muy buenas chicas y chicos vamos a probar un juego nuevo ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué me contáis? ¿Sotos los mismos? ¡Wow! ¡Chau! 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 Guau, que buena pinta tiene Lo que pasa es que la música está super hiper mega alta Espérate Vamos a Es que no puedo hacerlo Si no Vale O sea, como una pinta, ¿no? Me gusta poder verlo de frente Es que está muy, muy oscuro Vale, perímetro Vale, está muy bien ambientado ¡Ah, tengo esta mina! ¡Ah, qué guapo! Mirad, 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 mirad Qué mar más bonito De iluminación, digo Vale No tengo La llave para abrirla Nada Vale No tengo Gua, me encanta Me chifla, me chifla Eh, no había una luz ahí Ah, vale, que es mi puntero el ratón, ¿no? Ah, pues no, una luna Que se esconde Hola, Uri, pendejo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acabo de empezar ¿Quieres que hagamos la prueba del otro día? Y lo grabó por Discord y lo vemos juntos En vez de estar por aquí, hace emisión Es que hacer las dos cosas, o sea, emitir también en... En Discord, tal vez que en Twitch, no es recomendable Porque lo puedo petar todo Ya estoy probando otra demo, pero de los mismos desarrolladores He visto que tienen un par de juegos más Y ya que me quedé muy a gusto Con el primer juego ¿Cómo se hace el constipado, Uri? Ah, coño, que tengo... Gua, vaya No puedo tener vista de primera persona, por ejemplo No sé, a ver ¿Qué coño es esto? ¿Qué cojones ha sucedido aquí? Vale, perfecto Tengo una mochila permanentemente Bien, un poco mejor Me alegro He llegado a la isla hoy Dice que las olas lo han puesto enfermo Entonces tiene que trabajar como mantenimiento... Ah, vale Haciendo un mantenimiento al faro Entonces yo tengo un lugar para estar muy cómodo, muy bonito En esta isla Y la paga es buena ¿Qué más podría pedir? No, espera, espera Ah, Steven's notebook Ah, vale La sal del océano Ah, vale La sal del aire oceánico Es que no sé muy bien lo que está diciendo Sé que está hablando de los conectores de la batería Que da poder a la luz del faro Y aquí que es el loto hubkip Acupleo A few guys came Como van a decir They had to install El griego O sea, dice que un grupo de jóvenes Fueron a hablar con él Le instalaron una puerta de seguridad en su área Y ahí la parkedbelt en la hastá Hoy el griego Vale, que sé que todo es muy extraño para él No lo sé Introducir muy bien, tengo que asignar Ok, creo que se están diciendo Que le han puesto algún tipo de vacuna Que se ve que hay unos mosquitos en la isla Que le pueden traer muchos efectos adversos Algo así es lo que he entendido Ojo, cuidado, que es mi... Me gusta muy... Wow, mira que... Que pedazo de zona Quiero hacer una foto Ah no, no es una luna, es el faro Claro, ahora acabo de darme cuenta Tío Vaya Vale, me darán más estamina Vale, first aid O sea que... Es una gasa para ayudarme cuando me hieran No hay milímetros, ¿ya está? Vale, a ver, parece que esto es el mecanismo que me abre la puerta Puerta, pero que hay alguien que ha quitado la batería Que no va a poder pasar O sea que no encuentre la batería O una forma diferente de entrar La musiquita ya te pone en tensión Me gusta el aspecto que tiene No hay milímetros, no hay milímetros Y a ver... Mira, no hay milímetros Te verás Y a ver... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Quiero entrar, quiero ver qué pasa. Ah, amigo, aquí hay algo. Ah, la llave de un padlock. A ver si es la llave de la cerradura de aquí. ¿Qué habrá pasado aquí? Mira, Uri, mira qué bonito. Este tipo de ambientación y de color, de iluminación, me recuerda a la película La Niebla de Carpenter, que es muy buena. No me gusta que me pongan la estamina. Ya sé que es para que se parezca más a la vida natural, pero... O sea, la vida real, que diga. Bueno, ya se ha entendido. Guau, nos vamos al faro. Siempre he querido vivir en un faro, pero mantenerlo también es complicado. Y si te vienes a atacar, ya me dirás... Guau, guau, ¿eh? ¿En serio? Tengo que bajar las escaleras. Pues vale, ¿eh? Vivir aquí de noche, no sé yo, ¿eh? No es seguro. Ah, vale. Esto se puede combinar para crear... Mira qué bien. Hay algo más, me pareció. No lo sé. Vale, pues entonces... Si tengo... Tanta munición... Es porque habrá algo por aquí esperando, verás tú. Casi que, aunque me gusta ir con luz, me molesta, la verdad, ¿eh? ¿Hay algo ahí? Mira, hay algo ahí. Eh. One in. Pero no vienta. Ostras, mira y desaparece, ¿eh? Vale, por lo que sea, estábamos... Eh... Investigando algún tipo de... No medicación. Ah, eso me recuerda mucho a Umbrella, básicamente. Están haciendo experimentos. Por fortuna no son cuatro a la vez. Que si no... Sería una gran jodienda. Este está... Muy preparado. Míralo como camino. Míralo como camino. Hostia. Míralo como camino. Míralo como camino. ¿Qué es eso de ahí? ¿No puedo pasar ahí o qué? No. Míralo como camino. Voy a ver si puedo andar de alguna manera, pues. Bien, puedo cerrar. Genial, me gusta cerrar. Hay algo ahí moviéndose, eh. Sí, mira, mira, mira. Ahí hay algo. Ah, pues, ¿puedo...? Ah, no. ¿Para allá, hombre? ¿Qué es lo que pasa? Pues encabezadme. Hola, ¿qué juegas? Hola, Ida, haces una demo de un juego. Luego te la paso si quieres para que la pruebes. Pero bueno, está en el título. A ver, están hablando de que fue un día muy laborioso y de que la compañía ordenó a todas las personas que estaban en la isla que se vacunaran. Sí, bueno, dice... El doctor dice que los mosquitos que hay en esta isla pueden traer muchas enfermedades. Mentira. No sé, o sea, no puedo traducir muy bien lo que estaba diciendo, pero básicamente el doctor le ha estado insistiendo mucho. Él no quería ponérselo, pero mira, al final. Vale, yo no sé qué narices es lo que está pasando, pero que... Sí, bueno, que va a llamar al doctor para ver qué coño está pasando. Se lo mataré para acá. Entonces, ellos han sido encerrados para pasar la cuarentena en el faro. Sé que el maldito doctor no ha querido verles. Entonces, Kyle ha atacado a Ben. ¡Uy, ha hecho lo que ha hecho en el vestuario de Container Outside! ¡Hostia! Que los ha encerrado dentro del contenedor que hay ahí fuera, claro. Por eso estamos escuchando ruidos. Entonces, bueno, la lámpara de luz del lighthouse, o sea, del faro, ya no tiene batería. Se acabó la batería. Entonces, tiene que buscar una manera de reemplazar la batería y a saber dónde narices estará. No me gusta el ruido que estoy escuchando, pero bueno. Me pasé ayer en Outlast y no era muy fan de juegos de terror, pero me hizo cambiar tu opinión. Es que ese pedazo de juego tiene unos sustos muy bien paridos y además... ¿Te has pasado el DLC, eh? Porque el DLC te va a dejar muy... Es muy bueno. Muy, muy bueno. Pero... Ese... ¡Wow, eh! A mí me impresionó muchísimo. Que hay dos chicos que lo han jugado y han dicho... Es que ahora entiendo por qué no me acordaba del juego. Y es que normal. A ver, no me gusta... ¡Ay, mierda! Los jugadores de horror son buenos. Hay algunos muy, muy buenos. No es simplemente encontrarlos. O sea, darle... Oportunidad. Porque hay todos los que no son tan buenos, pero hay otros que te pueden llamar mucho la atención. Y hay otros que... Al principio parecía que no, pero luego te pueden entusiasmar. Y hay juegos de mierda son mierda. Es que... Yo tengo buena mierda. Te puedo... Te puedo ir recomendando cositas chelas. A ver, maldita sea. Ven, tiene la llave del... Bueno, del encasillero donde está la... La escopeta. ¿Qué es lo que tiene? Este es el container with the rest of the monsters. ¡Hostia! Él está encerrado en el contenedor con los otros monstruos. ¿Por qué no mire su cuerpo antes de encerrarlo con el resto de las criaturas o las cosas? Por favor, Dios. Ayúdanos. Ayúdanos a todos. Bueno. Quiero comprar el 2. Pero dicen que da mucha frustración. La verdad, no me quiero complicar mucho. A ver, el 2... Yo lo dejé a la mitad. Porque me gusta mucho. Y lo... En algún momento lo jugaré. ¿Vale? Pero no es. Ni por asomo como el primero. A mi gusto, me gusta mucho. Esa sensación apremiante de que estás dentro de un... De un hospital mental. ¿Vale? El otro sucede en una isla. Es otro tipo de historia. Por eso ahora están preparando el Trials. Creo que es. O el otro. Hay uno que están preparando. Que vuelve a ser encerrados dentro de una casa. O una fábrica. Que eso ya me gusta más. Me da peor sensación. Pero este juego estesa mucho el Outlast. Me estesa más que me siguen a que salgan de un rincón oscuro. Entonces parece que hay combate. Y combate entre todos, creo. También. No sé. No sé. He visto los vídeos. Pero sé poquito. Hasta que nos hagan. El Outlast 1 tiene una pedazo de historia también. Está muy bien. Y es muy estresante que te estén siguiendo todo el rato. Sí. Hay gente que se ha hecho un gameplay en plan una hora. ¿Qué dices? ¿Cómo coño te lo pasas en una hora? La versión hardcore, eh. La que si te pegan un par de toques sale muy buena. Vale, aquí están los dos barracones. Vamos a ver si... No. Bueno, da igual. Más o menos estoy gastando seis por monstruos. Vale. Y creo que por fortuna nos van dejando bastante... Pentori es full, no. ¿Cómo estoy de vida? Y esto... Casi yo no... Buscar... No sé si lo puedo usar o no, eh. O sea, yo no sé si la voy a usar más. El dos por lo que leí no puedes ni esconderte. Puedes esconderte pero es complicadito. Pero sí que lo he llegado a hacer. O sea, en dificultad difícil lo único que cambia es que hacen más daño. En dificultad súper difícil de una o de dos te pueden tumbar. Y ya tienes que... O sea, no hay... No hay slots de guardados. Solamente están los guardados que... Que te hace el propio juego cuando pasas X lugar. Creo que no hay batería. O hay pocas baterías. Pero yo diría que no hay. Si quieres te paso el gameplay y lo miras tú mismo. Pero vas a flipar. O sea, que necesito encontrar algo. Mira, voy a guardar. Luego, como me arrepienta, verás. A ver. ¿Cómo lo...? Ah, vale. De momento voy a guardar esto. Pero yo creo que lo voy a necesitar, eh. De momento voy a guardar esto. ¿Qué coño se abre? A mí que si nunca me atrapaba Ni casi no me escondiera Era muy fácil esquivar al enemigo En el primero, me estás contando, tío Ellos dicen que te campean cerca De donde te escondes Y siempre abren donde estás escondido Pues a ver Es que depende Puede ser que tengas la mala suerte Que te hayan visto o escuchado Ya tengo que jugué Pero lo dejé a la mitad Y también había algún momento Que era complicado Vale, eso es una vieja Cinta Puedo intentar recuperarla Hay corpus de bufo, no veo Vale, tengo que encontrar La llave en uno de los cuerpos Tengo el gameplay por ahí guardado Si lo quieres mirar Pero pídatelo si quieres En oferta Es que no sé si te va a gustar tanto Te vas a dar cuenta Que es muy diferente Al primero Puede que lo ames o no Pero a mí El único fue el primero Y ese es el de más Que bueno Puedo guardar con eso Bien, bien, bien Vale Entonces Vengo aquí No sé qué hacer con esto Cuidado Es que no sé No sé qué narices Tiene que abrir La verdad No sé si es que Tiene que mover esto No No sé Jueganlos en directo Y olvidaste Abandonado Y volviste a abandonar Fallout A ver Voy entrando Para hacerme El tablero Pero lo tengo bastante cuidado Porque voy haciendo Otras cosas Sí Sí Espérate A ver Out El niño quiere ver Cómo es Outlast 2 Outlast 2 Instalar Qué cabrón Tío En serio Tengo que pasar miedo Otra vez 41 minutos Pero si lo juego Será poco rato No quiero Pasar Muchos sustos Yo sí Jaja Yo sí el qué Tranqui Juego cuando quieras Me lo dice ahora Que ya lo estoy descargando ¿Sabes? Joder A ver lo que podríamos hacer Claro Es que no me vas a decir Nada tío Si no te diría Voy a hacer la mission A través del discord Que así Capto lo que digáis Y me hacéis compañía Pero como no hablas Apenas No me vas a pegar Critos en la oreja Porque no te vas a asustar No decía para hoy Sino algún directo Ah amigo Yo lo he entendido En plan Venga Hoy Pues lo pauso Pero Si quieres A ver Te puedo pasar El gameplay Y ves más o menos Como es No El niño quiere Que me pegue un susto Es que No está mal Pero Una cosa es El ambiente Es lo que te he comentado Antes Me gusta más El ambiente opresivo Dentro de una institución mental Que eso da muchísimo más miedo Que en un pueblo Que también da mal rollo Pero no es lo mismo Y da mal rollo Porque te están persiguiendo Y hay uno que Especialmente Que Es muy por culera Me recuerda un poco Al Al Pyramid Head En el sentido De que te está siguiendo A munición Vale Eh Que ya no estoy descargando Nada Vale A ver Tengo que acercarme Al Pero Que pasa Si he dejado De descargar Veré Veré A ver Espérate Si Y entonces ¿Por qué me va A trompir con él ahora? Y si me lo llegas a pedir antes ¿Qué es esto? Coño Y eso no lo había visto Coño Pero si es una especie De ratanat La lástima es que Eh Hola No puedo ver bien su cara Si Mira Es una especie De vampiro De WTF 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 ¿Qué coño? Pero este no estaba aquí antes Que yo recuerde ¡Hala! Y es que aunque esto Lo ponga ahí Esa cosa va a salir A ver El desarrollador Sabe hacer juegos de miedo ¿Eh? ¿Qué es que juguemos A algo juntos? Me da mal rollo Porque van a empezar A salir aquí No sé No sé Que es lo que no estén Dos seguros Y tal vez más Vale Tengo que encontrar Una palanca o algo Para abrirla Encima Mandar huevos Tener que venir aquí A abrir esa puerta Que sabemos Que hay algo Que no queremos ver Pero bueno Como este está Preparado Para Estas circunstancias Hostia ¿Dónde está? No es necesario Hmm No sé por qué Ahora me va un poco Así Me iba bien Perdón Si me corto el audio De los headsets Decías algo Te preguntaba Que si querías jugar Algo Alá Porque me va así Tío O sea que He dejado de Instalar Pero En el momento En que Empiezo a instalar algo Es como que El sistema Ha dicho Y se queda ahí Como medio Renqueante No lo entiendo Vale Aquí no hay Nada ¿Dónde está Lo que necesito Tío? No me digas Que tengo que abrir Aquella zona Sí o sí Esto no se puede abrir Realmente Lo único que tengo No se mueve Ah ya no se mueve El cabrito No se mueve Que mal rollo De bicho Tío No me Esto no me sirve Para ganar Nada Aquí he venido Antes a mirar No hay nada Vale Esta es la Espera Yo he copido Lo que había aquí ¿No? El bandaje Tengo que ir Aquí Por huevo Ah También quería saber Este día es el Skyrim Ahora que pienso He estado estos días pensando Skyrim también es Muy No Aquí no Me pierdo No No era aquí donde quería ir A la otra La de al lado Aquí Y además Me puedo cerrar la puerta Así que Pero ¿Por qué me va así? Tío Voy a tener que Cerrar y abrir Lo que No entiendo Porque me va Ahora tan La Me parece bien Pero de dos Que podemos Una duda ¿En los dos? ¿En personajes del uno? No Que me quedé con la duda De que pasó con algunos No No se ve Pero La duda es De con quién Por ejemplo Hay un mod Que se puede instalar Para que Sea cooperativo El Skyrim Lo podríamos probar Y das Si te parece Porque como funcione Hemos triunfado Un Skyrim cooperativo Y además Y además con Con la multitud De mods Que se le pueden poner Las texturas Hay incluso Una cadena De emisiones Que son nuevas Directamente Las han creado Están en inglés No las puede jugar aún Pero se ve Que están muy bien Si lo tengo El caníbal El caníbal Ah Pero ese Nos lo cargamos Al final Creo No Me parecería bien Tengo el Special Edition Yo tengo el normal Creo Luego lo miro A ver cuál es el que tengo Espera Te lo voy a mirar ahora Skyrim Tengo que mirar El addon este Que hace Que hace Que puedas jugar No Tengo el Elder Scroll Normal de toda la vida El Special Edition Lo que hace Es Mejorar Los Los gráficos Que yo sepa Por lo que me dijeron No tiene Mucho más ¿No? A ver Voy a buscar Skyrim Special Edition Y Skyrim Universal Y mira Es que se ha ganado Cosita Pero Skyrim No puedo decir La frase aquí El último El que piensa Que puede ser Su mujer ¿Cómo? No puedo decir El que piensa Ah Pero ese es El Ese es El Ese es El sastre No sé Si sea La misma Versión A ver En principio Tiene que ser La misma Versión Entre comillas Quiero decir Este Voy a ver Que tiene A ver El lugar No Al aniversario Incluye El juego Y los complementos Así como Nuevas características Gráficos Y efectos Renovados Rayos Crepusculares Volumétricos Reflejos En tiempo real Profundidad De campo Dinámica Y mucho más Vale Y lleva Todo el poder De los mods A PC Nuevas misiones Entornos Personajes Diálogos Armaduras Y armas Entre otras Muchas cosas Con los mods Transferencia No tiene límites Pero si ya Había gente Que se podría Mods Se me está juntando Skyrim Special Editing Kettingkit Is a freedom Noble Editor That allows You to Afinar Vas a hacer Que me lo compre Skyrim Anniversary No Space Son 40 Son 40 Ya podría estar Un poquito Más Baratillo Estoy viendo El original Y el remaster Lo que pasa Es que hay Nuevas misiones Y todo el rollo Entonces Si es cierto Tengo el otro También No sé si es la misma Versión En otra cuenta Así que eso es la otra Es que O bien Podríamos probar A ver Cómo funciona Jugar Con diferentes Versiones Skyrim Anniversary Es que A ver Aquí me dice Skyrim Anniversary Upgrade Skyrim Special Es un Pack Que tiene Este pack Tío A ver Este El Anniversary Upgrade Upgrade Son 20 20 40 60 Ya bueno A ver Desde el pack Que me da esto Anniversary A ver Vale Contenido nuevo Y existente En el club de creación Con misiones Mazmorra Febre Armas Hechizos Y mucho más Con las creaciones De los jugadores Hay mucho más Por descubrir Debes tener Skyrim Special Edition Para acceder A ese contenido O sea Ya no Podemos O sea Se modificaría De otra manera Los addons Porque tú tienes addons Imagino Creo Pero no serán compatibles Tengo otra cuenta Con los primeros juegos Del 2011 Esos que tienen No Yo tengo el básico De toda la vida Pero si no Me 50 Espérate Me tiro a la piscina O qué Venga Me tiro a la piscina Va Ya está No Si Skyrim Anniversary Que sería el pack ¿Verdad? Skyrim Anniversary Es El Skyrim Spatial Y el Upgrade Me lo instalo Y jugamos Ya está Venga Pero Tenemos que ver Si Podemos meterle El addon Del Coop A esta versión Hola César Está muy caro Ahora Baja más En oferta Ya No sé ¿Cómo que no se ha complicado? Ah Que a lo mejor Tengo que pasarme A través del dinero Porque lo guardé Claro Es verdad Guardé el dinero En la bucha Tengo que sacarlo Hola Hola César Y ya O no usas otras páginas Como Insta Antes Las usaba Pero Desde que sacaron Lo del Bueno Me esperaré A ver Miraré A ver si hacer una ofertilla Si no me lo compraré Espérate Déjame mirar Es que me apetece mucho Jugar a Skyrim Pero con alguien Es que tengo Tengo que investigar Si el mod De cooperación Puede funcionar Con ese Skyrim Y entonces Si que podríamos Y me lo pillaría Y ya está De una Creo Es la que son En España ¿No? Acaso Puro G2A Eh 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 He usado Algunas Páginas Pero Como Sacaron Lo del De la tienda De puntos De Steam Pues me gusta Más Comprarme Las cosas Aquí Y así Tener Puntitos Para comprarme Las cosas Es muy Fique en eso ¿Vale? Sí Vale Esto Es para ¿Qué? Me supone Que es Ah No Me pareció Ver algo Pero No No Mira Lo voy a quitar Porque No sé Por qué Desde que Puse A instalar Eso Se le ha ido La pelota Tío No sé Si Darlo De alta Otra vez O Probar Otra cosa Ya que Estamos Me hubiera gustado Mucho Probarlo La verdad Es que Me estaba Gustando Mucho Pero Yo qué sé Por qué Me está Yendo Ahora Sí A ver Tengo puesto El ventilador Sí Espera Os voy a poner Un gatito Que estoy diciendo Que poner Bueno Gatito A ver Seleccionar Borrar Voy a mirar Un momento A ver Mod 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 Coop Skyrim It's Finally Happening Say Multiplier Just Got A few Aquí Está En Contact Bueno Ahí está Quiero ver Qué dicen Aceptar Vale Dice Que En su mayoría Realmente Funciona Ningún ha sido Tan imbecioso Como el mod Cooperativo Skyrim Together Reborn Su objetivo Es que Entre 2 Y 8 Jugadores Corran En el mismo Juego Completen Las mismas Misiones Y luchen Contra Los mismos Monstruos Se lanzó La semana Pasada No está Exento De problemas Iniciales En su mayor Parte Funciona Lo que Permite A los Jugadores Saltar Al mismo Mundo Y Sincronizar Todas Sus Opciones Y Progresos Aquí hay un vídeo En el equipo Del desarrollo Bla 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 Si desea probarlo Bla 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 Es mucho más fácil De lo que Había pensado Especialmente El último Y Todo lo que Necesito Hacer Es esperar Hasta que Termine La introducción Y luego Presionar El botón Conectar Para no ser Un servidor Dicen Que lo ideal Sería probar Esto Con 2 A 8 Jugadores Pero hay margen Para mucho Más Que eso Que Hemos Tengo Prueba De estrés En las que 25 Jugadores Están En el mismo Mapa Al mismo Tiempo Guau Necesitarás Ah Mira Si deseas Instalar el mod Necesitarás Las últimas Versiones De la edición Especial O la edición De aniversario Luego diríjase Aquí Para la descarga Fíjate Ya sabemos Edición especial O edición De aniversario Y yo La que me Estaba mirando Era A ver Skyrim Yo casi siempre Compro en ofertas Las veces que compré Salida a los 15 días Bajo un 20% O un 30% Es lo más recomendado Es comprar en oferta Lo sé Pero en el momento Que tienes ganas De jugar con alguien Es como O a lo mejor Hay algún juego Que te pica mucho Y dices Me lo compro Pero ya ¿Sabes? Espera Skyrim Voy a ver Aquí me dice La edición Claro Edición especial Lo edición De aniversario Que es esta Aquí La que yo había visto Que puede ser Que igual Aunque te lo compres Te dé error Pero como Hay mods Y tal Para probar Estoy mirando Una cosa A ver Esto Aquí Pero claro Tendría que ponérmelo A A A instalar Ya ¿Sabes? Y no sé Cuánto tiempo Me trata de instalar Skyrim A ver Cuenta Compra Skyrim Blalalala Tío Moraría Mucho Que Más gente Lo tuviera Y pudiéramos Jugar juntos Yo tengo Especial No me animé Al aniversario Pero ya tengo 100% de logros Y no pensaba Jugar más Ya Pero luego Al final Encuentras Alguien Que dice Venga Vamos a jugar Juntos Y dices Bueno Venga va Vamos a sacarnos Esos logros Que nos faltan Que nos faltan Ah mira Se me instala En 7 minutos Digo Digo se me instala En 7 minutos Venga Venga Pues A ver Mira Te voy a pasar Nexus Mods Te voy a pasar Por Discord ¿Dónde lo pongo En Discord? Ah bueno En noticias En noticias De VJ Pongo esto Pongo esto Y hago un Dash Venga Hostia Cesar Ojalá lo tuvieras Vale Entonces Voy a seguir Mientras se instala Voy a seguir Probando juegos Este si que me hubiera gustado Acabar de probarlo Pero no se porque Me va tan Ahora Me va a hacer un poco Vamos a probar El color que vino Del espacio Lo primero Lo voy a captar En el OBS Y luego Le vamos a echar narices Captura del juego Tal Tal A ver Se lo pilla Lo voy a tener Que pillar Como ventana Entonces Espera Espera No Que guapo El color que vino Del espacio Que encima Tiene que ser violeta Ojo eh Espera Clásifiel 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 Estudias No, no Pilla Ah no Calla Game Clásifiel Estudias A ver Yo tengo Uy Humillando al pobre A mi en una hora No, no A ver Yo que se Me dice esto Pero a lo mejor Me dice Que va a tardar más Sabes Yo también soy pobre Lo que pasa Es que a veces Bueno Pues me quema Y hay cosas Que son para mi Más importantes Que otras Ya ves Que juego es El Skyrim Cesar Pero tiene que ser O la La versión de aniversario O la versión especial No la base Hay una Eh Partiendo de que hay una Versión del Skyrim Que han hecho En la que puedes Meter mods Esa Eh Estaría bien Para empezar Si no te quieres liar A pillarte la otra Hay un pack ahora Que te cuesta 50 Que es una pasta Pero bueno Tienes las dos Eh El juego Bueno El juego que te estoy comentando A ver Espérate Que Es que te lo voy a mirar Skyrim Lo que Solo falta que me pese En el PC Portátil Pero bueno A ver Déjame ver Solo tengo 30 MB Y no fibra óptica Necesito cambiar Pero gente de internet Ya sabe Es una pasta Es Ojo Cuidado Ah Que pensaba Que me estabas hablando Del Skyrim Perdona César César Píllate El Skyrim Versión Súper chula En oferta Cuando salga Y te vienes con nosotros A ver Play Play Other Classified Stories Games Mmm De Tom Of Mirka Osea que hay más Vale Entonces Le he picado Quiero ver El enlace A ese juego A ver Está en inglés Claro Pero bueno Está por 4 euros Bueno Vale Vamos a ver Que hace Este Settings Vale Lo vamos a poner Así Game volume A ver Que quiero Vale Bueno Tampoco está tan mal No No los cocho tan alto Ahora mismo Controles Del Guas de toda la vida Front No sé lo que es Front Jump Zoom Fire Reload Use Extaminar Saku Que debe ser Front Back Si sale una oferta Otra vez lo haré Seguro que sí Espero Si no funciona Multi Igual tienes Tres horas Para regresar El juego Si no lo quieres Vale Gracias Present day Osea El día presente Muchos niños Seven children Have begun to disappear From this small town In this small town Vale Que las últimas Semanas Han habido Muchos niños Que han desaparecido De esta pequeña ciudad Daniel Moore Está preparando Is getting ready To close the local bar In Vale Osea que Daniel Moore Está preparándose Para cerrar Su Su bar local Cuando Bobby Un Un niño De allí Un niño local También Osea Niño de la zona Who is in Ah vale Entra rápidamente El niño El niño empieza A explicar Algo Sobre su padre ¿Vale? ¿Vale? Osea que su padre Se ha vuelto Extraño Que hace cosas Que le están asustando Entonces Pensando acerca De los eventos Pasados Las cosas que han pasado Daniel Calma al niño Y Le dice Que se espere En el bar Mientras Él va A la casa De su padre Bueno This game does not have a safe game theaters You can complete it In 10-15 minutes Vale Vale Osea no podremos guardar Y en 10-15 minutos Se Acaba la demo Entonces Vamos a ver Que pasa Fue un tío de un negro ¿Eh? Vuelve en 10 minutos Vale Hola What the fuck Vale Esta es la casa Vale No No puedo salir de aquí La casa es enorme Me encanta Bueno Me encanta Pero claro Pizza 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 Ojo, cuidado, un huevo, chaval Más rollo Vale, tengo que encontrar otro que va aquí Vale, no tengo flashlights Interna Mantunquillas Cerveza Vale, algo lo está bloqueando O sea Ahora vamos a ver vainas Con personas ¿Cómo? ¿Esto qué es? Ah, vale, tengo Vale, genial A ver, va tan así de la trompicón es porque estoy descargando, eh Si no sería más fluido esto Ah, es incómodo, tío Con la 1 No, tío Bueno Lo dejamos por el templo así, eh Tiempo para morir, time to die Vale Vale, he cogido el otro token que estaba aquí No sé qué banana decía Sí, vale Me puedo meter por ahí abajo Entonces primero voy a acabar de mirar Esto Esto O sea, no he podido dormir mucho estas pasadas noches Creo que está hablando de un meteorito Que ha caído en su propiedad hace dos semanas Entonces nadie lo quiere comprar Bueno, creo que pensaba que iba a tener un precio Un buen precio para él Pero que solamente Le está haciendo O sea, le está pagando a base de tener muchas necesitas Y darle Es que no sé si se está diciendo Vale, ya tengo el Skyrim Por what she's sick Vas a ser case of anemia ¿Cómo? Ah, vale Que ha tenido que visitar mucho al doctor Le ha tenido que pagar mucho Porque Está diciendo que tiene un severo caso de anemia Es lo único que le ha traído Este meteorito que ha caído She doesn't believe me O sea, ella no me cree Cuando yo le explico I eat like a buffalo O sea, que Ha comido algo Bueno, que él ha comido algo parecido al búfalo O ha comido búfalo directamente ¿Qué? And she always gives me that look As I see Suspectacular No lo estoy entendiendo muy bien Pero dice que está enviando a Bobby siempre a la ciudad Cada semana Para que le traiga muchas medicinas y comida Porque siempre está hambriento últimamente Muy insaciable Desde que cayó aquí el meteorito Pero qué bonito Es bonito Es bonito Pero ya sé que da mal rollo Tienes de la puerta Eh... Esto Aquí Pero si te he puesto esto Ah, vale Amigo O sea, voy a poner solo un día Vale Con razón ¿Qué? ¿Qué demonios es esto? O sea, es el padre, tío Se ha reventado la cabeza, chaval O sea, qué es lo que has hecho ¿Qué ha pasado aquí? Qué guapo O sea, muy bien hecho Pero... Ya se comienza a asustar Ja, ja, ja De momento le he dicho Hostia, qué pasada ¿Vale? No pega ningún grito Que te quede clarito Eh... Dios, perdóname Oh, dulce madre Madre de Cristo Eh... Half-mer-sion Míos, atemperate Mí I don't know 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 ¿Cómo? Que yo no quería Tomar las vidas De esos niños ¿Qué? O sea, yo he sido Eh... Arrebatado Por el demonio O sea, me ha presionado El demonio And I dragged my body down That road Vale, o sea, eres... Eh... El demonio ha... Ha arrastrado mi cuerpo Por la carretera Puede ser That road And I put me in the path Of those two girls Y me puso en el camino De esas dos chicas And I took my hands And I took my hands From within And made me drag Those two All the way Back here Uy, yo no sé Si está diciendo Que se ha cargado A dos chavalas ¿Eh? I've looked at them In the bathroom And stairs I've been trying to fit... O sea, he intentado El demonio loco Algo que me dé Indicación Por favor Me gusta esto Está haciendo muy guapo Pero... Vale, al final Ha dicho No, no, no quiero... Amigo ¿Qué te observes que hay? Vale ¿Será que puede abrir La puerta de arriba? Aquí hay sangre Hmm A meterle que es un key Fue a safe Se ve la puerta Donde entraste Ja, ja, ja A ver No No Tengo... No, no la puedo usar No Vale Tengo stamina también Con lo poco que me gusta La stamina, tío No puedo abrir nada, tío Vale No hay forma de abrir La puerta Con esas cosas Ahí Qué pedazo de casa Ya me gustaría Meter una casa Sin duda Es que arriba No hay nada más Que pueda abrir aquí La verdad Esto no tiene cerradura Tampoco 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 No me da la opción O sea Tiene que ser En algún otro lugar Esto ya lo hemos leído Antes Creo, eh Sí Es que lo único que me queda es esto de aquí Pero Listo Ya volví Ya lo tengo Dame un momento Que quiero saber Qué pasa con esto No hay salvada Así que Voy a ver Si hay Información Sobre Este juego Página Punto de encuentro Hola Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido Bueno Bienvenidos a todos Y gracias por pasaros Si no lo dije antes No hay ninguna guía Me cago en Hay discusiones Dime que discusiones Controller Book obligatorio En No ¿Qué le tengo que meter aquí, tío? No No tengo nada que A ver Hay algo que me diga No Cero Dos Porque son dos personas No Tendría que haber Algo que me diga Una pista O Si no A las malas Me voy a ver Un gameplay De alguien Para podérmelo pasar Luego Porque yo quiero saber Qué pasa aquí Y No hay nada aquí Que pueda abrir Está esto Perdón Y ese ¿Este juego ¿Qué tal? Es una demo También Estoy mirándola Hay un par De demos Wapis Wapis A ver Graphic Control Prone No sé lo que es Prone Vale Usi Item 2 Yo qué sé Y si hago No Es que no tengo Ni 2 Ni 3 Ni 5 Ni 5 Ni 6 Solo tengo Este Solo tengo este Gracias ¿Para cuándo le sigues Alvisage? Me he puesto Mujajajaja Pues ayer estaba pensando En que podría jugar Alvisage Pero retransmitiéndolo En Discord Para Que la gente Me haga compañía Y se asusten Conmigo Casi no me siento Tan sola Y escucho Muchos gritos De miedo Wajajaja Hostia Mira como se ve Si utilizo esto Que grande Como en una peli Antigua La cosa es que No sé Qué hacer aquí Tío Si no sé Qué hacer Cojo Y me voy A otra cosa Malipusa Lo que tengo Es por Lo que tengo Y ya Pero Es que No estás Haciendo Nada Para Petarlo Y tengo Una Qué bonito Tengo Una Maldita Llave Que no sé Cómo Usar Ni en dónde Qué susto Guay Gracias Ida Cuatro meses Ya Cómo que Ahora sí Me da la tarjeta No es con el Prime Dime que usas La suscripción Del Prime Me ha pegado Un susto Y eso Que es la música Del Halo Que la adoro Totalmente Muchas gracias Había Algo aquí Me pareció No uso Claro que no uso Spray Encima me estás pagando Hostia Qué vergüenza Tío Muchas gracias Pero es dinero Es dinero Tío Gracias a vosotros Puedo comer Vale Pero Me da cosita Tío Hola Es que me sorprende Sabes Que Que alguien Se suscriba A mí Y me pague Por eso Es como Que dices Y yo no hago nada Pero que quiero entrar De alguna manera Vete Al cuerno Un carajen Mira Lo voy a dejar Vale No puedo pasar por aquí Es que no puedo pasar por aquí No sé lo que hacer Tengo que ver un gameplay Es que no No entiendo No entiendo lo que tengo que hacer No hay nada aquí Que me diga Puedes abrirlo Con una llave No puedes abrirlo De otra manera Y me estoy desesperando Un poco ¿Sabes? Porque El 2 A ver Hace Recruit Es lo mismo que esto Espera Amigo ¿Veis esto que se ha puesto Más 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 abajo No No Tampoco Me cago en Me cago en Me cago en Me había ilusionado Para nada Tierra mierda Tío Pues nada Lo dejo Me voy al Skyrim Pero tenemos que ver bien Cómo se hace ¿Eh? Lo que pasaba No me dejaba pagar Con tarjeta Twitch Antes me daba error La puerta que está Al lado de la salida Dice que la puedes abrir Con algunos golpes Sí Pero mira ¿Cómo lo hago Para darle De hostias ¿Vale? Ese es el zoom Y esto Mira Si lo tal ¿Ves? No Settings Controls Fire Solamente Esto No sé lo que es Prone ¿Vale? Ah bueno Lo acabamos de ver ¿Eh? Crouch y Prone Es como ponerse Más abajo Aún Jump Zoom Fire Es que no puedo Si tuviera ¿Ves? Es que no Esto es un adema De 10-15 minutos Con lo cual Y esto Y esto Y esto Tiene que ver Tiene que haber algo aquí Pero no sé lo que es Una llave Metallica For a safe Y Ah es verdad Voy a ver Si aquí Hay alguna Alguna pista Aquí Last night Bla 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 No Es que no No me dice nada Interesante Eso no me da ni fechas Ni nada Con lo cual No entiendo Que fecha Tengo que Eh Nada pero tampoco Puedo cerrar Ni nada Lo único que me falta Es esto Pero yo debería Tener alguna Pista Sobre que es Lo que necesito Dos niños No entiendo No entiendo Que tengo que estar aquí Y el ¿Cuál es el código Tío? Es que Pueden haber 300.000 Códigos Y ni siquiera sé Si buscando Se me va a abrir algo ¿Sabes? No tengo ni idea Esperate Lo voy a buscar A las malas En En internet Esto Código Código De la caja En el Pacement ¿Cuál es el código Para la caja? No sé si es una Caja fuerte Ojo Ah no Esto es otra cosa ¿Para qué me busca esto? ¿Dónde está el código La foto No No Combinación de la caja Por el Defección No No Bien Play PC De 17 minutos Así ya nos lo sacamos Si hay algo que no haya visto Os leo un momento por favor Me va un poquito mal El youtube no se que ha pasado Pero me estaba yendo bastante mal Y como que se me quedaba acabado el pc Todo el rato y yo me he quedado que Antes Esperate Aún no se me descarga No se que le pase a mi internet Antes descargaba el tip de rápido También lo que puedes hacer es reiniciar A ver si a lo mejor se le va la pájara Pero ya sabes como es el tip Y jugaremos con algún rol en concreto Uy lo que quieras dime Que quieres establecer Soy el de la support timeout A mi me lo estas diciendo Timeout Que No lo das Con arena Si juraba que te había visto por acá Ah Que monos Que monos Me quedaba flipando Esperate Estoy intentando que se me cargue Y está hablando Y yo busco esta información Por favor cargate Que te pasa youtube Que tampoco O sea No estoy haciendo nada Raro ¿Ves? Espera No se que le paso al youtube Que se está yendo No morre Carga hombre Carga Es lo único que quiero Esa A lo mejor Que paz Que ni siquiera Podamos tener Ese código Porque tengamos que hacer Otra cosa diferente Claro con rocas Siempre estoy Que mono Bec Que me viene a ver Me tope a Bec Con otra streamer Si Que bueno Claro Es que nos vamos Nos vamos turnando Y a veces Vemos a alguien Que está Haciendo stream De algo que nos llama la atención Y venga Vamos a saludar A veces Voy a ver a los chiquitos Pero Hay cosas Cuando son muy comerciales No No me gusta mucho Oye No se me está cargando La puñetera página De youtube Con lo cual No se que hacer No 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 puedo Youtube Me da muy mal No entiendo Que coño Tengo que hacer Con esta caja Si es que tengo que hacer Algo con la caja Porque a lo mejor Ni siquiera es aquí Lo que tengo Mira A esta no la puedo tocar Que tengo que hacer aquí Para acabar Y esto También Guau No la puedo coger Tío No No puedo cogerla No me deja Vale Ahora Se está cargando Hostia Tío No sé Que Estoy por decirle A alguien Que me mire Es igual Mira Ya mira El gameplay Se la va a tomar Por culo Perdón Vamos a mirar Lo del Skyrim Main menu Que te den Me hubiera gustado Poder acabar Saber que es lo que pasa Contigo Al igual Es que me queda Nada y menos Pero Entonces Nos venimos aquí Y vamos a mirar Esto Skyrim ¿Vale? Skyrim Juntos Renacidos Entonces Su proyecto Apasionante Creado A través del Trabajo Este juego No vale Nuestro objetivo Es crear una experiencia Cooperativa Para entre 2 y 8 jugadores No un MMO Pero hemos probado Con más de 70 jugadores Solo metimos Los últimos parches Special Edition Y Anniversary Edition Es decir Cualquier versión 1.6X Entonces Los jugadores Deben eliminar Reinstallación Antes de rigor Y descargar Nueva versión De Nexus Vale Necesito comenzar Un nuevo juego Después de que salgan A través de Tinder El Reborn Entonces Vamos a ver Porque yo soy Me voy a poner Nebiosa Verás tú Copiar enlace Nos veremos aquí Hace poco salió Ese mod Lo han estado Testeando Ay mierda Que me haga como El culo Esto es verdad No lo voy a poder Ver bien No sé si He reiniciado El equipo Porque No sé Qué me pasa Con YouTube Desde hoy Que Ya sé No sé Cuánto han sacado Se tiene que mirar Mira 8 de julio Del 22 Tampoco hace Tanto Tanto ¿Me dejas? ¿Me dejas tirar el silencio por favor? En Steam Ahora No sé Dejas Anniversario Edition No 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 Aniversario Upgrade Deja Otro Deja Deja Unicid Aniversario Upgrade Deja O Y versión sin en la plaza, la vN δεν funciona Game Pass y la plataforma en la pelota VR no funciona es el único que funciona en Steam si tienes que el mercado para que no se pilla la opción y tienes un listo si quieres verificar que tienes la versión aquí todo es lo que hay que hacer es seleccionar los propietarios, locales y verificar los integrados de los gamefiles. Si te han comprado el Aniversario Upgrade, hay una tabla de DLC, donde puedes desistir el Aniversario Upgrade. La razón por la que no recomiendo jugar con el Aniversario Upgrade es porque no recomiendo jugar con los modos para la mejor experiencia. Y el Aniversario Upgrade es básicamente una modback. Espera, espera, espera. Oferta 20 euros. ¿Qué me estás contando? De 20 euros a 50. ¿Cuándo te lo has comprado, tío? Pregunto por qué hace tiempo salió un mod de Fallout New Vegas Multi y estaba muy verde. Bueno, supongo que van... ¿De la misma compañía dices? ¿De los mismos? Ahora vamos a instalar Scram Together Reborn. En el Scram Together we had a special launcher. Esta vez esta la moda está hostada en Nexus. Y puedes download it con tu favorita mod manager. En este video te voy a mostrar cómo hacer eso con Vortex. Pero puedes usar Mod Organizer 2 si quieres. Así que la primera cosa que necesitas hacer es hacer Vortex. Y asegúrate de tener Scram Detected. Y luego puedes comenzar. Hay muchos tutoriales sobre esto online. Así que no te voy a compartir eso en este video. Luego puedes ir a la mod página de Scram Together. Que puedes encontrar en la descripción o en la wiki. Y luego puedes ir a Files. Ya tú tendrás que hacer tusadores de estos opos que puedes encontrar. Tampoco en este video. Tampoco en este video. Tampoco en este video. Tampoco en este video. Y luego puedes ir por Wiki en el Video. Que no te han dado la descripción. No hay. Y ahora tienes que verlo. Seguirá que hay una infección. Del video. Tampoco en este video. Y ahora que me acuerde yo ¿Cuál puse, tío? A ver A ver, ¿qué puede estar? Ahora me dirá que no No, mierda A ver, ¿qué es esto? Vale Tengo que cambiar esa información Ay, no, videojuegos no Google Chrome Entonces, nos venimos aquí Nos venimos a Files Vale, este se supone que yo lo tenía Lo que pasa es que lo que se sale Porque si no lo jugaba, ¿pa' qué? Download Y esto, ¿dónde lo tienes que... Flow No sé si se sale igual Pero no recuerdo Es muy difícil modificar los juegos de Bethesda Hmm No, ya que vi que estremeas Me pasara cuando ibas a saludar Claro que sí, ¿tú? ¿Y quién es... A ver si lo pilla Abrir vórtex Vale, entonces vamos a abrir el vórtex Y aquí Esto ya afuera Esto fuera Vale, vórtex Me está abriendo Pero déjame ver ¿Qué más pone aquí? Aquí Ah, hay una dependencia Y necesitas instalar Address library Este es un plugin external Que necesitamos Scram together Y dice que es un SKC plug-in Pero... Solo para... Altrés library Por... A ver... Si no, tengo que buscar Matar a todos Y volver al rey supremo Erro ¿En serio? ¿Vas a matar a todos? ¿Jugamos con la premisa De matar a todos los NPCs ¿O qué? ¿Quieres matarnos? ¿A todos? ¿A todos? ¿A todos? Vale, mira Voy a hacer así Y voy a buscar Address library Address library For... S que es S que es En qué diga De qué es Hacer el Guild Es solo Tarnos mal a ver Tu jajar Pero... No me la Bobby Bien Y es No compartir lo que hay De ahí Managet Qué es No se que No se que No se que ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que ahora es mala Y ahora como... Míralo, vale Estos lo pongo aquí Mira, aquí te voy a decir Esto es para el aniversario Introducía Esto es para la edición de aniversario Esto es para la edición especial A ver, la que tengo creo que es la... Al final la que me he pillado Es la de aniversario, ¿no? A ver... Skipping special Pues es esta entonces La que tengo Puede estar en el aniversario Al mismo tiempo Usa la tela Es un carácter Y... Autóricamente Descarga lo que estaba en el momento Slow Que no se yo Se irá bien A ver... A ver... No necesitas SKSC Para Skying Para ser Reborn Pero... Para eso Hace falta Un mod Claro, yo sé que Algunos de los que sí Que puedes matar Pero los que te dan Misiones para hacer Que no, a no ser que te metas en mod Que mueran, que mueran Lastimosamente no se puede Como la foto que tenía con todos muertos La visión completa está en 50 en este momento Sí, César Son pequeños sacrificios Acá en México Steam tiene de los mejores precios Lastimosamente por eso no se pueden dar regalos a Europa Ya Lo entiendo, es una manera de evitar tráfico También El aniversario cuesta 43 en su moneda de precio normal 40 y pico O sea, el pack de los dos son 50 A ver, tú Abrir Vortex Estoy abriendo Vortex A ver, espérate ¿Qué tengo que hacer? Fuera esta cosa, yo qué sé Descargas, no Juegos Tengo que ir aquí a juegos y buscar Claro, es que no tengo ninguno aún Search for the game Pues Skyrim Space Shared Tío, ven aquí Open next Spine Un all set location Open Ah, vale, aquí Ya está Se supone que es esto No sé cómo Ah, vale Vale, tienes que pinchar en medio Pero cuando un error ocurre Activate a un profile ¿Qué? Los files Might not get loaded No entiendo esto ¿Qué coño está pasando aquí? Vale Se supone Vale, pues entonces ahora tendré que Y para atrás ¿Sabes? Otra vez Porque creo que antes A ver, me he instalado esto Estas dos cosas Ah no, esto es Old Download Vale Vamos a hacerlo poco a poco Y a ver si nos sale bien la broma Que no lo sé Una duda ¿Almoto aplica a ir juntos todo el tiempo? ¿O podemos escolar a cada quien? Es que no lo sé Ida Imagino que cada uno puede hacer lo que le dé la gana Pero que Eh Si en algún momento Tú quieres ir a pelear O hacer unas misiones Puedes compartir Todo el proceso Con la otra persona ¿Sabes? Eso es lo que yo entendí Yo Blah, blah, blah Continuar Sí Quiero instalar otra vez esto Tengo la descarga Hecha aquí Se está descargando No sé si se va a autoaplicar Aquí te vienes Ya vengo aquí también Archivos Tengo que descargar otra vez el archivo Para que lo haga con el Con el mod Perdón Perdón Pero Lo tengo que hacer así chicos Si por lo menos sabéis lo que tenéis que hacer Igualmente os he dejado Eh La información en Discord ¿Por qué? Abrir Vortex Continuar Vale, venga Entonces ahora que más tengo que hacer He dejado el... Sí Así que Muy simple Cuando tú vas a Files Aquí Tienes dos versiones Tienes que Tienes que prescione All-in-one Anniversary Edition Tienes que Mod Manager Download Slow Download o premium if you have it, and then it will open in Vortex, download it as started, and then once it's ready you can just hit install right there, and hit enable, it should also be here, you can also hit enable and install right here. So now we have address library installed, so the second part is actually installing Scramtogether Reborn the same way, so once we have that set up, all we have to do is press download, and then slow download again, and then Vortex, and then it will download Vortex similarly. Alright, so as you can see, Reborn is now also installed, you just need to enable it, and that's it, Scramtogether Reborn is now installed. The name might be a little different, and there should be a version when you install it, but it isn't here just yet. Now you can actually just, you cannot just launch Skyrim, like through Steam, it doesn't work like that, you need to launch Skyrimtogether.exe, and there's an easy way to do that within Vortex, you need to go to Dashboard, and then you can add a tool here, so, in this case, we'll call this tool, Scramtogether Reborn, but you can call it whatever you want, and then we have to point this tool to where Scramtogether Reborn is actually installed. Now an easy way to find that is by going to Steam, and then right-clicking Scramtogether Special Edition, and in Manage, there should be a button, and then somebody can check it out to internets that are still in there as well, or something, something, and then they mount it like that. Well, now, wait, 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 wait... but it's kinda... we have to enter the Nexus, so... there's no problem, I'll just have to do it a little more, one Saturday, and I'll get it! but first I need to improve my arm, ooh, what the heck to do with my arm? Ah, well, you already made me X another time. estoy mirando el nexus a ver tengo descargas que no se si ya se han descargado no para que yo se va a estar descargando algo el fallout 3 perdón que a ver juegos ah vale ya está dos mods activos lo que no se comentan aquí pero bueno tablero fuera todo esto lo que me molesta adiós y adiós vale entonces aquí añadir herramientas nuevo aquí skyrim no skyrim cop a pasar lo pongo aquí así y ahora tenemos que ap 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 esto esto lo que lo que es instalado ahora una forma fácil de encontrarlo es ¿No será que tienes que poner el mismo título que ponga? Skyrim to get us born Skyrim to get us born He cometido una locura, pero bueno Y las risas que nos vamos a meter A ver, objetivo Entonces tengo que ir Voy a Steam Y luego clic en Skyrim special edition Y en manage, debería haber un botón Browse locales Entonces aquí es donde Skyrim se instaló Y luego vamos a data Esperate, esperate He dicho que te esperes He dicho que te esperes ¿Por qué me va tan mal, tío? Joder Vengo aquí Administrar No, era propiedades, ¿no? Propiedades So this is where Skyrim is actually installed Ahora, una manera más fácil de encontrar esto es por ir a Steam y clicando en Skyrim Special Edition y en Manage hay un botón en Browse Local Files. Vamos a ver los archivos locales aquí. Entonces tengo que entrar en Data, cuando se abre la carpeta... Aquí. Data, imagino que es... Ah mira, Skyrim Together Reborn. Esa es donde se instalan en Skyrim, en Data y en Skyrim Together Reborn. Aquí está el mod de la instalación y en Skyrim Together ExC. Vamos a hacer clic en la capa y clic en Copy. Vale Entonces aquí Aquí Copiar Nexus Aquí Y tenemos que arcar el Excel Open Vale Y ahora que es fácil Relativamente fácil La otra cosa es que te funcione Y aquí vamos a right click Paste Como no es malo Solo que está jodiendo un poco No te preocupes Como que no me preocupe Y ahora estamos en la folder Skyrim Together Report Entonces todo lo que tenemos que hacer Ahora es double click Skyrim Together.exe Open Y eso es Ahora está instalado So we just save And now the tool is added As you can see Whenever you want to launch Skyrim Together Reborn What you got to do Is you got to go through Vortex And then just hit this button Right here So when we run it For the first time As you can see It gives this popup And then you can see What you got to do is you got to find your Skyrim installation folder and then just double click skyrim.exe.exe Now it will try to open it automatically, as you can see it did for me right here. Because it wasn't in a default location, it might not be able to find it for you. Go to the installation folder, and then just double click on Skyrim SE.exe. Now it'll hit this button right here. When we run it for the first time, as you can see, it gives this popup with the title Select Game Executable Skyrim SE.exe. Ahora, esto solo pasa la primera vez que lanzamos el mod, lo que tienes que hacer es encontrar tu instalación de Skyrim y double clic en skyrimsc.exe. Ahora, lo que tienes que abrirá automáticamente, como se puede ver para mí aquí. Hay que abrirá a Skyrim con más de más de más de más que más. Ok, Skyrim y Special Edition, Skyrim S.A.E. X.A.X. porque estaba en la ubicación de la ubicación de la ubicación y podría no ser capaz de encontrarlo para ti pero puedes usar el mismo trick donde puedes ir a Steam y clic en el link de la ubicación y clic en la ubicación de la ubicación y también puedes copiar esto y también puedes ponerlo en la ubicación y también es muy importante que damos clic en skyrimse.exe hay otro binario aquí, Skyrimse Launcher.exe no seleccionarlo, ese es el malo este es el único que es correcto así que clic en abrir ok, que han dicho que es muy importante que hagamos clic en el que pone SE no en el otro donde esta la ventana esta tío esto fuera, aquí ah vale, claro en el Launcher no, 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 abrir como que es el editor de Skyrim a 3 librar y visita 3 librar y modpays on nexusworld.com ay tengo que bajarme el de la inversa y yo me he bajado el de el otro pero capaz que el que me tenga que bajar es este aunque yo tenga el otro no entiendo nada de lo que veo Bec, estamos instalando un mod para poder jugar con más personas en cop, en cooperación en Skyrim vale pero tienes que bajar un programa de aquí de Nexus, vale esto es para poder meterle mods a muchos juegos, vale a Fallout a Resident Evil hay muchos aquí vale, entonces lo que te están diciendo es que primero tienes que venir aquí, vale, esto es la aplicación os lo dejo todo en el Discord, vale te decía que te descargues esto que es la aplicación que ellos han tocado el mod, para que tú cuando lo ejecutes puedas tener la opción de jugar con otra persona en el mismo servidor, vale y lo compartas todo primero, antes de nada tienes que bajarte una librería que se supone que se me está bajando ya con el tal a ver voy a cerrarlo otra vez running, como que es running si lo he cerrado porque me está dando error no entiendo por qué me da ese error no entiendo por qué me da ese error esta vez es un poquito peñazo cuando lo tienes que toquetear pero bueno tengo aquí un web de cosas descargadas pero para Halo para... por qué tengo tantas cosas aquí The Dark Pictures no... eliminar, no sé por qué tengo tantos mods The Dark Pictures Anthology esto no sé qué Elden Ring fuera aunque el Elden Ring estaría bien para toquetearlo pero bueno vamos a ver Skyrim Special Edition esto ha activado esto lo voy a desactivar porque no tengo por qué y es... es que no... 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 no sé muy bien dónde estoy tocando por eso eh vale, vengo a ver los mods entonces a lo mejor el que tengo que tocar a ver déjame confirmar cuál es el que estaban tocando ahora era este, el aniversario a lo mejor a lo mejor es que... eh... han estado... a ver... desactivar a ver si es esto es un proceso un poquito delicado pero si te funciona de lujo porque para jugar todos juntos, ¿sabes? dice que... forzándolo un poco incluso han podido meter hasta 30 personas a ver... se me acaba de abrir pero se me ha cerrado no sé... estamos en la fase del testeo, ¿vale? de instalar mods y ver si funciona o no funciona o hay alguna cosa que... gracias, no de nada es un poquito complicado pero tenemos este vídeo que nos está ayudando a hacerlo paso por paso porque si no te mueres sino escoger y hacerlo otra vez desde el principio, ¿sabes? lo que no entiendo es... a ver... a ver si hay algo que... ¿ves? esto se me ha abierto ¿ves? esto es lo que no se me abre a mi y... y... que funcionó y podemos ver en juego y cuando pulsamos con control derecho para abrir la UI de la UIS debe aparecer ¿cómo? ¿apareces aquí? para hostear un server tienes varias opciones puedes usar un tercer parte de la compañía de hosta Se supone que es para entrar, o a lo mejor tenemos que buscar un servidor directamente y punto. Lo que me jode es que no se me abre mods. Voy a ver si desactivando el aniversari y activando el otro me funciona. Porque estaría muy bien empezar con el skyrim otra vez. ¿Ves? Pues tengo que ir a mods. Este y este. El tablero. Estoy haciendo pruebas para ver si se me abre bien. Hacer esfuerzo pero no se me acaba de abrir y no sé por qué. No sé si aquí, ojalá estuviera en castellano, tío. No sé si coger y despejaros todo otra vez e instalaros otra vez porque creo que hice algo mal. Tampoco están los servidores, tío. Tampoco están los servidores, tío. Y el aniversarii upgrade es básicamente un modpack. Entonces ahora vamos a empezar. Hay muchos tutoriales sobre esto online, así que no lo haré en este video. Luego vas a la página de nexus mod de Scramtogether, que puedes encontrar en la descripción o en la wiki. Y vas a ir a los archivos. Ahora vas a ir a los archivos. Tienes que presionar Mod Manager Downloads. Creo que lo haré primero. Ahora ya, ¿no? Que te estoy diciendo que pares. Tienes que instalar un adres library. Joder, tío. Que me haja tanto. Ahora. Que creo que lo que voy a hacer primero es bajarme esta librería. O sea, lo voy a desactivar todo. Lo voy a desinstalar. A ver, instalar otra vez. Si no funciona, pues me parearía un rato. Es que no sé muy bien qué hacer aquí. Moods. A ver. Esto. Desinstalar. Esto también. Desinstalar. Porque me parece que primero era instalar la librería. Y luego esto. Me ha parecido ver eso. Tengo esto. O sea, que... Ahora toca ver Open English. Si mi internet fuera más rápido, solo he copiado lo que hacías. No, yo te lo he pasado. ¿Vale? Te lo he pasado para que... Porque esto yo creo que es ensayo y error, pero es probarlo unas cuantas veces, eh. Hasta que salga. Y además hay un... A ver... Si... Lo quiero... Descargar otra vez. Activo. Vale. Eh... Te iba a decir algo y no me acuerdo. Ah, vale. Sí, que hay un foro con un montón de dudas, un montón de problemas, que se están posteando. Entonces a las malas es ir a mirar qué es lo que dicen ahí, ¿sabes? Entonces... Este... Tienes que... Bajar este. Aquí. Dumbledore. Exacto. Y si no, a las malas... Pues que a mí me apetece jugar a esto, ¿sabes? Pero bueno. Y a ti también, seguro. Supongo. Oye, ¿qué me estabas diciendo el rol que quieres llevar? O sea, ¿qué tipo de personaje quieres ser? Continuar. Y ahora vamos a activar... Este... Bueno, espérate. Que primero se tiene que descargar. Sí, ya tengo el tutorial, pero así se lo copiaba. Ya, dad. Es mejor hacerlo... Cuando lo ves de alguien, pero bueno. Piddy, hola. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué me cuentas? Ay, gracias por pasar. Estamos peleándonos con un mod que hay para jugar modo co-op. Lo siento, voy a hacer ASMR porque tengo hambre, ¿vale? No he comido aún. Me voy a hacer unos... Ya sabéis vosotros lo que me voy a hacer. A ver, ven aquí. Luego os preguntaréis por qué... Como sopitas. Vale. Pero bueno, no, esto no. ¿Dónde está la botella de agua? Aquí, aquí. Aquí está. Voy a ser la peor persona de todos. Espero que vas a ser nigromante. ¿Vas a ser un mago oscuro? ¿Vas a ser un ladrón? ¿Vas a ser...? ¿Qué vas a ser? ¿Perso que es para poder jugarlo multi...? Sí, Piddy. Anda, ve, provechito. Por eso estoy aquí. Sí, lo único que voy a hacer es... Ponerlo en el micro, lo siento. Voy a escuchar ruido. Dos minutitos... Y ya lo tengo calientito. ¿Y no es mejor el Skyrim Online? Es Skyrim... Puedo ser de todo. Ja, ja, ja. No sé. No, pero el... Yo qué sé cómo funciona el Skyrim Online. Se supone que aquí es un mod para que puedas hacer una partida... En co-op y que puedas compartir todos los avances. ¿Sabes? Entonces no vayas solo por Bechito. Jejeje, gracias. Me... Me compré... Leche para hacerme un café. Ojo, que tendría que... Que hacerme un café con leche, que hace tiempo... Que no... A ver, espérate. Que aquí... Tengo que hacer... Eh... ¿Tengo que modificarla otra vez o qué? Espera, simplemente le voy a hacer click a ver si lo detecta. Si no... ¡Joder! Me están dando problemas con el... Con la librería. Ese a los cojones, tío. Hay algo que me falla y no sé lo que es. Mods. Mods. Esto lo desactivo. He... Desinstalado. Activado. Vale. Entonces vengo al tablero. Le doy. Y entonces se me abre, pero no se me abre. Porque se me cierra la puñetera pantalla y no entiendo. No entiendo lo que está pasando, tío. O... Mmm... Aquí no sé si van a decir algo. Aquí te están hablando de cómo queda el server. Esto va a ser un poquito más complicado de lo que creemos, me parece a mí, eh. Uff... Café con leche. Yo hace mucho tiempo que no me tomo un buen café con leche, tú. Eh... Una raga por las palas mientras quito las alnas con la otra mano. ¿Alga? Pues es un wow, pero los cae bien. Voy a dar una vuelta por el club covicho, ya vengo. Covicho, dicen. Vale, ve, que espero que estén bien. So, esa parte... Eh... Vale, pero lo primero que necesito es que se me haga el puñetero juego, tío. Si no se me... Me parece que lo... ¿Qué es esto que a mí no me ha salido? Ah, no, pero esto era para cuando estábamos haciendo lo del servidor. Es otra cosa. Esto es lo que no me sale. No me sale la imagen, tío. No me sale la imagen. No me sale la imagen. Sí. this del vol conduce. Inventar, R aura los hechos locales. Aquí Es que ya lo tengo hecho, tío No sé si Yo qué sé cómo hacerlo Cerrar el... No creo que se vaya a editar Es que haría un todo de favor Objetivo es esto de aquí Está todo bien puesto El ejecutable Es el que hemos marcado Que es el .exe No, este no Espérate Es que es el que tenemos que tocar Porque no somos server Parámetros de línea de comando Aquí no se tendría que poner nada Y comenzar en tal No entiendo Almas, vale A ver este juego antes de instalar el mod No Ah, no me digas qué es eso Espérate Al principio de todo Han dicho algo que he omitido Necesito que no se va a poner en Steam No necesitas la edición de aniversario No necesitas la edición de aniversario No necesitas la edición de aniversario En realidad, incluso recomiendo que Desablezca la edición de aniversario No necesitas la edición de aniversario All Skyrim Pero no hacen Legends bit 20 No LOVE No Game Pass propiedades locales y verificar las integridades de los archivos la alternativa puede estar alta y te esté dando crash me había pasado en un juego que me ponía la resolución a 8k y no me dejaba entrar tuve que cambiarla en .api .api vale verificando la integridad ahora lo abriré a ver que pasa bueno y también si se pone a super hiper mega ultra puede que me tardee también es verdad ah 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 espera ah 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 verificando 99% no se han podido validar un archivo y se volverán a descargar vale tu descarga lo que tu quieras va ah a ah ah do ah ah Tien para cambiar la resolución Deja, busco, gracias Vamos a ver, a lo mejor Si es eso, pues guay Si no es eso, ¿qué? Au Me quedo sin culo Espera un momentito, mientras se está integrando Mientras se está Verificando la integridad Voy a meter la cocina Gracias por ver el video 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 Eh, ya estoy aquí, perdón, gracias A ver, me sigue diciendo que no se ha podido validar un archivo Y que se volverá a descargar Bueno, tócate los narices ¿Vale? Voy a iniciarlo un momento Para que lo detecte el sistema ¿Eh? Scream Special Edition detectará tu hardware Vale, 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 vale Sí, 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 sí ¿Cómo que tu hardware de video no ha sido identificado? Los ajustes de video se han configurado a calidad baja, chaval Me lo han configurado a calidad baja Pero bueno Da igual Pensé que me hackearon Estar en el archivo y justo se me cayó el internet Hostia, daz Qué miedo eso, ¿no? Qué susto A ver, lo voy a dar a jugar A ver si me crashea o no me crashea Te pone la piel de gallina esta música No me jarabes Vale, sí Sí, sí que me carga Pues entonces tengo que pelearme con la librería O yo qué sé ¿Con qué? ¿Cómo? ¿Tengo que descargar algo? ¡Ah! Voy a aprovechar Aunque Vamos a ver Voy a tener que No, a ver Espérate Pum Pum Captura de ventana Skyrim Special También es verdad que tuve problemas, ¿eh? Para poderlo pillar Esto no es Esto no es Esto no es Ay Que no Skyrim Special Vais a vivir la tortura de meterle a Adams al Skyrim Es que está aquí Este tío ¿Por qué no lo pilla? Tengo que Ah, tengo que jugar la ventana, creo, ¿eh? Tengo que hacer Si es que me deja No me deja No me deja tabular ¡Ah! Ahora Ahora se está viendo lo que está haciendo Vale, muy bien Pero este es el normal, ¿vale? Me está descargando cositas Que vienen Adicionales Con Con esta versión Entonces A ver Ahora vuelvo Lo intentaré a instalar, ¿vale? Vale Sobretodo Cebole Lo intentaré a instalar, rápidamente, mesas Aplicando sul Brese Lo intentaré Sobretodo zob Lo 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 Gracias. Madre mía, sé que se está descargando cosas, tú. Pues cruzar los dedos para que funcione, ¿eh? Porque... Joder, es que molaría mucho poder jugar juntos, tío. Y avanzar. Lo malo es que si yo soy buena y eres un bribón... Nos vamos a tener que hacer dos malos malvados, ¿eh? Malosos. Y matar a la gente. Muajajajaja. A lo mejor faltaba que... No creo, ¿eh? Pero... Porque me estaba hablando de librería, ¿no? Del juego en sí, pero... Yo qué sé. ¿Fans 你 da la gente. ¿No te esta lista? No 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 no... ¿Qué es así? Gracias por ver el video. 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 Bueno, ¿acabas de descargar o no, tío? Pero ¿cuántas cosas me estás descargando? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver esto. Vamos a ver esto. Porque mira que lo vi y al final no lo pillé, ¿no? El día de... Es como un lineage, ¿no? Es como un lineage, ¿no? ¿Qué pasó? Nada, que aún estoy esperando a que se encarguen cosas. Y estoy viendo esto. Y, ¿no? No, no. ¡Suscríbete! 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 No creo que tengas que apagar cada una mensualidad como en el WoW, ¿no? Este... Los capítulos, bla, 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 bla... Set nearly a thousand years before the events in The Elder Scrolls 4, Oblivion, and The Elder Scrolls 5, Skyrim, The Elder Scrolls Online lets you take part in the story set within the compelling history and deep lore of The Elder Scrolls franchise. Designed to be played exactly the way you want to play, you can start wherever you like. With no level restrictions and no subscription required, this massive world is yours to explore, alone or with friends. Choose a favorite location or storyline and jump in. From the capital cities of The Three Alliances, to the magical Somerset Hives, from the Kujiti Territory of Elsewhere, to Morrowind, the home of the Dark Elves, from Frozen Skyrim in the North, to the endless swamps of Blackmarsh, adventure is everywhere. Are you ready to forge your own legend? Options for creating and personalizing characters in The Elder Scrolls Online are almost without limit. Choose from nine different character races, with a tenth race option available as an add-on. Select from six unique classes, and customize them to fill exactly the role you want to play. Want to create a High Elf Sorcerer, who wears heavy armor and wields dual daggers for close quarters combat? Why not? Or maybe a Redguard Dragon Knight, who prefers light armor and a bow? It's completely up to you. Earn skill points as you adventure across Tamriel to improve your character. Then master and customize your skills to match your style of play. As you explore the world, keep an eye out for Sky Shards. For every three of these rare crystals you collect, you earn a bonus skill point to spend on your character. The in-game skill advisor provides recommendations on how to best spend your points at each level, based on the different roles available to your character. And you can always reset your skills and reallocate your points whenever you visit a major city, so you can build and play the exact character you imagine. Go anywhere. Do anything. That's the freedom presented in The Elder Scrolls Online. The game scales your character to the content, so explore any dark cave or mysterious forest that intrigues you. Adventure on your own, or with friends, even if those friends have wildly different levels or belong to different alliances. Dive into the rich and varied story content as a solo player, or join a group to take on the most dangerous dungeons and boss monsters in the world. During your character creation, select one of the three alliances competing for power in this era. The Daggerfall Covenant, the Ebonheart Pact, or the Old Mary Dominion. Each alliance features a unique and compelling storyline, but your choice never precludes you from playing with friends of different alliances. The Elder Scrolls Online is designed so you can travel anywhere at any time, no matter your level or alliance. Tamriel is a dangerous place. When you cannot sneak or talk your way out of conflict, you have to fight. The Elder Scrolls Online features an action-based combat system, reminiscent of the classic Elder Scrolls games. Use your skills, special abilities, and a combination of light and heavy attacks to defend yourself and your allies while you obliterate your foes. Unleash powerful synergy attacks when fighting as part of a group, and use block and dodge to reduce damage and avoid enemy attacks. If you prefer sneaking to direct combat, you can use stealth to evade detection, get around obstacles, or even set yourself up to unleash a potent surprise attack. Even the best solo player needs a little help now and then. Use the group and activity finder and the friends list to team up with other players for a dungeon or other adventure. The Elder Scrolls Online community is extremely welcoming to new players and invites them to join in. Our players go out of their way to help new players and show them the ins and outs of adventuring in Tamriel. This is especially evident within player guilds, a great way to meet others and develop lasting relationships that enhance your game. Join a guild to trade resources, tackle group content, or simply chat about the latest revelation of lore. There are also in-game guilds your character can join to receive new skill options and special rewards. The Fighter's Guild, the Mages Guild, the Dark Brotherhood, and the Thieves Guild are all accessible through story content. And for a real challenge, join the Undaunted and earn a unique skill line and extra rewards for tackling group dungeons. Dungeons presents some of the most difficult and dangerous content available in the Elder Scrolls Online. From the small dungeon delves that challenge solo players, to group dungeons that require four players to take on, to the ultimate 12-person trials. These strange and wondrous places offer amazing visuals, complex battles, and compelling opponents unlike anything else in the game. Once your character reaches 10th level and you have a better understanding of the game, The Elder Scrolls Online gives you the option to participate in a variety of player versus player, or PvP, content. Duels offer a more intimate PvP experience, where you can test your skills or try out a new character build in one-on-one combat against another player. Battlegrounds present short, intense combat, as four-person teams take on 15-minute battles to earn achievements, experience, and special rewards. Alliance wars are large-scale battles, where the three alliances fight for control of the Imperial capital of Cyrodiil. With siege weapons and massive armies, fight to capture and defend keeps and win the day. While you adventure and explore, don't forget to collect the valuable resources you find scattered throughout the world. These items can be used to craft weapons, armor, food, potions, and accessories that you can use to improve or further customize your character. Develop your skills in one or more professions, and improve them by completing specialized crafting writs. The professions include alchemy, blacksmithing, enchanting, clothing, woodworking, provisioning, and jewelry crafting. The Elder Scrolls Online provides players with the ability to own and personalize homes for their characters all across Tamriel. Homes can be acquired by completing quests, purchased through the Crown Store, or bought with in-game gold. Houses consist of single-room abodes to multi-chambered mansions. But nothing beats the opulence or grandeur of a manor house, complete with luxury accommodations for your character and up to 24 guests. Home ownership doesn't end there. Craft furnishings and accessories to personalize, improve, and decorate your home. There's never been a better moment to jump in and start playing The Elder Scrolls Online. With access to a multitude of adventures all across the width and breadth of Tamriel. And the freedom to play wherever and however you like. It's time to begin your Elder Scrolls story. Me recuerda muchísimo al... Al... Al Inesh. Lineage. Luego al New... No me acuerdo como se llama, pero es el videojuego de... De Amazon. Que tampoco está tan mal. Y al WoW, es que me recuerdan a estos, tú. Voy a ver si ya he acabado esta descarga. Eh... No, que va. Es que si... La versión que me he comprado tiene X cosas. Entonces se está descargando. A ver si te pongo así. Yo creo que se está descargando cosas mientras yo estoy haciendo otras. Mientras estoy tabulando, quiero decir. Es que... Uff, madre mía. A ver, voy a buscar Skyrim. Pero... He jocotado el juego para ver si es que hay algo que tiene que... Eh... Detectarme, porque si no, no lo entiendo. Me saltaba agua, pero siento bien. Ahí la llevan mejorando. Uh... Que están encerrados en la habitación. Perdón. A ver, esto te da... Vale. Contenido nuevo y ya existente del club de creación. Misiones, bajos, rascales, armas, retizos y tal. Con creaciones de jugadores... Eso es verdad. Al final los han añadido, porque hay gente que hace trabajos muy buenos con los fondos. Eh... Ah, 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 ah. Contenido descargado. Ah, no. Cállate. No sé si lo creéis. Y luego quiero ver... Esto. Esta edición que tiene. Aparte quiero ver como Forgotten Season. Es que, no me queda claro si se están descargando los archivos cuando yo tabulo. O tengo que estar todo el rato... En el juego, ¿sabes? Que a lo mejor... No se está descargando. Mods. No sé si son dos personas que te van a usar armaduras y armas, entre otras muchas cosas. Claro. Se está descargando, yo qué sé. Bueno, y aparte de los gráficos y todo el rollo. Que aparte no lo puedo... Usar... Porque tengo que ir con los gráficos bajos. Gráficos, efectos, rayos... Efectos en tiempo real. Profundidad de campo. Dinámica y muchas más tonterías. ¿Vale? Yo quiero jugar con la gente. Pero si no podemos jugar... No está mal. Lo mantienes. Pero... Pero... Yo quiero jugar con la gente, tío. Ahora no se me ve, ¿no? Estamos con la tontería. Hasta que te funciona todo, tardas un huevo y parte del otro, ¿eh? Yo también a veces me metí algunos mods que sí que me funcionaban. Pero luego guardaba la partida por lo que fuera. Luego entraba y me daban errores por todas partes. Y era como, pero bueno, vamos a ver si antes esto me funcionaba. Porque ahora no. Mmm. Es verdad. Para jugar a Skyrim... Tienes que comprar queso. Quesito en Tarrina, tío. Sí, ya llevabaos un rato tratándolo. Ja, ja, ja. Un huevo. Cuando estaba en la oficina tomaba la medida de cuánto era en tiempo un huevo. ¿En serio? ¿Y cómo coño se... Se toma... La medida de un huevo? Me lo puedes explicar. Así que ahora... Lo que he hecho ha sido abrir un momento el Skyrim para que me lo detecte. Por cualquier tontería. Y se ha puesto a descargar como loco. Y digo, bueno, pues me voy a tener que esperar. Y como no paraba... Digo, pues vamos a ver el... Skyrim Online. Que... Pity me estaba hablando sobre él. Digo, bueno... Ya lo tenía en vista. Pero me echaba atrás que era así... Un rollo... Wow. Y dije... No. Mejor no. No. También hay para avanzar... Pues... Bueno... Como en todos los juegos necesitas mucho tiempo. Para ir avanzando las armaduras, habilidades y todo el rollo. Pero... En juegos de ese estilo es diferente, creo. Bueno... Y que si podemos tener un clan y todo el rollo, me lo haría. Y sé que te estaba comentando algo y no me acuerdo ahora de que tú... Jopeta. Ahora nos vamos a jugar alguna otra cosa. Alguna vez... Reinstalamos un server y nos preguntaron... ¿Cuánto tiempo les lleva? Nosotros dijimos... Se lleva un huevo. Y me dimos el tiempo. Fueron 4 horas. Lo que nos llevó a hacer la instalación por completa. Así que un huevo igual a 4 horas. Bueno... Un huevo y... Un huevo y medio. Wadafuck. 6 horitas con esto que... Estos de los mods es una frustración. No deja de darme file. Pero que mods te has bajado? O sea... Has hecho... Has seguido los pasos de... Bajarte el Nexus. Luego la librería. Y luego... Es que... Sí. Es muy frustrante. Sé que hay... Un... Ya te lo dije antes. Una página donde están hablando de... De posibles problemas y todo el rollo. Y a lo mejor ahí... Tenemos información sobre algo de lo que nos aqueje. ¿Sabes? NyxHound. Pero vamos a ver. ¿Cuántas cosas vais a estar descargando? No lo entiendo. O sea... Está bien. Me encanta. Me gusta. Muchas gracias. Pero tíos... Sí. Se quito igual. Pero me da... A mí también. A mí también. Probando con una de las librerías. Me abre la ventana pero se queda en negro y se cierra. Y con la otra me da problemas. Tengo una confesión que hacer. Tiene que ver... Tiene que ver con lo que estamos viendo hablando pero... Tengo una de veridad por las supervillanas. En serio. Te llaman la atención a parte de que son sexys y son fuertes. Y son independientes. pendientes, o sea la Harley Quinn, por ejemplo que es una buena villana a las malas tengo el juego y un montón de mods pero no es lo mismo que jugar con alguien, coño tío hace mucho calor y el ventilador no me hace nada, te lo juro está ahí tocando y ayer las pusieron en la tienda del Fortnite que dices, que villanas bueno, cómprate las todas ya lo sabes, todas las que puedas y más pero que villanas te pusieron que te gustan estoy por decirle al Daz que nos vayamos un rato por lo menos a hacer un par de partidas en el Fortnite a descargarnos la frustración y luego a volver a intentarlo pero tío no sé cuánto tiempo va a tardar esto ¿Dio Fortnite? sí y Daz pusieron dos Harleys y dos Gatuberas yo tengo una de ellas la que va con la de águilas de presa creo que era que no he visto la peli, sin embargo pero esa skin me encantó te duermes encima con el Fortnite en serio tío pero si es pegar tiros y reventar cabezas a no sé qué te crees tienes el Killing Floor o alguno de esos en plan más sangriento el serie Usamp es guapísimo tío bueno la mujer maravilla y various batmans pero la HQ y la Gatubera y la Gatubera uff pues decide cuál es la que más te guste yo la Harle Queen de cabeza voy a por la Harley es que Harley la Gatubera tampoco es que sea tan... es mala pero no tanto como la Harley Queen no me las puedes comparar pero en tanto muy Harley y Joker me gustan mucho lo malo es que Joker maltrata a la Harley y Harley está en una relación súper tóxica es súper hiper mega dependiente y bueno eso jajaja lo mismo decía yo hasta que entré en el modo cero construcción viciado por completo es que es eso tío si construcción es muchísimo mejor jaja yo sí lo probé pero no es mi estilo del juego porque a ti te gusta más algo más abierto rollo Fallout Skyrim cositas así los juegos de mí tampoco que te llamen mucho yo me pregunto ¿cuánto tiempo va a tardar Skyrim en descargarlo todo? te lo juro son las 7 y 25 y no sé a qué hora hemos empezado pero ¿qué lleva? ¿10-15 minutos así o qué? estoy más como Skyrim de Witcher y así sí y Forest con mucho y y dad cuéntale cuáles son tus gustos así es más historia solitario como el Redemption Noticias sobre Skyrim es el décimo aniversario de Skyrim para celebrarlo vamos a regalarle a todo el mundo cuatro creaciones santos y seductores curiosidades extrañas modo supervivencia y pesca pero ¡eh! ¿qué te hemos pagado de una pasta? o sea regaláis eso pero lo que costáis tócatelo huevos ¿eh? espérate ¡oh! Club de creación ¡oh! quiero curiosear esto ¡oh! Wadabag mira todo esto ¡oh! me han propied... ¡oh! ¡qué bonito eso! ¡oh! a ver ¡hola! en propiedad en... no calla no quiero ver ad... déjame ver atuendos ¡coño! atuendos todo esto es lo que tengo mira todo lo que me ha descargado o sea tócate ¡oh! 10 man's drift ¿qué es esto? ya pero por qué o sea por favor ponmelo en castellano ¿qué haces? poniéndomelo en inglés yo me quiero enterar lo que hay hay un mod que es para poder modificar los dragones que no todos sean iguales sino que les modifica la... ¡wow! ¿pero qué es esto tío? eso es para los necromancers ¡qué mal rollo tío! no 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 señor no lo quiero instalar descargar descargar todo pero ¿cómo puedo desinstalar? porque yo no quiero este perro tío me da mucho mal rollo me da ¡ah! ¿en serio? jugabilidad armas mundo comprado vale eso te deja no espérate jugabilidad armas mundo comprado destacado espérate vale y aquí no me digas vale he jugado con bots por tu cuenta de riesgo puedes experimentar problemas al jugar con mods puedes desactivar los mods frente a la opción orden eso está genial porque todos los que buscábamos por Steam ahora los tenemos aquí espero mira Fairey porque primero tienes que poner en inglés descargar quiero una Fairey favorito y punto ay que bonito ya empezamos yo cuando cuando me pongo a mirar mods soy soy vale destacado yo no quiero destacado yo quiero a mirar más populares ahora hazle un momento y esto que es Inigo que es esto hi guys cual de pantalón y haces de las redes de tarme y haces con Inigo blablabla Indigo the world winning custom voice set companion with over 7000 líneas de diálogo claro pero me lo pones en inglés y no me voy a enterar de lo que me dicen vale favoritos que bueno mira mira que guapo no no esto no pero igual también mira estamos buscando dragones no esto imperial pero no puedo ver las imágenes en serio absorbe 30% de de magia oh y encima tiene star a ver a ver y tú que tienes buena internet yo aún iría por el principio sí bueno pero me lo pago que es una y a veces aún así me tarda un huevo porque depende de cómo le da a steam o a la línea que a veces no funciona bien es una pasada ya te digo yo y pagad una pasta me encanta limpia tú con el que lo lees pero si me lo pones en español te lo leeré mejor es que tío no me entero todo fuera más fácil en elder scrolls online sería más fácil dad en serio porque es una buena opción cuando esté en oferta más uno el martes te toca miau miau mira como dice cesa sí yo pensaba que era hoy pues no es el martes me cago en yo mientras no me pongas en deportes o fighting estoy bien hombre lucha lucha mola de witcher me lo hice de principio a fin aunque skyrim nunca lo jugué pero que has hecho arma de cántaro yo no me lo he pasado aún el skyrim pero es un pedazo de un juegazo y si no me equivoco ya está en español el elder scroll eso acabo de veridad que la última expansión que han sacado lo han traducido en español uy hola Uri el skyrim es buenísimo y hay mucho juego da muchas horas buenas Uri uy si es obvio lo tenían ignorado en steam jaja por lo de solo inglés pero no ignores los juegos tío hey cuanta gente jaja mola eh que haya gente Uri lento descarta skyrim en 5 minutos y yo dure una hora no 5 minutos no eh pero que te digo da que a veces a mi también uy me está llamando mi madre un momentito a ver que quiere no 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 que no no Gracias. 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 Skyrim que es de otra manera pero al igual acabas pillando todo espera, quiero ver la página donde os he puesto la información para ver a ver, aquí esta página, quiero buscar la página en donde puedes preguntar necesito matar a yo también necesito matar a Lord Raider a ver, espérate vamos a buscar aquí esto, problema has buscado un Reddit producir español clanfolk un tumorador de colonia medieval ambientado en las tierras altas de Escocia entonces como si es un tumorador de sol y todo este mod tiene mucho potencial de crecimiento no te juego en las 5 horas un amigo se bloqueó el servidor no se bloqueó en absoluto jolines es que estoy buscando necesito a todos los servidores habrá servidores modificados bastante desafiados con el tiempo y también hay servidores públicos ya ah, es verdad voy a poner este enlace aquí para que lo vayamos a consultar porque tendremos que o sea si es una tontería de la librería tiene que haber algún alguna manera de descargarte la librería correcta y pongo también el vídeo porque creo que no lo ah, sí sí que está yo quiero jugar con Daz al al Skyrim sí pero lo jugué hace años y estoy muy perdido yo creo que lo pillé por 5 pavos instagaming el de las cosas online 6 euros a ver el mod selecciona la orden de cargo en cambio de software van a cargar tus archivos de datos aceptar pero voy a salir que quiero ver es que no soy amigable a ver abandonad déjame de una cosa va no a mí lo que me gustaba era buscar en espérate voy a poner esto porque no quiero all cd case que aquí el ay que bonito es el estrey por favor que bonito es el gatito estoy haciendo una locura sí claro ya si solicito una devolución a saber cuándo me lo van a devolver eso también te lo digo porque no es el momento el de scrolls online 4.03 aquí 4.21 aquí a ver pc no pero yo steam gamibo cuáles son las que más hrk por ejemplo he comprado bastante en eneva también en kingwin también pero estaba más carito aquí y me has hecho y me has hecho en ensagaming no a ver instagram yo devolví hace 8 años ¿cómo? yo devolví hace 8 días algo y nada ¿ves? y ahora estoy esperando que me devuelvan la pasta del forest tío que al final el forest no o el dvd que se lo pillé al piti y ellos han dicho que es un dinero que está retenido por el banco realmente ellos no han recibido nada entonces que tengo que enviar una información al banco y ya lo he hecho pero el banco ha pasado de mi como de comer mierda y es como pero vamos a ver tú ¿ya ha jugado hasta el strike? ¿qué tal está el rock? no aún no hasta el día 19 no sale pero he visto una foto y he dicho que bonito me la regaló César gracias César ala han cambiado la la página de inicio de instant gaming sí que hace tiempo que no vengo aquí chaval elder joder elder scroll se me había ido de la cabeza a ver elder scrolls online collection 55 pavos ¿vale? ¿cómo? elder scrolls 5 skyrim aniversario 15 con 60 no me lo creo ¿en serio? ¿en serio? el martes es que lo puede descargar jajajajaja ¿vale? es que me giro tío tiempo de juego hace 4 minutos tanto estaba ahí donde lo saco quiero ver los reembolsos testión ¿cuánto tiempo tardan? porque si te tardan 3.000 días paso ¿sabes? ¿aas esa progressed? ¿pero cuánto tiempo tú? ¿sabes? me gusta comprar en este me gusta comprar no me gusta comprar en las páginas hasta la cama pero research ¿sabes? recontrol disfrazano consultado Derecho de asistimiento Pero no me pone efecto Vale, vale Antes de que hayan transcurrido 14 días Desde la fecha en que se nos informó De que se hagas asistir de ese contrato 14 días, chaval 14 días, tío Creo va a ser imposible jugarlo Ahora, ahora tal vez Porque nos está dando problemas Pero eso no significa que no podamos jugarlo Tendremos que buscar la solución La última expansión es la de Half-Eyes En eso se supone que es donde lo han traducido Creo hasta 15 días Hasta 15 días Habrá que esperar ¿Qué iba a hacer? Ah, vale Que estaba mirando en The Elder Scrolls Online Website Pero Esto es global Digital Está en inglés Me dice aquí Ah, claro Porque tú me estás hablando De que tiene Eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está por un principio Estoy mirando, eh Los precios del Mira Os lo enseño A ver Jugamos a algo, gente Yo quería jugar a Skyrim Con Con Daph Me hace ilusión Pero, tío Nos lo ponen difícil Ah, vale Es este, ¿no? El que me hice Entonces son 47,09 Casi, casi Casi lo que te cuesta En En Steam Ah, no, mira Highgives Sí, es este 38 Es que no podemos ser jugadores, tío No podemos ser jugadores Que se nos calienta la mano, tío Y se nos va La pincenopoche Daz ¿A qué podemos jugar juntos? A Daz A Daz no le gusta El 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 Fortnite Tenemos que buscar algo que Daz Buscaré la solución Del Skyrim Y Y algo tenemos que hacer, eh Esto no puede ser No, no, no Es que aquí, eh A ver Haya como post Esto es de Eh, la librería No se fuera Ok A ver Tenemos unos posts Mira Si recibe un error de la biblioteca de direcciones sigue esta guía Eh Ojo Cuidado No hemos visto esto A ver Traducido a español Si no lo me entero Eh Versión de direcciones incorrectas Deben instalar todo en uno Edición de aniversario No todo en uno Edición especial Pero si es lo que hemos hecho No Este es el La librería Donde estaba Tío Hace ya Una hora y pico Que estamos Eh Peleándonos con esto, eh Que vergüenza Tío Vamos a jugar algo juntos Que podamos Que nos lo podamos pasar bien Anda Vale, aquí Edición de aniversario Es esta la que tenemos que bajar Y de esta es la que tenemos A ver Mod Sí Aniversario ¿Cómo sabemos si la que tenemos? A ver La última es Special Edición 1.6 ¿No? O sea Tiene que ser esta por huevos Edición de juegos incorrecta Cuando lanzó Skyrim 2D Por primera vez No se Se no Skyrim SE Ese Sí que lo hicimos Estoy aquí Vengo aquí Editar la que sí, S, E S, E, S, E cuando percibe que no puede ser S, S, E, bla 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 bla, organizadores de modos, vaya modos tiene que ver con esto tal vez Pero si quieres las funciones Si no con un juego de base puedes jugar igual También tienes razón Claro, yo lo decía porque estaba en castellano Y todo el rollo, porque si no, no mola Aunque bueno, si quieres jugar y tal Tendríamos que ver esto, eh Aunque yo estoy usando el Vortex No el Mod Organizer este Y no Y no Y no Blablabla Blablabla A ver, ¿cuál me decías, Pity? ¿Este? El de 5,98 Sí Déjame ver una cosa Gato Sí, ese es el juego de base Puta madre Pc Pc, Xbox One, Xbox Series, Xbox Star Standard Edition Gold Edition Bueno Epa ¿Por qué tengo la imagen del gran maestro aquí? Digo, del jefe maestro ¿Por qué lo llamo así del entorno? ¿Ya que estás ahí, eh? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Estoy Fabricando Ahí Claro, estoy leyendo una cosa Hasta si me dices Minecraft Me convences ya ¿En serio? ¿En serio? Yo han sido conmigo Es esencial Que sigo mirando placas Vaso y afiándose cuál pillar En serio Depende de la pasta Depende de lo que te cueste Depende de De ver tus necesidades De todo lo que esperamos Del modo juego Hasta Fortnite A ese no ¿Cómo? De todo lo que esperamos Del modo juego Hasta Fortnite A ese no ¿Dudas por el procesador O por marca? Hay una que me llama la atención Pero no hay esto ¿En serio? Acá ya El de Scrums Online El que se vende En el Instagaming No es para No es para Steam ¿No? ¿Quién ha dicho Minecraft Por marca Y te escribió una Ah, espérate ¿Quién ha dicho Minecraft ¿Quién ha dicho Minecraft Al Elder Scrolls Online Esperate Esto fuera 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 ¿Por qué ¿Por qué recibo Tanta Mierda? No es que nada A ver ¿Qué me dices? Creo que si erró Pero no estoy seguro Es que estoy viendo Y la que me llama Es la Rockstex 570 Pero no hay esto Que no sé cuánto Me llegaría La B 570 Tengo una Sal Y cambia Si es que tengo Esto es la menor cosa Y no me llega Pero vamos a ver El Elder Scrolls Por lo que estoy viendo Aquí no estoy También te lo venden Entonces A ver Mierda Si me voy ¿Quieres abrir O no? Al final Me estoy poniendo O sea Me estoy cabreando Tanto Que al final Le voy a mandar La mierda Te lo juro ¿Quieres abrir La mirández Que al final Te lo juro Venga Está Mierda Mierda Ahah Estaba pillando. En el código. Del Elder Scrolls. Pob... Pero. Cree. Aunque... Tiene el problema. desde la propia plataforma de de los juegos que es el Elder Scrolls Online cosa que no me gusta porque yo juego en Steam es la única plataforma que prefiero y aparte me está dando problemas porque la página de Elder Scrolls no me envía el mail de confirmación entonces al final lo que voy a hacer es decir, mira, me lo devuelves y punto y cuando se pueda pues se pilla por Steam es que no lo voy a hacer por otro lugar porque siempre hay problemas tío ¿cómo puede ser que no me haya llegado aún el mail de confirmación si lo he pedido ya cuatro veces? ¿me lo puedes explicar, por favor? devuelveme mi dinero y a tomar por culo a ver tengo ya lo demás pero quería mirar ya placa para tener el futuro no tendré que volver a comprar otra a ver ponerle control ponerle control quiero saber si hay un arcade Elder Scrolls Online para Steam para Steam game tío no puede ser que no esté a ver esta oí está oí está oí está la de Instagram no sirve lo que no entiendo es por qué no te ponen aquí es que no lo compré cumple bla 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 o tengo el juego bla 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 pero aunque uses el el juego desde la plataforma de Elder Scrolls desde Steam o desde donde sea Igualmente nos vamos a poder encontrar O sea, es que da igual, ¿no? Pero queréis mirar ya para acá Yo voy con nada para tratar Yo no voy a comprar nada de lo que necesitaba Ya no te estreses Vamos al Minecraft ¿El Minecraft? ¿Cuál versión tienes, da? No No es No es para No es para No es para ¡Suscríbete al canal! Venga, pues esto me lo voy a guardar Acabo, estoy cabreada No estoy cabreada, pero sí que estoy estersada, ¿eh? Como me estás ahorita Hay cosas que no sabemos con explicar La incompetencia de algunas páginas Bueno Sí, Ro, eso depende de los servidores que entréis, basta otra cosa La que quieras para mí es igual todo Mi idea, di mi descargo Tengo la V10 y la Java, creo, son, ¿no? Sí Te voy a comprar un diccionario, abuelo ¡Eh, Teucalión! ¡No te metas con César! A ver qué pasa aquí ¡Hombre! Déjame ver una cosita Es que sabía que tenía que ir Ya estamos a 17 A ver, a 17 No sé, bueno Yo preferiría, por favor, el Java Porque tengo servidor aquí Lo que tengo que invitaros a vosotros con vuestros niks Me tenéis que dar el nick Que tenéis En Mojang Mira que he estado pensando hoy De ir al Minecraft un rato Hace mucho tiempo Adiós Lo voy a aquí Las cuentas se han migrado A Mocosoft Pero ya es Mojang Mojang sin xbox Eh, bueno Ya es Mocosoft Oye, espérate Ni tira ahí Dime Yo tengo Risen Tú usarás Intel por lo que veo Es que Deja, veo que ni eso se Ah, que voy Pero ya no es Mojang sin xbox Mojang Es otra cosa que he pensado Que usted no suele hacerlo Solo para establecer un poco el voltaje Para que no me pague Pegue Subtítulos de temperatura Que el Como te ha dicho De ser Que se sabe Concierto de por sí Eso tengo yo Y sí que calienta Eh Yo soy muy español Y portugués Y si no te gusta Vete a tomarme por el culo Ja, ja, ja Anda, que no Sí, aquí Estoy encargándome Del Minecraft Un momentito Que me tenéis que Espérate Pero A ver Calle Pésame Me fui casi en la hora A dormir en las S Y todavía está el gato O se te ha ido la olla No, no Vegetta He estado cambiando Mi cuenta de xbox Es x y daz Ja, ja Vegetta Pero tú estás usando El java y daz Con la xbox Bueno Vegetta ¿Estás usando El java? Y pórtate bien Que te ganas un baneo Bueno No, no, no No empecemos con eso Que luego se nos enfadan Tío Solo la gente se pira Tío Y ya está. Ya estaba... Vale, ya está. Ya lo tengo otra vez. Mi server ha ampliado. Pues entonces ahora sí que voy a abrir el Minecraft. Uy, tengo que buscarme alguna textura que le quede bien. Creo que tenía alguna ya puesta. Pero espérate. De Elder Scroll hemos venido a parar aquí, flipa. Creo transferiron a Xbox. Ya va. Algo así leí un email. Sí, por eso también iba a pedir una refrigeración líquida. Que no me gusta mucho. Pero por tema espacio es mejor. Eh, no. Se está insoportable. Y aquí está con mi presión crema de estómago. Se pide. La verdad es que sea. Espérate que se me está abriendo el servidor. Y en cuanto lo abra. Mira, Minecraft Java ahora filtra el lenguaje suedece en Java Realm. Esta característica está activada por defecto. Puedes cambiar en la página mi cuenta. Cerrar. Si se estábamos a estar hablando por otro lugar o por aquí. Eh. A ver. Espérate. Jugar. Última versión 1.19. Espérate. Estoy cargando. A ver. Captura de juego. Minecraft. Porque me parece que. Quité. O sea. Hemos. Hemos pasado del Skyrim. Al Minecraft. O sea. Uf. Vaya tela. Como nos ha tocado los huevos. Pero eso lo vamos a tener que soltar en algún momento. No. Espérate. Espérate. Que aún está preparándose la última versión. Eh. Yo solo estoy jugando con Deuka. Y yo ya sé cómo es el guarro. Vale, vale. Jugando conmigo. Si te refieres a mi corazón. Sí. Juegas mucho con él. Wow. Jaune de los de los móviles antiguos. Sí. Mo. Es de los móviles. Yo tengo res líquida. Yo no sé suce. Es de 360mm. Yo quiero refrigeración líquida. Míralo. El que dice que es pobre. Y tiene refrigeración líquida. Cabrón. ¿Qué versión es el server? La última. 1.19. Espérate. Espérate. Que estoy entrando. Aunque depende también. Eh. El caso para que fluya bien. El case. Ahora solo falta que Daz no pueda entrar. Que me muero. Yo quiero un fucking aire. Y yo. Quiero dinero. Hasta server tienes. Sí. 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 Lo compré hace mucho tiempo. Pero solo de Java. Porque tenía también el del Windows 10. Pero dije. ¿Para qué? Si casi no entramos. Y. Y. A ver. A mí lo que me gusta es pagar X meses de golpe. No pagar cada mes. ¿Sabes? Una suscripción. Prefiero. De Amoyang. En este estilo me acostumbré al de Java. Que son seis meses. ¿Sabes? Y dices. Pues ahí se queda. Quédate. Eh. Que seguramente lo tengo silenciado. No. Bueno. Vale. Si hago así. ¿Se ve igual? Si lo hago en grande. Sí. Lo que tengo que hacer es venir aquí. Y empezar a usar mi aspecto también. Pero lo primero. Música y sonido. Lo voy a poner esto. Mi Minecraft Freedom. Vale. Es esto que tengo. Entonces aquí. Jugadores. Ya. Saqué. Guau. No sabía que había sacado también. Bueno. Mira lo que hay. Eh. Aquí. Ah. Ahí dime que sí. Por favor. Como me derrot. Ah. Ja. No. Ah. No. 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 Bueno, me voy a pagar baratos Pásatelo bien, Vegetta Espera, voy a... Es que no sé cómo me voy a buscarte, tío Vaya, ¿te eres de Estados Unidos? No Sí lo es ¿De qué? Ya ves, yo lo tengo que activar el OC Tanner de la placa y así que me estabiliza la temperatura Se me quedan unos 45 sin uso y en un juego no me llegaba a 70 Pero sin activar eso me iba por lo menos 20 grados más Estados Unidos, ja, ja, ja Yo de España Eh, y Daz ¿Estás seguro de que tienes el Java? No existe ningún jugador con el nombre de unichorra Me cago en Oye ¿Cómo agregas? Primero tengo que buscar el jugador aquí Invitar al jugador Desde aquí Oye Mira, eres tú Eres este A ver, busca en manos Se llama el de la cuenta Perdona, no es tu cuenta A ver Voy a hacer Te voy a poderes para que Puedas crear lo que te dé la gana Pero ojo, hazme decir Entonces empiezo Vegetta, ¿vas por el cot, Vegetta? Peck, métete al Minecraft Eh, Uri ¿Dónde estás? Uri ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? No creas que me la robé Me la dieron con la PC Ya, ya, no, no, no No es eso, Idad Es que Hay gente que hace negocios Rollo, yo te compro la cuenta Con este juego y tal, ¿sabes? Y ahí si tienes algún problema Con la cuenta o lo que sea Como no es tuya No tienes credenciales No tienes nada Te jodes porque pierdes La pasta y la cuenta ¿Sabes? A eso me refería Espera, vale Por favor, juega al Minecraft No, creo que ni borracho Y luego de un churro Por favor, ve Que tampoco está tan mal Tío Volve Espérate Voy a volver Volver Que quiero Opciones Gráfico Entonces lo que te pierdes Espera Paquetes de recursos Vale, aquí Y esto no me va aquí Tiene que ser Voy a abrir Abrir Carpeta de paquetes Tiene que primero Esto lo voy a cerrar Que no me molesta Que no me estoy rayando Yo también Tengo cosas abiertas No puede ser El Vortex También Ya descubriremos Que coño Pasó en esta mierda Eh Vortex Y play Continuó Skyrim Special Edition ¿Qué es eso? Fuera Vale Resource Pack Esto Ah, vale Dan los sellos Y toda la mierda Que mejor me lo quito De encima Porque Entonces A ver Hecho Estamos en 1.19 Pues vamos a buscar Texturas Minecraft 1.19 Que sean así bonitas Había una De Del WoW Que quedaba De puta madre Es que tenía Un rincón Emanuel Ah Por eso Vi el nombre Me instale un montón de gráficos Para que no me dé tanto asco Que cabrón eres Chaval No da asco Vale Cabrón Pero Pero sí que es cierto Que A ver Es cierto Es cierto Que las texturas Normales Que suerte Que nos sacaron Texturas Porque es que Si no Te mueres Tío Mira A ver Voy a enseñar Lo que estoy viendo Undopia Miku Mira que bonita Vanilla Esta Pero esta Pero esta No sé si es Kristen Stormilla Epic Tendium Están haciendo un mod Para el minecraft De El de Subnautica Eh Delita Mira Udopia Pat Ah Este es un Pat Texturas Nah No me acabo de hacer Esto Y esto Pues son cubos Al fin y al cabo Vale O sea Pero hay Hay texturas Muy chulas Yo he tenido De Silent Hill De No sé Oh Mira que cara Que mal rollo ¿No? El rojo me mola A ver Este es más Cartoon Nerviosos dragones Emo Brujas Ocultas Y más En serio Ya pero esto Como Hola tío Como lo es Como Aquí Pero esto Es un 144 Aquí Tira 119 No 116 Un ojo Un ojo Un ojo En un árbol Aquí la cosa Es hacer un Pucurrí De 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 ¿Dónde veo la invitación? No, quiero decir que ya puedes entrar O sea, mira Aquí ¿Cómo que la patatona de ure? Ah, vale, esto es A ver, aquí Entro, jugar Se supone Que en el momento en que esto está activo O sea, no hace falta que yo tenga que entrar Porque tú ya puedes entrar Cualquiera que esté invitado a mi mundo puede entrar Mensaje de motográficos Hola, buenas noches ¡Ay, cuánto tiempo! ¿Qué tal? Que no vomites Ah, caray, ¿cómo se llama ese mod? ¿Cuál? Yo recuerdo que el Minecraft me petaba el PC Cuando explotaba muchos TNT juntos En serio, eso lo tenemos que probar Ojito, qué buena discusión ¿Tienes Steam con los juegos gratuitos? ¡Roh, hombre! Pero me estás hablando del que estás viendo En Discord O el del grupo que tengo Porque estoy trasladando otra vez todo lo que tengo Allí en el grupo de Steam Y voy quitando Foros A ver, ¿qué pasa, tío? Quiero entrar en mi En mi server ¿Quieres entrar una vez? Ja, Minecraft vomito Y Fortnite duermo ¡Es capullo, tío! Ah, mira, pero si tengo Puerta distorsionada Tenía aquí Vale, estoy yo sola Pues puedes entrar cuando quieras Eh... Voy a descargarme Descargar para la 1.19 Me voy a descargar unas cuantas texturas Para ir probando Porque estuve borrando muchas Directo en Steam Los que están ordenados por categoría Y orden alfabético ¡Ah! Sí A ver, de momento hay pocos Los tengo que ir pasando Pero hay un montón Tú ¿Estás ahí dentro en el grupo? A ver Espérate Que voy a entrar directamente En... Opciones Paquetes de recursos Ma... 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 Hemos tenido Un... Pfff Es aquí, ¿no? Queremos... Queremos jugar Al Skyrim Y estábamos peleándonos Con los mods A ver si conseguimos Que nos funcione Pero yo que sé Que hace dos horas y media Que estamos peleándonos Luego hemos ido A por el Elder Scroll Online A ver Es que... Ha sido una tarde un poquito Bastante Pero bueno Lo conseguiremos En algún momento Conseguiremos jugarlo Tiene que ser así Vainilla 1,19 Pero necesito IP No, no Mira Se supone Que... ¿Qué? Espérate Me juego a dejar de funcionar Ay... Espérate Voy a abrir otra vez Esta tarde se asiento Un poquito Hasta donde No nos vamos a cabrear Porque si no Si, encima es domingo Mañana tengo que ir a trabajar Por favor Déjame hacer algo No sé si simplemente Se me ha cerrado O está abriendo El cliente normal No lo sé Sí, sí Lo está abriendo Vale, vale, vale Menos mal Se supone que al invitarte Espérate Que ahora lo pongan grande Tienes que tener alguna opción Que te ponga Buscar Servidor Java Si es que estás usando el Java Buscar Partida Privada Ser pilot privado Alguna cosa así Mira Mira Craft Realms Tendrías que buscar algo así Como Minecraft Realms O Partida Eh ¿Por qué no lo puedo poner en grande, tío? A ver No Mira, mira, mira Me lo pone así Oscurito Eh ¿Qué tanto ha pasado? No, no estoy en el grupo de Steam Solo me colo por la ventana Que está abierta ¿En serio? Te juro que estaba pensando En que estabas viendo Alguna ventana Del Google Chrome Que yo tuviera ¿Sabes? Pero digo No, no lo tenía puesto Era muy buena esa A mí me tendrás que pasar La IP de tu Ro Ponte a construir Y ya Toma que dije La skin que llevaré ¿En dónde? Estaba viendo skin Y dije Para Ro ¿En serio? A ver No Ugly Ugly Trump Face Reveal ¿Qué coño es esto? A ver Espérate Lo pongo en Opciones Eh Gráficos No Pantalla completa Porque así cuando Haga tabular No se va a esconder Ah Que Hay un mod Para poder jugar Al Skyrim En cooperativo Digo Venga Vamos a probarlo Con DAF Eh Se supone que Tienes que comparte La versión Más pepines Digo Bueno Me tiro La manta a la cabeza Da igual Venga Me compro esa versión Que es una pasta Yo estoy loca Pero lo hago Y No nos funcionaba Hemos estado peleando Nos está una puñetera tarde Luego Eh A mí me tendrás que pasar La IP por dos Es que Es un servidor privado MyMate Si tienes la versión Java Puedes entrar Si no no Yo prefiero tener Servidor Java Porque sé que Lo que voy a estar Construyendo No Más que Por guardar Lo que estoy Construyendo Es Es en el sentido Que si algún día Algún de vosotros Tiene ganas de entrar No tenéis que esperar A que yo lo abra Sino que podéis entrar Cuando os de la gana Eso es lo que me importa A ver Espérate Que estoy intentando Copiar Me va esto Como a culo Tío Me puedes dejar Ver esta Ugly reveal ¿En serio? ¿Qué coño? Espera A ver ¿Qué anda? Que mono Este pararrot Me dice Me identifico Fíjate tú Que cabrón Vale Pues Dumbloas Me lo pongo en .minecraft Y entonces Que tengo que venir aquí ¿Lo podía hacer Desde aquí? No ¿Verdad? ¡Qué bonito! No Tengo que ir a la página De Mojang Que cabrón Esto me lo guardo A ver Mojang Siempre entro por aquí Inicio 16 Nada Se me ha ido la mano Muchísimo Ya no para qué Pero bueno No voy a contaros nada Porque me vais a mandar A tomar por culo A ver Aquí Mi cartera Mi cuenta Filtro de palabras No quiero filtro Vale Inicio 16 No Quiero ¿Dónde tengo que editar La skin de mi muñeco, tío? ¿No era desde la página propia De Mojang? No ¿Cómo puedo editar? Ya no entendí Yo siempre uso IPs Incluso en privados Es que Nosotros lo hacemos De manera diferente Si no nos vamos a adaptarnos Y ya está No valdría la pena Cambiar el título Pero si Ah, pues sí Perdona Es que me ha dado Todo muy saturado Ha sido una tarde Bastante Tarde de desespero Vamos a relajarnos O algo así ¿No? Espera No me deja hacer el cambio Espera Me parece A ver Invítame de nuevo Pero si ya estás invitado Espera un momentito Déjame Que mira A ver si puedo Entrar en modo Ahora Ahora Tarde de desespero Intentando Relajarnos De ti Si es que me lo coge Esperar ¿Por qué? Me da tanto horror O sea El explorador En sí Se satura ¿Mirror for qué? ¿Cómo que Mirror for qué? Espera ¿Dónde estoy? Ah, calla Uf Vaya Sin querer He entrado en un En un directo Que tenía De antes Me estaba flipando Porque de repente Veo una imagen Que no coincidía Con lo que estoy jugando Tío Pero no tenía Ser Mira A tomar por culo Vamos al 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 eternos Y ya está Tío Es que no puede ser Volver A ver Ahí donde dice Minecraft friends En la carta Del lado Son las imitaciones Pero Uri Tú no tenías El El Java Yo creo que llegaste A entrar aquí Es un server Del Realms No voy a poder Entrar No tengo invitación Creo que ya Víde dónde A ver Invítame de nuevo A ver Este aquí No Cancelar Aquí Jugadores Mira, ¿ves? Y das Este eres tú Si tú tienes Java Puedes entrar Y tienes Java Porque he detectado Si no, no podrías Estás invitado ya Dale a invitar Invitar a jugador Es que ya estás invitado Tú ya puedes entrar Ya estás aceptado Aquí Solamente puedo buscar La otra persona Que sería Uri El Java sí Pero no Premium Pero que no No pasa nada O sea, tú no hace falta Que tú tengas Premium Tú vas a poder jugar Porque la que lo paga Soy yo Yo puedo invitar Con tal de que tú Tengas Java Puedes entrar Si no tienes Java No puedes Ah, no soy yo Se parece Se parece a mi skin Ja, 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 ja A ver Espérate A ver Servidor Rhythm Minecraft Con direcciones Pues está toda la puta tarde Aquí, te lo juro Los propietarios Los propietarios de Rhymes De cualquier versión Pueden elegir a quién invitar Y cambiar entre los modos de juego Los propietarios de Rhymes En dispositivos, móviles, consolas De cuntos También pueden generar vínculos De invitación Para agregar a todos los miembros Descargar una copia De seguridad del reino Y promocionar a otros miembros Bla, 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 bla Entonces Me voy a A ver Aquí Rhymes Java Edition Más información Te lo digo Porque las personas Yo he podido Jugar con personas Que solo tenían Java y punto Perota, ¿sabes? Entonces En cuanto a tus amigos Estén en tu lista aprobados Todos podrán acceder al mundo A cualquier hora del día ¿Estás conectado o no? Solo tienes que crear un rhythm E invitarlos Eh Yo puedo estar con Con tu y 10 jugadores Incluido 3 espacios del mundo Tus amigos juegan ¿Ves? Tus amigos juegan gratis No hace falta que seas Eh Tal Es que no hace falta Que los piratas No tenemos acceso a rhythm Es la única restricción Ah, coño Que pensaba que tú eras pirata Ay, que no eres pirata Ya en serio No entendí como Miras a tu cuenta xbox Eh Yo la migré al Al Microsoft Joder, tío Pues vámonos a la ternos A las malas Nos vamos a la ternos Y punto, tío Ya está Pues entonces Y das ¿Cómo puede ser que tú? Bah, te voy a eliminar Porque yo no sé Si eres tú entonces Pero que raro Que haya alguien Con tu nick ¿Sabes? Volver 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 Cerras Minecraft Es con i Pero si es que te he buscado Te voy a buscar otra vez Pero da lo mismo Eh Si tenemos una ternos Yo tenía uno Y Uri también La única restricción es que No vamos a poder jugar juntos A no ser que La persona que crea O La persona que crea Tiene que dar permisos A los demás Para que abran Cuando les dé la gana ¿Sabes? En el eterno Os digo ¿Cómo? L Digo Buscaste con i Creo L das XL das Espérate No, si Te busqué con l Pero que tampoco Mira ¿Qué coño? ¿Por qué se me ha puesto así? ¿Qué coño? Espera, espera Rupciones Gráficos No sé lo que está pasando Me ha petado Me ha petado Ahora Qué raro Me está petando Joder Cerrar Me ha petado Oye, mira Estoy Son las ocho y media Quiero hacer algo Ni idea Entonces No, tío Vámonos a otra cosa Entonces Os hacemos Todos una cuenta Alterna Si lo podemos Oye, hacer Cuando queramos Esto solo funciona Para las personas Que tengan Java Comprado Si no te compras El juego No vas a poder Entrar Porque es Un realm Privado De Mojang Es decir De Microsoft Es original Esto aquí Si no entras Habiéndotelo Comprado No vas a entrar Ni de coña Entonces Si lo tenéis Pirata Pues nos tenemos Que ir a Ternos Sí o sí A ver A ver Tú me dices X L Da Ves No existe Tampoco Con L Ah Mira ¿Eres este? El dad Tengo el servidor Alquel Que te hice Para jugar Todos Que está configurado Y preparado En el juego Tengo el dad Y no cuenta No sé por qué Tiene X Buscas Solo Si ese Sí es A ver Mírate a ver Si te ha llegado La invitación Anda Ya ¿Cuál es la persona Que tienes? Porque hay más de una La Java Voy a robarte Entonces La mierda A ver Es que me ha gastado Una pasta Que no tendría Que haber gastado Aunque si no Si me devolvieran Una pasta Del Skyrim Por ejemplo Ya Me lo compraría En otro momento Cuando saliera En Espérate Por otro momento Estar No, 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 no. No lo has podio ver, no sabes ni en que casa estoy. Ah, jaja, jodete. Un respawner amurallado con avión, ah, no me jodas. Pues me lo estoy mirando, Uri, porque he gastado muchísima pasta. Entonces estaba pensando en si compártelo o no, pero como no hay tanto dinero, estaba viendo si podía devolver algo, pero como no me lo van a devolver dentro de 15... O sea, no me lo van a devolver ahora, sino en 15 días, ya verás. Y eso también me tocan mucho los huevos. No me metas prisa porque estoy muy mosca. A las malas nos vamos al eterno, pero vete abriéndolo ya. No sé, también podéis ahorrar y comprarme... no me compres nada, a callar. Guay, es que... si con el juego que le compré al Pity me tuve que devolver, aún estoy esperando que me lo devuelvan con el Skyrim, me va a pasar lo mismo. Entonces, ¿cuándo me lo van a devolver? ¿Sabes? Eso es lo que más rabia me da. Si fuera la devolución ya, entonces venga. No. 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 No deja de comprar y vender, ha pasado bien Patata caduca Bueno, ya estás dentro Ya jugaremos Andávamos a jugar un rato con Ori Multijugador Patatona Patatolandia Entra el servidor, no? Me he enfado conmigo misma por ser tan gilipollas Porque lo soy un rato Sabes? Ahora adentro que me lleves las texturas Ponte texturas guapas Si no, no se, vamonos a otra cosa Vamonos a algo que Yo que se, es que Adad no le gustan los juegos de miedo Con lo cual Los que tenemos que, que compartimos Que son de miedo O se tienen que sacar fuera Eh, hombre Podríamos probar el block and load Pero pensándolo bien No le gustan Los que son rollo fortnite Y el block and load es Medio fortnite Medio minecraft No le va a gustar Algo así Rollo Joder Yo quiero jugar en Skyrim con vosotros Tío En el momento en que sepa Como solucionar esa mierda Te lo digo Ay Cesar Si tuviera pasta te diría Vente Pero a ti tampoco te gusta esto Yo nunca dije que no me gustaban los de terror Forrechi Yo, es que Lo siento eh Pero me gustaría pegarme Cuatro gritos antes de entrar al minecraft Porque al minecraft yo estoy bastante tiempo Aunque Claro, es que también estoy sufriendo por idad Que no le va a gustar estar aquí Morichorra A nosotros si que nos gusta estar aquí Que te parece si vamos a otro juego Eh Con Daz Y luego venimos tu y yo para acá Porque Dice que no Luri no quiere Creo Mira la habilidad Se ha unido la partida Yo tengo A ver opciones Gráficos Paquetes de recursos Eso también no quiero Y eso también no quiero Voy a probar Que tal Con estas texturas Como que Ah espera 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 Que me meto en el Perdón lo siento Me meto en el discord Es que luego me quejo de que no tengo dinero Vale Pero el dinero se me En el momento en que Quiero estar con la gente Y quiero jugar Y digo mira da igual Total son números Y ya lo ganaré trabajando ¿No? Me lo gasto Y luego no funciona nada Y es como Mierda O sea Estoy en el Canal de Minecraft ya va ¿Vale? Del disc Soy gilipollas Y ya está Mención de la buena onda Uy ¿Ya? ¿Ya vas por ahí? Me voy a bajar esa textura Uri también A ver A ver Son las Las nueve o diez Estoy muy frustrada hoy ¿Eh? El que no quiero A ver gente Eh El que tenga Minecraft Aunque sea Piratilla Eh ¿Tú qué estás usando? ¿El telauncher? César Si quieres Pásate por aquí ¿Qué? ¿Quién me está haciendo ¿Qué? ¿Eh? May Gua Pero para decirle cómo funciona esto A César ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú estás usando el telauncher, no? Uri? Yo sí Espera Espera Tarde Le voy a pasar César ¿Qué es César? ¿Qué es César? Eh A ver que yo no tengo el kit inicial Me lo quité sin querer ¿Cuál? ¿Qué? ¿El qué? Que cada persona que entra Que cada persona que entra Le da pues la hacha esa que tiene Le da pan Ay yo no sé si lo tengo Para que la acompañe en la aventura Hola César Hola Daz Oye, vamos luego a jugar a algo que de miedo No, que de miedo no Algo tío Algo tío Algo Algo para desestresarme Estoy súper Es que llevo una Lo siento eh Es culpa mía enteramente Pero llevo una frustración encima Que no os imagináis Tien calma mía Me da rabia Pero ahora Es que Ah, mantente tranquilita Tranquilita Que las cosas se resuelven con calma Sí Ya Aunque hay cosas que yo tampoco tengo mucho es eso Para allá Mira Hay cosas que yo tampoco tengo mucho es calma Ya Es que dices Yo estoy pillando madera Eh, nos hacemos una casa grupal O cada uno se hace una Escucha Escuchadme Ya A ver A ver Nos hacemos una Una casa comunitaria O cada uno que vea en donde le de la gana Hombre, aquí tenemos una aldea Para empezar todos juntitos Pero, a ver Yo quiero Yo voy a quien quiera Opciones Gráficos Paquetes de recursos Esta no me gusta Esta la voy a quitar Voy a probar esta A ver que tal Algo que de miedo al visage Muy baja No, pero algo que jugamos juntos todos Y yo nunca dije que no me gustaba No que va en juego Solo que las texturas del juego No es de lo que yo menos me agrade Pues coged Y, pero, pero Yo te dije De buscar texturas Pero no quisiste Es que también Depende de que texturas molan Pero hay otras que dices ¿Qué? El idacio tiene cama Pero que rápido que ha ido el tío macho Y eso que no le gusta a Minecraft No, no le gusta a Minecraft Pero ella tiene una cama ¿En serio? Vaya, tela Patata Idad me la robé Ah Se la, se la ha robado la idad Quiero cambiar las texturas Quiero encontrar la que más me guste Esta no me acaba de ¡Hala! Mira cuantas lápidas Y una cruz de oro La quiero robar Esta me la quiero yo ¿Eh? Me la he cargado ¡Oh! Hoy no me acuerdo ni siquiera De como abrir el inventario Tío Oye, ¿Dónde estáis? Mato a un niño No, ¿Dónde estáis? Que ¿Dónde estáis, tíos? Que no sé dónde estáis Opciones Música y sonido Volume general 2 Me lo subo al 8 8 Bueno, a ver si viene el lino No, a ver Quítate Ya estoy Mai, ¿Te quieres venir? Oye, ¿Dónde, dónde, dónde estáis? Tienes un lobito, Ro Mira, sí Coges el huevo que tienes Ah Lo pones en el suelo Y le dan los huesos ¡Dale los huesos! ¡Corre! Ahí la ro Click derecho, click derecho A ver si Bueno, ahí estamos Ya estoy yo Mejores amigos para siempre Gracias, aunque me estás mejorando O sea, me estás facilitando demasiadas cosas Es un lobito para que te acompañe la aventura Y se me morirá en nada, pero bueno A ver, aquí tengo que hacer yo un camino ¿Estás saltando ese coño por el suelo? Aquí ¿Qué? Lo que había por el suelo era un sapo Seguramente era eso lo que has visto No, él, que está botando algo al suelo Él, ah, no sé ¿Quién? Sí Una villa No, pero yo quiero hacerme una casa Oh, qué bueno Me gusta que hayan lápidas O sea, que hay ¿Se permiten mods? Eh, hombre Aquí sí Aquí sí es ¿Qué cabrón? ¿Te has robado todas las camas? Ah, aquí sí es Hay que guardar estos aldeanos Digo que si es el aterno Sí que se pueden instalar mods En el Minecraft normal no Pues coño, comparte hijo No Ah, mira, no Esta morada no Esta es para mí ¡Uh! Cuatro verandas Esto no te la has robado, eh Ojo, que coche un hacha de hierro, eh Ay, qué bueno Me quedo con esta casa Mira, no No, no, ya me voy a hacer una casa Oye, ¿en qué... Dificultad está? ¿Coordenadas? No, ¿en qué dificultad está? Eh... Diría que... Normal O sea, que me van a spawnear monstruos ¡Mierda! Sí Sin que he hecho una captura xd ¿Sabes qué problema? No pasa nada, hombre A ver, yo tengo que enjaular estos bichos Tenemos que... Bueno, si duerme uno Ahora vengo y me instalo un bot de mapa Mmm... Mmm... Y hack... Uh... Eldad... Eldad se quiere hacer... Aquí... ¡Ah! ¿No lo cambié? ¿El qué? Si duerme uno... Mierda... No Se hace día... No lo cambiamos Ya no lo soy No pasa nada, esto lo puedes cambiar cuando quieras, ¿no? A ver... A ver... Me tendría que poner gratis y meter mi bajar mapada ¿Dónde están los bloques de comandos? Pero sí, normal ¿Sabes cuál es el problema de ese juego? Mmm... ¿Cuál? ¿Cuál? Que hay que farmear mucho Perdona, y eso es un problema para ti que te pasas el día farmeando ¿Qué me estás contando? O sea, ¿en serio? WTF No me... No me... No me esperaba eso de ti No, no me lo esperaba No... Lo malo es que después cuando me di cuenta El mundo se va a caer solo con todo lo que yo tenga ¿Cómo, cómo? Que el mapa se va a ir al suelo con todo lo que yo tenga No creo, ¿eh? ¿No? No... No... Lo que yo tengo seguro que es mucho más que lo que tienes tú No, pero es que yo nunca lo he jugado, pero... Si vamos al fallo... Sí, 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 sí... Una cosa es el fallo, otra cosa es el minecraft Pasa... Pues lo malo es un poco la textura del juego, pero no se está viendo tan mal Es que yo... Yo le he puesto otra textura... Igualmente tengo que buscar otra textura aún que le quede mejor Pero esto es... Buscar texturas que te gusten Y juntarlas Y hay algunas texturas que te cambian... Todo Y dices, hostia Intente ponerme shaders, pero... Me petaba, tío... Me petaba... Es que no, no, no... Oye, lo primero que quiero es hacerme una casa, ¿vale? Para que no me maten... Aprovechando aquí, ya está hecho Que no... Es muy pequeña para mí... Quiero una casa... Casa decente... A ver si viene el linocoon... Por lo menos estamos... Como que muy pequeña, eh... Es muy pequeña, tío... Es una mierda de pequeña... Yo descargué unas llamadas... Misa... De texturas... Ah, no... Si... Pensaba que me lo estaba diciendo el mai, pero no... Eh... Tengo que recuperar mi cuenta... Oh, vale... Y tú, César, no entras... Eh... César, te puedes descargar el telelauncher... El pirata... Sí... El launcher... Es el que uso yo... Te he pasado el enlace... Por Minecraft... Ay... Por... Tal... Buscamos una skin... Una textura que le guste... Ya está... Yo no tengo... Solo tengo la textura de la abeja... Que nos hace con las banderitas del colectivo... Te la he pasado... No, no, no... Yo quiero... Yo quiero... Tengo abejas gays... Como tiene que ser... Claro que sí... A ver... A ver... Yo... La entrada... Entraré por aquí... Esto será... La puerta... Tengo que hacer una puerta... Arro... Organizando... Tu casa... No sé qué... Yo le robaba aquí la casa a unos aldeanos... Nada... Como si nada... Como si nada... Tengo aquí... Y además aquí... Abre unas escaleras... Para ir abajo... Yo cuando estoy en Minecraft... Siempre... Me pongo a picar... Me pongo a hacer cueva... Me pongo... Puff... Es lo guay... Te ponen música... Y... Y yo me relajo mucho... Hasta que viene un creeper... Pero... Por lo general... No... 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 A ver si tenemos que hacer el... ¿Eh? Tenemos que hacerlo el... Tra-ger... Uy... Tenemos que hacer tantas cosas... Pobre traer... Secuestrar al aldeanos... Vamos... Un resumido... Eh... Tengo un niño en mi casa... ¿Qué haces tú con los niños en casa? Creo que soy pedófila... Uh... No joder con eso... ¿Qué haces tú con los niños en casa? Desde luego... Te cancelan... Ya te... No... A ver... Necesito... Ay... Mira una rosita... Para arroz... Ay... Que bueno... Uy... Espera... No... Con esto... Aquí... Tengo que venir aquí... Y tengo que... A ver... Esto... ¿Eh? Pero no había una manera de hacer... No... Aquí... Vale... Vale... Nada... Nada... Me he flipado un rato... A ver... Aquí... Entonces... Eh... Tengo esto... Esto... Me falta esto... Que me lo pongo aquí... Y luego... A ver... Necesito... No... Necesito piedra... Aparte de arena... Hola... De momento estamos tranquilos... Me gusta... Me gusta... Que si no puedo hacer mi casa tranquila... Si empiezan a venir los monstruos... Es como... Pero... Dejadme en paz... ¿Qué? Ojo... ¿Qué? ¿Qué pasa? Que encierro a cuatro aldeanos en una casa... ¿En serio? ¿Qué les haces hacer? Mmm... Secuestrarlos... Para luego... Conseguir... Armaduras... Herramientas... Entra... Toma... No sé cuántas hay... Hay un montón... Hay un montón... A ver... Un... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis aldeanos... Y no pueden salir ya... Creo que este es tu logo... Ah... No... No sé... ¿Tiene algún nombre? No... 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 No le pongas una etiqueta... ¿Por qué? Ha crecido el aldeano... Es mi hijo... Es un sugar daddy... What the fuck? ¿Quién sabe? Vale... Aquí tienen que haber escalera... Uy... Pero... En esta aldeanos... No sé... Lo que han estado haciendo... Estaban aburridos... Tío... Tienes que comprenderlo... Madre mía... Será un procreado... Me manda una araña... ¿En serio? Guau... Pues a mí... Por fortuna... Nadie me ha hecho nada... Ha conseguido por eso... Mejores amigos para siempre... Matando una araña... En serio... No, no, no... Ese es Monster Hunter... Matando a un monstruo... He domesticado a un perro... Como yo... Una perra, ¿no? Si... Como lo sabe el arroz... Ya es tiempo de conocerte... O sea... Me gustaría haber probado con vosotros... Un juego... De ninguna manera... Quiero probar el Sinister... Ah... Espera... Que hay uno que al igual... No... Luego miro... Hostia... Lo vi ayer... No me acuerdo cómo era... Cómo se llamaba... Creo que voy a hacer un poco de extinción de... Que... De todas maneras... El Ark lo regalaron también... Y ese también se podría probar... Si... No... En serio... En serio... No, en serio... No, en serio... No, en serio... Me han acorralado dos... Mienta... No me tocan a mí... Me han acorralado dos... Pero esta en todo el Java... No, que ya hice las descargues... Me parece nada. Dice... Guau, se va a safadar más con los bichos. Es good. Pero escucha que dice... Bueno, ya lo has escuchado, ¿no? Al César, que se ha descargado el Java. Sí. Pero... Que no le sale nada. Que tú, como ya has usado el tele, lo mejor le puedes ir guiando. Que no le sale. Patatas, ya está. Nos hemos pasado el juego horror. No sé, ¿qué es lo que...? No, ya está. Es que encima el mundo se llama patata. Pero es que la patata aquí en el Minecraft es vida. ¿En serio? Te lo juro. Aquí está. A ver, César. Ayuda, César, pobre. Un creeper. Te lo traigo a tu casa. ¿En serio, cabrón? A ver, yo de ti no sabría. Ya. Ten cuidado, eh. Está por ahí, mira. Ya lo he visionado. He visionado. Mira hacia aquí. No te asustes, bro. Está viniendo, ¿vale? Me persigue a mí. Tranquila. Si me pide un i5 y yo tengo un i8. Un i7. ¿Qué mierda te me estás diciendo tú, cabrón? Compárteme. Ya está. A ver, compárteme, César. patience. Creo que no te asustes. No te asustes holandome. No te asustes holandome. No te asustes holandome. Puedes. Tengo 6 aldeanos encerrados en una casa y 5 en barcas, en total 11. Yo soy muy tiquis, o sea, yo la casa tiene que ser exacta... ¿Simetría? Si, tío, si no tienes simetría me muero, no puedo yo sin eso. Pero el lobo, mi lobo es retrasado. ¡Pobre, pobre! Es que a ver, se me ha ido la marca y me ha quitado la aldea. ¿Qué pasa con el lobo? ¿Qué pasa ya con mi lobo? ¿Qué te ha hecho a ti el lobo para que le digas esto? Bueno, ¿qué te ha hecho tú lobo para que le digas esto? ¿Me puede explicar, eh? Tener demencias. ¿Tener qué? Meterse en una barca. Pero es que tiene ganas de ser feliz. No te extrañes. ¡Ida! Se ha vuelto y pensaba que se había ido ya en plan... Sí, tío. Te ha gustado al final. No, ¿qué pasa es que quiere verme sufrir? Yo sé. Seguro. Me va a robar mis cosas. Y va a decir... O mods o gráficos. Si no me cashea, prefiero gráficos. Sí, sí. A ver, depende de los mods que le metas. A lo mejor... Ah, se me había olvidado que está en Discord también. Depende de qué mods, eh. Si consumen mucho, sí que te va a petar, sí, ¿no? Uy, ¿alguien está viviendo en mi casa? Bueno, yo no. ¿Qué casa? La que ha pasado por... No lo sé. Yo me he adueñado de una, ¿no? No me la quitas. Mira. Progreso, la edad de piedra. A ver, estáis invitados a veniros a mi casa. Lo que pasa es que yo no estoy construyendo. O sea que... Este juego es droga. Relaja un montón al final. Que si es droga, hija. Me acuerdo cuando se lo pegale a Miguel. Que... Él también era reticente a pillarlo. O sea, no quería. Pero al final se vicio tanto. Y fue el que dijo, es que es droga. Maldita sea, ¿por qué? Y yo, muajajajaja. ¿Vale? Rosina malvada. Buah, ya te veo. A ver, no. ¿Vale? Mucho trabajo. Voy a buscar directamente una... Oh, como mola. Tengo aquí un montón de... De tumbas. Necesito buscar una cueva. Ay, qué coño. Pero si no tengo que usar el shift aquí. Ya va. No va corriendo, ¿no? No, no, no. Oye, ¿por qué no? Puedes correr si das dos veces a la W. O para no sé qué teca. Si te la asignas. No, yo sé que podía correr por defecto. Y que cuando tocabas el shift, ibas más lento. Pero es que ahora no funciona eso. Está activado, creo. ¿Otro niño? Pero tengo miedo, ¿eh? No sé, ¿qué haces tú con los niños, tío? No, no hay nada. Como eres igual de niño, no será eso. Seguro. Mira, sabes que ya tengo el perfil. No voy a buscarlo. A mí me hace una azadita. Sí, que he puesto al revés. Ay, que tengo. Tengo dislexia. Ya veo. O sea, en vez de hacer una azada he puesto los dos de piedra arriba. ¿Qué un error? O sea, los dos de piedra arriba y los de trabajo. ¿Cómo, cómo? ¿Qué has hecho al final? ¿Has creado algo o no has sido capaz de crear nada? No, o sea, sí que lo he creado pues que en vez de ponerlo dos palos en vertical y la piedra en horizontal Sí, he puesto la piedra en vertical y los palos en horizontal arriba ¿Y eso daba algo? ¿De verdad? No, no, no se ve nada Pero luego ya, lo he puesto bien, de hecho la zaga Palo, palo, palito Me despido por ahora, Rho, que pases muy buenas tardes y noches, muchas gracias, Beko Si quieres, ya sabes, estamos en el Discord por si quieres entrar a charlar un rato Cuídate un montón y que los tíos tan se cuiden un montón Y gracias por haber estado por ahí aguantando Menudo día Nah, pero, pero, lo del Skyrim tiene que... ¿Qué? ¡Piti! ¡Wow! Cinco meses ya, madre mía, pero como sois Muchísimas gracias El da cuatro meses, el... no sé cuántos eran, no sé si eran tres o cuatro ya No lo conto muy bien, ¿no? Pero me sorprende siempre ¿Quién encerra una casa a estos? Eh, el Uri, ¿qué pasa? Yo no, 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 no Y Sila, qué mala, qué mala, qué mala, qué mala, a ver qué pasa Bueno, nos quedamos sin... ¡Qué mala! Pico y pala, pico y pala Hola, Piti, vente con nosotros si quieres, va O sea, ojo, qué depresión Quiero comprar el Elder Scrolls online para todos Pero cuando he comprado ese y me han enlazado ahí directamente a la página He dicho no Espero que me devuelvan el importe porque lo he pedido Otra cosa Yo quiero solo cosas en Steam A mí no me toques Pero quieres... a ver, lobo, déjame pasar, ¿vale? No, qué perra ¿Me dejas pasar, cariño mío, mi amor? Un poco la madre Cielo de mi vida Palo, palito, palo, eh Eh, 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 palo, palito, palo, eh Vale, entonces esto... ¡No! 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 ¡Sal de ahí, lobito! ¡Ay, po...! ¡No! ¡Hostia puta, lo que le ha pasado al pobre lobo, chaval! Que estaba... No, 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 no Lo he conseguido sacar de ahí, pero... Ha habido un momento crítico, chaval ¡Ay, pobre! Está llorando Vaya tela, chaval ¿Cómo la ves si llora o no? ¿Por qué está llorando? Estaba gimiendo de dolor Porque, pobrecito... A ver, yo... Estaba conmigo el tío, ¿vale? ¿También? Puedes gimir de otra cosa, eh No, estaba gimiendo de dolor, pobrecito mía Escúchame Ahora sí Ya está Bien Yo estaba picando, ¿vale? Diga que el computador no va a hacer lo que le dé la puta gana Sino lo que a mí me dé la gana Ya, 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 claro Como que a veces es muy difícil Tú ya sabes A ver, esto aquí Esto aquí Pues eso Que yo estaba picando tan alegremente Y no me he dado cuenta O sea, estaba el lobo conmigo, ¿vale? Y no me he dado cuenta De que cuando he picado el techo Se han empezado a caer las de arena, ¿vale? Porque ya estoy muy cerquita del agua Y de repente escucho al lobo gemir Y oriqueando En plan, como cuando te están haciendo daño De repente veo que es que se había quedado justo atrapado debajo De la arena Y claro El agua me lo estaba ahogando Y digo ¡No! 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 ¡Pobrecito mío, no! ¡Ay, pobre mío! Bueno, realmente no es un perro Es un lobo Pero Déjalo en paz, ¿vale? Los perros son Familia de los lobos Sí, lo sé Son Es un experimento que hicieron Lo sé, lo sé No, son un experimento que hicieron Así que es un experimento Entre cruces de razas diferentes Por eso Luego te paso un vídeo Donde explicaban ese tema Y dices ¡WTF! A ver, yo en online lo tengo en Steam Pero Hasta que no me monte el PC Ahora no tengo nada más que el Windows Esperaré a ver Si lo ponen en rebajas Me lo pillo Jugamos Este es el PC antiguo Que le había montado a mis padres Pero el procesador antiguo No sé por qué No va ¡Uf! ¿En serio? ¿Qué versión es? El 1.19 de May Hasta que no pilla la placa base No me lo monto todo En la otra torre Normal Pero es el PC O sea, la placa base Base es el PC directamente No, el procesador antiguo No, el procesador es que es el PC Porque la placa básica Ah, no, la placa base es el PC Sí Sí, pero me refiero Son ¿Cómo te diré? Es de las piezas más baratas que tiene un PC Una mierda La placa La placa La placa se supone que es lo que más cuesta No, señor Porque es el cerebro No, el procesador Si una placa te puede costar 700 euros Y un procesador Mil euros ¿Qué es lo que más cuesta? Todo cuesta un cojón Oye, que tengo tres aldeanos aquí ¿Qué es lo que más cuesta un cuarteto? ¿Cómo va el tema? ¿Por qué estás llorando? ¿Dónde estás, lobito? ¿Dónde está mi lobo? Por el lobo Ay, pobre Que no puedes salir de aquí Normal que esté llorando A ver, ven aquí Ven aquí Maltratadora No, vete a la mierda No, perdona, lobo Pobres animales Va, sube, lobo Sube 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 Ay, es que es como mi perra, tío De rica también Vale, ya está No, aquí tengo que tapar Porque hay gotelas No quiero gotelas ¿Quieres gotelas? No Porque soy una gotela Venga, baja Iré a ponerme el mejor Motze Checkpoint Que me pierdo Pero sí Hazte un caminito, tío ¿Vas a construir debajo del suelo? Sí Yo me hago caminitos Ya verás Esa, ¿cómo vas? Bien Es que tenemos ganas de que entres Para saber qué es lo que hacen Sin morir Ah, tú quieres que lo mate El creeper Yo lo sé Sí Hay que ser Pero aquí al huevo ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué entra que dio? Ah, coño Si eso me estás conmigo No El César está diciendo algo Hazle caso, porfa Que no sé lo que dice Pero, lobo Que te voy a hacer daño César 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 No, no, no No, no No, no No, no Es que escucho una Un idioma En portugués Debe decirte Launching instalado Es de escritorio ¿Cómo que papo? Ah, pues dale Pau Una de las placas Que estaba mirando Cuesta casi lo mismo Que mi procesador ¿En serio? No tengo un escritorio así ¿Por qué? A ver, hasta que no pilla la placa base La placa base es donde va montado todo Sí, pero no Depende de qué placa base Una de las placas Que se está mirando Cuesta casi lo mismo Que me he procesado Claro Es... Wow Bueno, claro Depende de para qué lo vayas a usar Es obvio Procesa Si quieres que sea un gaming Así en plan Muy preparado No le sale del Windows Le directamente al escritorio No Oye, ¿no le puedo dar de comer Al lobo? ¿Ya no? O sea, no Es que tampoco me entero mucho ¿Sabes? Lo único que sé Es que las piezas Siempre pasan más y más Ah, se te pone directamente Así en el escritorio Sí, así en el escritorio De este... Es que se pone Ah, vale Pues búscalo Del Telaunce Y dale click Pero, Lobo ¿Me quieres dejar un poquito en paz? O sea, yo te quiero mucho Pero dejame un poquito en paz ¿Te has creado una cuenta? No, no Pues vete a la página Y create una cuenta Y la ingresas ahí en el... Me parece que se puede jugar sin cuenta Pero como quiera Mejor que se haga la cuenta Porque así ya podrá guardar... ¿Cómo voy a hacer la cuenta? En la página En la página Mojang, Mojang Busca Mojang M-O-J-A-N-G Mojang no No, no No, no ¿Qué sí? Sí, manda el telangre Ah, el telangre Perdón, perdón Deja de que de Java Eh Pero, ¿por qué me estás llorando? César Te he preguntado algo de Java No sé si es que te está preguntando No sé si es que te está preguntando Porque está ahí... Enfrascado haciendo algo ¿Qué crees, Guri? Te vayas a la cuenta O sea, a la página del telangre Y te hagas ahí la cuenta ¿En la página donde sale el launcher? No, a la página de Google del telangre En Internet, opera, lo que uses Pillar explorador que estés usando Para mirar cosas por Internet Y en el buscador pones telangre T-L-A-U-N-C-E-R Ah, pero yo le he pasado a la página del telangre Puede directamente desde ahí, ¿no? En la página que yo te he pasado Métete ahí, anda No llores Pero, ¿qué te pasa? ¿Por qué me lloras tanto? Y sal de ahí, porque no puedo... ¡Ah! Pity, ¿cómo está? Tómicus Que me sabe mal que se haya sentido mal Y que se haya pirado Me queda muy... Con un sabor de boca Pues, ahora te haces la cuenta Te registras Vale, a ver aquí Voy a hacer... Tener cuidado porque ahora las cuevas son enormes Está llena de cosas muy peligrosas Y puede que sean de agua Mmm, qué interesante Y si entraste ahora, si mueres Divertido Como ayuda A ver Pues la verdad, ni idea No sé No sé si fue desde ese día Que no he vuelto a saber de él ¿En serio? ¿O que no os puedo hablar de él? O sea Que no se supone que sois amigos ¿O solamente os veíais por resistente? Es que... Es que... César simplemente nos estaba defendiendo Es muy... Muy protector Pero... ¿Quién? ¿Cómo te lo explico? ¡Cállate! César Me pones un poco nerviosa Y haciendo la cuenta Con los que no te voy a poner La contradeña, venga Vamos a cuidarte Me está poniendo muy nerviosa A ver, ¿qué quieres, amor? ¿Te doy amor? No te puedo dar ¡Ay, mierda! Séntalo en la casa, Ro Está en la casa Bueno, en el proyecto Pues séntalo Con el click Pero es que está lloriqueando Y me preocupa Pues que llorique No A lo mejor No sé Si has hecho daño Si le das carne Se cura Eh, necesito carne Pues Claro Yo le estaba intentando dar huesos Yo no puedo ver Si tiene corazones o no Ahora a él te lo mato Para que no sufra ¡No! Déjalo en paz Cabrito ¿Cómo puedo ver Los corazones De él? No No se los puede ver Sin Yo que se Algún te suepa Como Simplemente Le das el pollo Y hasta que te diga Basta Tengo que ir a cazar pollos Pero ahora estoy haciendo la casa Vale, vale, vale Voy Tienes razón Lo primero eres tú Voy a cazar por ti Pero voy con el hacha Que lo sepas, eh No voy con A ver Opciones Eh Música y sonido Controle Opciones del ratón No De correr Mantener ¿Ves? Alternar Mantener ¿Cómo que mantener o alternar? Entonces no No hace la función Que tiene que hacer Porque no está corriendo, tío Esto no es correr Vete a la porra Vete a la porra Mira, otros que están lloriqueando Oye, pero no quiero Alejarme Quiero que ahora De hacer la casa Y el caminito A lo mejor lo que quiere Es que le hagamos mimos Y como no lo hacemos Ni puto caso Que también podría ser Son las 9 y 25 Ya, tío Que rápido ha pasado el tiempo Pero claro que también Nos hemos tirado, yo que sé Dos horas y media Configurando eso Terrible Al final, mira Bueno No hay mal que por bien no venga Dicen Que lo hacen Te lo hacen Como la fombe Ustedes Que lo hacen Que lo hacen Ay, me lo voy a poner en catalán Porque si no te van a entrar los 7 males, cuando veas... A la C me tengo que ir. Me estás poniendo nerviosa, Titi. ¡Catalá, Cataluña! Hecho. Me he puesto el fondo en catalán. ¡Compte casé! Ponte el logo, cambia el idioma. Ya me mandaba a mi tece, ya lo cambiaré el logo, si acaso. Dame, tece de una casa. Testral de pedra. ¿Cómo se ríe? Me encanta. Me falta... Tronc de pie. Cuir en brut, sopar. Cuir en brut, ¿no? Esparse de pedra. Esparse de pedra. Esparse de pedra. Esparse de pedra. Torcha. Torcha. ¿Qué pasa, Torcha? Ay, qué bueno. Y el Slenderman en catalán era... Oma Ender, o algo así. ¡Qué dios! Te lo juro. ¡Oma! Vaya. Y luego cuando te mata un zombi, pone... Eh... El nombre, ¿no? Has estado asesinado, pero un zombi. Perrito, ¿dónde estás? Dice que no, que lo dejes en paz. Y además no es un perrito, es un lobo. Como le diga que te devore porque tiene hambre, te vas a cagar, chaval. En teoría es un perro porque lo has domesticado. Eh, es un lobo. Domesticado, pero es un lobo. Pero ya está un perro. No, un lobo. Domesticado, pero un lobo. Cuando el perro se domestica, se transforma en lobo. Ah, ahí, ahí, ahí. Así me lo enseña tanto. Madre mía. Madre mía, lo que he visto. Tienes trepa que es un perro, así que eso es. Ña, 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 Ña. ¿Qué te ha gustado? Estás en una temperatura. Ya voy, no sufras, que lo dejes en paz. Tío, y dad, a ver si algún día de estos te compras un... si puedes, unos cascos con los que te pueda escuchar. Que lo que me gusta es que vengas aquí... Te ha hablado con nosotros, ¿no? No. Bueno, sí, hubo un momento en que sí que llegó a hablar conmigo. Pero estábamos en Fallout me parece, o en el Forest. En el Forest, claro. Me encanta la televisión en portugués en César. Me parece catalán. Bueno, ahora ya pasó. Sopa de macaco, dices. Ya lo que estás diciendo. Sopa de macaco. Me quequiño. Tu saldo de cero, no sé qué, dólar de mí. Y tú, yo no sé de qué. ¿Qué? No sé lo que has dicho, como no me lo repitas César, no me enteraré. Ya me he ido sin pico. Pues nada, vamos a quemar el hierro. En teoría que esto de aquí tendría que ser... ¿Para qué es el cobre? Acuérdate que ahora los minerales han cambiado hierro. ¿Los qué? Y acuérdate que han cambiado... ¿De qué? Los minerals. No. No, es que hace tiempo que no entró a jugar. No, no, no sé. Sí. Me preguntarás que para qué existe el cobre. Antes no existía. Pero tú hace mucho tiempo que no entras, ¿no? Sí. Porque el cobre creo que... ¿Sirve para hacer unos pararrayos? Ay, los pararrayos. No sé qué hacer, creo. Sí, los par... Bueno, son para transformar, por ejemplo, atraes un rayo, ¿no? Pues con ese pararrayos puedes transformar en pipers eléctricos, puedes hacer las setas, las vacas setas, por las otras. Guau, qué mal queda aquí. Un montón de cosas. Pinto a Alba. Alba, tú. Me encanta. Antes me gustaban más. A ver, ¿qué me dicen? Jardín, te lo mato para que no sufra. Déjalo. Hablo con el propio Alba después, pero no lo viste ni por el canal de Ayaya. Aunque yo también llevo días off que no he estado mucho por estos ares. Bueno, a veces es bueno desconectar un poco porque quieras que no... A veces las cosas se hacen demasiado intensas y luego dices, ¿pero para qué me hemos quedado por eso? ¿Sabes? O al igual, pues todos tenemos vida, ¿no? Al fin y al cabo. Oye, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Ya tienes la cuenta metida en el T-Launcher? Sí, supongo que sí. Ese supongo... A ver... Me gustaría saber qué quiere decir ese supongo, ¿sabes? ¿Y qué tengo que meter? Vale, ¿ya se ha bajado cuenta? Ya en donde has escrito, abajo hay un cuadradito. Le das al cuadradito. El de abajo. De donde escribes el cuadradito que pone cuenta. O cuentas. Le das. Y como se encuentran? ¿Cómo se encuentran? No, le das click ahora a eso. ¿Cómo que cómo se encuentran das? Le das click. ¿Nosotros? ¿Qué quieres decir? Ahí estamos. Ahí estamos. Y pones ahí tu cuenta. Me perdí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Daz se ha perdido! ¡Daz se ha perdido! ¡Alarma! 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 ¿Qué has hecho? Te voy a buscar. Vale, te voy a buscar. Pero deja a mi perrito en paz. A ver, ¿dónde te veo? No, pero no estás en la vía. Intenta regresar a donde hemos empezado al principio. ¿Qué es eso? ¿Qué coño? ¿Ya tienes oro? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ah, no! ¡Coño! ¡Que es un zombie! ¡Hala, nene! ¿Puedo ver coordenadas en el chat? Ahora lo miro un momento. Que voy a matar a este zombie. Que tiene una armadura que quiero yo. Es un zombie, ¿no? O es un... ¿Esto qué es? ¿Me lo puedes decir? Sí, sí, sí. Monster Hunter. ¡Ah! No me das la... No. ¿No me da la armadura? Me da la barca de abueto, nada más. ¿En serio? Veo un zorro. Lo mato, no. Deja al zorro en paz, que es mío. Deja al zorro en paz. Oye, ¿cómo te pasó mis coordenadas? ¿F1 era o qué? No, F1 no. ¿Cómo era para ver la coordenada? ¿F2? No. Ah, sí. F3. F3... ¿Qué te tengo que dar? De... Ah, el XYZ, dices. Mira. Te lo voy a poner por el... Directo, es que no... O si no, escribe lo que te voy a poner. Oh, espera. ¿Puedo escribir? Ah, mierda. Eh... Es... Coño. El... 3... 3... 2... 3... 2... 2... Tú le das al F3, va. Y te saldrá. Un chico que pone XYZ. Eso es lo que quería saber. ¿Es eso el chico? Vale, la X... Pues la X, la Y es la altura. Y la Z pues el otro lado. O sea, la derecha. Entonces tú le tienes que dar... los dos números que están a los lados, o sea, el del medio no ves que hay tres el del medio, como es la altura no hace falta que se la ve entonces está los otros dos hostia, pero para guiarse también tela, eh TELTOS 2.064 y menos 826.557 esto y yo, ¿te lo apuntas? César le das a guardar el nombre de usuario pero dale a guardar el nombre de usuario que sale abajo un cuadradito verde ahora que me está saliendo un error, no sé por qué dale a guardar el nombre de usuario ¿cómo se hacían las placas de presión? los trozos rusos el que? dos de madera ah, ya la veo, creo utilización no sé qué es que solo veo el cuadradito no veo el error un portal pero aún no no vayamos al negro no, hasta que no faltan cosas que ver por eso ni siquiera se lo conoce el César entonces a ver si pongo esto aquí si hostia te has aconseguido por eso mente fría que coño ha cogido obsidiana en serio obsidiana ya obsidiana pero ¿dónde está? no, porque ya he encontrado un portal destruido en esos portales hay cofres y en esos cofres puede haber obsidiana vale, vale digo, espérale ha ido ya en la macho un héroe un héroe y yo ya he hecho esto dale, haz de hierro vale, entonces esto aquí voy a poner me sale adquirir tecnología ¿qué? adquirir tecnología conseguir el hierro el logro la traducción al catalán y lo han hecho ¿cómo es para hacer la valla, tío? ah no, puerta de la valla no quiero tienes el librito verde, eh un ron por si de atrás vale, mira, mira buena elección vaya, gracias y el ronico pon esto a vos pero pon ya cariño mío que no te estoy haciendo nada no llore bueno, sí, llora todo lo que quieras va lo consiento a ver vamos a poner aquí un cartelito tiqui tiquiti tiquiti aquí casa esto va a ser una ¿cómo vas, César? perrito llora para escucharte oye, ¿cómo está tu perrito? esa bien me alegro la 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 no la déjalo en paz el mío está muy bien gracias que pasa que a mi furro le falta algo yo no se que he hecho un furro yo he hecho furro si oh pero de que mmm no se me salta un error no se de que porque no lo veo a ver me estoy peleando aquí necesito a ver mejores amigos para siempre mira ves ya lo tiene mejores amigos para siempre uuuh yo voy a quedar en catalán que tiene dos tis el tío no veas no no es que en esto no 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 ya recuperé todo oh que bien pues vente al servidor patatona la verdad tú eres anormal o eres anormal en serio ahora está rompiendo mis cultivos pero 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 a lo mejor es que no sabe que son tuyos sabes porque se había perdido pero yo creo que se ha perdido perdido no está perdido y en semana ya más anormal pobrecitos si se ha hecho un amor y se lo he dicho con amor una mierda con amor me estás subestimando ron pero que no corras por encima de los cultivos que no pasa nada en chino en francés pero que no pasa nada por que no pasa nada por encima de los archivos que no pasa nada por encima de los archivos vamos a correr por encima de los archivos si sobre todo vaya tela me apoyan todo me hace falta que te vayas pero soy como la tibia vieja no me pisen los fregados es igual pero que no pasa nada que no se rompen vaya que se rompen dice que no se rompen que si esta chica bueno es que depende de lo que tengas plantado eso también es verdad o no todo se rompen ron si ves los de los plantillos que yo tengo en el otro server como entro a ver esta diciendo Mike que como entra primero metete en el discord ya te veo ron en serio me estas viendo que va ah pero si yo estoy camuflada con los árboles chaval es imposible digo metete en discord si quieres para charlar con nosotros y te tienes que ir a cerno a terno hey a terno no que te de la mancha que te den ah bueno si pero os tenéis que hacer una cuenta de a terno si queréis iniciar el server y tenéis que pasar el nick quiero irme de aquí no puedo no puedo salir no puedo salir no puedo salir en serio maldita sea un penillo se va a matar conejo no puedo salir 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 y encima me esta que me esta tapando el cabrón no me deja salir me quiere asesinar el Daz me quiere asesinar bueno mira no es mal que por bien no venga me ha traido calabazas gracias mía 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 nooo que no quiero morir que haces todo con una cama morada gracias ahora me te den es un compost que haces metiendo todo esto aquí o sea pero en serio me estas haciendo una casación o que oye que estoy a dos corazones vale que hay tu bebé me vas a matar cabrito nooo esa calabaza nooo para mi mía déjame salir lobo lobo nooo 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 que no me deja salir no me deja salir no me deja salir me va a matar nooo nooo que voy a perder mis cosas no quiero oye simplemente alguna manera de que no perdamos las cosas cuando nos morimos eeeh nooo no me esta tapando me esta tapando me esta tapando no puedo salir de aquí me va a matar ostia que claustrofo ya que no puedes matar jajaja jajaja que claustrofóbico tío me caguen adios jajaja que cabrito no me lo puedo creer tenemos un psicópata entre nosotros chaval ten cuidado pues ahora vamos a tener a dos atalo chaval yo creo que cesar no fue muy importante no conseguir comida nos va a comenzar a matar a morir de forest es verdad tío no sabra como me cayo en los narcos dice que no consigo entrar ¿por qué? ¿eh? ¿qué te dice? ¿me te da un error? ¿qué tipo de error te da? ¿qué te dice? karma dice ¿cómo que karma? karma ¿por qué? what the fuck tengo un árbol de dos metros aquí 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 y aquí Monster hunter mira, ya se ha cargado uno caza monstres cazamonstras yo tengo technically monstres ¿En serio? ¿Dag? ¿En serio? ¿A disparar? ¿En serio? Espera, ¿dónde estoy? Uy, uy, que me he perdido Ahora me he perdido yo, no puede ser ¡Madre mía! Mi casa, mi casa, mi casa A ver, ¿a quién pueden buscar? No, yo me muevo ¿Y por qué hay una tumba con el símbolo del dinero? ¿En serio? ¿Me das algo o no me das nada, cabrona? Suerte que mi casa la veo desde Zimbabue Zimbabue Es con los años Hola, mi amor A ver, ya recupere todo ¿Cómo entro? Ya estoy en disc Te vas a morir de hambre Minecraft es un juego muy perturbador Desde mods de sex hasta mods de COVID-19 Hay de todo, Lucas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Lucas? Esto, mai mai, no te escucho por el Discord Para que me mataran ¿Por qué? Esto, por favor Dile a mai mai como tiene que entrar Pues con la IP Ya está Pero tío, o sea, tendrás que dar Me pregunto yo, ¿no? Patata La puse en el chat antes Lo voy a poner Patatona Recubierta Patatacaducada.aternos.me Patatacaducada Ojo, cuidado, eh. Es una patatacaducada lo que tenemos aquí delante A ver Voy a poner Para, venga, Débua Ella es vaca, no, no, no sé ¿En serio? ¿Exilio voluntario? ¿Por qué? Ahí la he puesto Ah, ya sé Porque necesito Joder, necesito Hay una inversión Pues estamos muertos Pero muertos Daz, ¿pa' qué entras? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho Daz? A ver, dime Es que es muy jodido esto ¿La invasión? Pues vamos a morir más de tres veces Bueno, Daz Es que se nos ha quedado Fuera de mi casa Fuera de mi casa Se nos ha quedado No, es que Daz Pa' que tocas A lo mejor no sabía ¿Quién no sabe? Dice ¿Quién no sabe? ¿Qué sé? Te ha bloqueado la puerta Y no va a entrar nadie Vale, me va a llevar Yo he estado bien seguro aquí Dice A ver, con las mosquetas estas A ver ¿Cómo hacemos esto? Para dar De hierro Estoy jodida Necesito comer Cuando venga el toro Os vais a cagar Me voy a morir Porque Bueno, da igual Reaparecer No pasa nada Me he muerto de hambre ¿Ahora estoy bien? ¿Qué es esto de aquí? Ay, la roda Una muerta de hambre Sí, tío Sí No puede ser Paso mucha hambre Sopita Sopita A ver A ver Vamos a jugárnosla Aquí hemos venido aquí A jugar Pues ya está Gracias Mis cultivos Mierda No Lo mejor es el server No, tío Bye ¿Cómo que no? Espérate un momentito Que es que estamos en una inversión Pero era Has buscado patata caducada Gua, es que no tengo nada Uye, huye, huye Métete en el agua En el agua Mierda Pero para ya Joder Joder Puto la En serio Bueno Lo siento La próxima vez La próxima vez serás tú La próxima vez serás tú Que nos los atraigas Pero quieres Lo dudo Porque soy aquí El único Que quiere tener Aldeanos No sé muy bien Cómo va eso O sea que ¿Dónde está mi casa? Yo ya me fui Claro Ya fuiste Y nos dejaste con el percal Ven para acá Y nos dejaste aquí Con todo el mierdón ¿No? Ah, pero ya Es que me viene El de la chita Te la vas a meter Por el mismísimo Horto La chita Porque encima Me bloqueas El escudo Vale Uno menos Va ¿Cómo me dan? ¿Qué aim tienen? Bueno, el Fortnite Básicamente, ¿no? Básicamente Es el Un aim Esta gente Esta gente Puso Después No Entra en mi casa Pero sí Nada, de verdad Mierda Ándate a mi casa Nada Y me rompe los No salte No saltes En los cultivos César No salte Ya me confundí Ya me estoy Estudando Ya me estás echando Un muerto a mí Ya te digo Como siempre César Ah, Mike Te ha puesto la dirección En el directo A ver Vamos a ir Problema por problema Que quiere entrar Que se espere un ratito A que acabemos la invasión Sí Dad No saltes en los cultivos Y César ¿Cómo vas? Tiene problemas No me está dejando entrar No sé por qué Pero qué error te da Pero qué error te sale Podría secuestrarme Con la cuenta Ahí en la un Los restantes Si es que solo Os estoy matando yo ¿Qué estáis haciendo? Joder, tío Tú ya estás armado Yo no tengo Ni espada Ni nada, tío Ni armadura Ni escudo Porque yo me estaba Haciendo mi casa César Ahí dad Se ha quedado encima De un árbol Déjalo ahí Déjalo ahí Que a lo mejor Sal de aquí Sal de mi casa Estoy escuchando Un cuerno Sal de mi casa Vale, hay que buscar esto Venga No tengo ni comida Ni comida Pero tío Aún tienes armas Tienes todo, tío Ay, zorrito Uy, así que muera Yo quiero un zorrito Ahí viene Dad Dad ¿Dónde está el lad? Ese chico Y lo dice así Con ¿Cómo? Ven acá, maldad Me corrieron ¿Cómo que te corrieron? Está buggeado El más fuerte Buen suerte Es que son mongolos estos Esos bichos Pues son Complutadísimos de matar Por lo menos Todo tu escudo Soy de tu team No me ataques Soy de tu team Estoy viendo mis cultivos Sal de ahí En serio Es muy fácil Dad Es muy fácil Alejarte de esta zona Es muy fácil Vaya tela Tú Madre mía Te enviado de Luri No, si es que Cuando venga el toro Me voy a cagar Si, cuando venga el toro Me voy a cagar Pero hay toro, tío Hay toro Ya verás El devastador ¿Cómo se nota que no habéis jugado Minecraft? Es que hace mucho tiempo que no se juega O sea A ver Encárgate del de arriba Ese es más complicado Ese es el del hacha El que tiene el estandarte Corredad Ese es muy majo Es muy amigable Ese me ha dicho que quieres ser tu amigo Claro que sí Venga, coge la esmeralda Así que Vale Queda uno Va, vamos a buscarlo Easy dice En serio Es, es dice Ya se caga Ya se caga Easy dice Es que no sabes jugar No sabes jugar Dime que hay una campana Dime que hay una campana ¿Había campana en el pueblo? Yo he escuchado una campana Pero no sé No ¿De dónde está la campana? ¿De dónde? Me ha roto una patata y un trigo A ver A ver A ver A mi casa A ver A este chico ¿Qué casa? Ah Vale Ahí Ya la he visto ¿Para qué me colocas bloques? Me ha roto la escalera Me ha colocado un bloque Este da De verdad Me está dando mi parte Aléjate de esta aldea ya Entre la acción Discutivo Las reformas ideales Fallátena Fallátena Nada de locos Me da un infarto hoy Me da un infarto ¡Sai nuevo! ¡Muy nuevo lo tienes que ser Para colocar una campana En contra Madre de Dios Dices ¡Sai nuevo! Compréndeme Pues vaya novedad Vaya novedad Es que Yo en qué momento A ti Se te ocurre Ponerme Netherite En la puerta De mi casa ¿En qué momento? O sea ¿Por qué se te pasa Por la cabeza? Es que lo peor Es que Para ponerme La campana No sé qué Dice que en realidad ¡No lo que es un cristal! No, en realidad Te quiero mucho Entiéndeme Como no Tú estás al trucha Efectivamente Si es que Mira ¿Qué sale la rime? Que moderna A ver ¿Dónde está el restante? ¡Mai! ¡Valante! No sé Aún Mira Aún Podría Poder Hacer Misiones Mira la calabaza Deja Lo buena Que está No se ve No se ve Porque es algo Porque es algo De verdad Un generador de lobo Es que De verdad ¡Ah! Claro Lo hizo para que Queda uno Tuviéramos un lobito Me imagino Ay Ah Que mono Es el que Tiene Ciencias Que te dan Por dejado Voy a Quisar El salto ¿Dónde está El semejante Engendro? Ah ¿Qué falta? ¿Me estás hablando Del da? ¿No parece? No No le llames Engendro Que es que Le va a sentar Muy mal ¿Dónde me lo está Marcando? Que no lo veo Eso está trucado ¿Tú ves una sombra Blanca? ¿Da? Sí ¿Dónde? Aquí Ah Ese chico Ya se va a señalar Me cago en No te acerques No te acerques Ah ¿Tú también? Pues Deja un corazón Si es que Me robo una patata Y me voy Yo ya no sé De quién estoy Recogiendo las cosas Me cago en Bueno ¿Tú querías marcha? Pues ahí tienes Marcha, marcha Wey Yo no quería marcha Yo quería picar Tranquilo Tranquilo Hola Hola Que susto Tío Porque he visto El nick Que si no Ya me va a más rollo ¿Qué tal? Espera te estoy Observando Me he cogido un montón De cosas Te das Yo lo siento mucho Uy Rampió mi cama No te la rompí yo 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 Vente pa'ca Y pan aquí Es que me ha roto Me ha robado patatas Esta señora A ver A ver A ver A ver Haz tus cosas Las cojo O no El escudo Y el escudo Uy ¿Qué? Un lobito Lo va a pagar No Deja mi lobito En paz Pobrecillo mío Si llegas el zorro Ya me da El escudo ¿Qué es el escudo? Déjamelo 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 Que eso no es Fortnite No podemos tener escudos No es Fortnite Tío Que si Ya se que te es más mono Mira A ti las antorchas mías No se que te he tirado ya Míno Te mi amor Cositas Uy Te mi amor Qué mono Vale Vamos a por el powerstone ¡Engendro! Sal de allí Vale Se ha ido Ha cocido la campana ¡Ah! No tengo flechas Ya voy yo Ya está Que se acabe ya Por favor Pero ¿Cuántos están entrando, tío? Un cuatro o así Llevamos dos ¿En serio? Y uno Espera que no puedo entrar en mi casa Por culpa de... ¿Pero no los podéis esconder directamente Pasar de todo? ¿En serio? Pues bueno Cuando quieras hacer cosas Fuera de tu casa Te montarán Ya ¡Ah! Que hasta que no Nos matemos nada No se van a ir ¿Qué te piensas, burro? Yo cuando te he dicho Que era liado La liado, ¿verdad? Que se podían aburrir Y ya está Y pirarse No, no va a ser la cosa ¿Qué haces tú? ¿Qué y yo qué? Una bruja ya Verás lo que te va a salir ahí ¿Te va a salir? El Wismichu te va a salir Tengo miedo ¿Sabes cuando todos los aldeanos se mueren? ¡Ah! Sacrificate a los aldeanos, hombre No me seáis rancios Que no Sacrificate a los aldeanos Que no juegan ahí Aunque los maten ¿Qué te piensas? Que pasa que los estás defendiendo Porque quieres... ¡El devastador no! ¡El devastador no! Oiga, algo muy grande Ya verás, Ro Te lo voy a traer a casa No ¿Verdad qué bonito es? Es hermoso Es unos cuernos Más grandes que yo Más grandes que yo Ay, yo me la hice Oye, por la edad Mira, está al ladito Devastador ¡El devastador! ¡El ritual! ¿Estás bugeado? No estás bugeado ¿Por qué se va? ¡Daz! ¡Corre! A ver, vamos a ir uno por uno Yo me lo cargo ya ¡No! No lo he visto venir ¡Que está en mi casa! Me voy a romper los cultivos otra vez Déjame el pan ¡No! ¡No me coja! ¡Daz! En serio, este chico A ver, pan 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 A ver, que lo único que quiero Es atraer al devastador A la casa de todo Tiene paciencia, yo Por lo que estoy viendo ¿Qué has dicho? ¿No cerró? Que te vamos a traer El devastador a casa ¿Qué no? ¿Qué no? Me ha dicho que te quiere Es un perrito Pero un poco más grande No tiene mucho más Un poquito más grande Oye, este Se quiere morir ¿Me ha puesto? ¿Qué me ha puesto? Me ha puesto vida La bruja Gracias, bruja Gracias Qué buena, ¿no? Míralo, míralo ¿Viene? ¿Viene? No, no, no Viene, viene, viene Viene, viene, viene Viene Por el amor de Dios Por el amor de Dios Ven aquí a casa de Ro Ya Ven Pero te ha matado a ti Bueno, Ro Pues nada Eh Ah, no Lo que tienes aquí en casa Madre de Dios Lo que tienes aquí en casa No, no te voy a ir Creo que no bajan No las escaleras El devastador Pero que tengo que me llevaba Algo tuyo Perdona, otro doy Ven, Ro Ven, ven Ven No, me voy a ir ¿Qué no? Está aquí en la puerta De tu casa Ya Pero eso fue que tú Te los ha Ah, pues no ha salido Eh, a ver Entre dos podemos matar Falta la bruja Y falta lo más difícil No, 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 no Bueno, eso es karma Puedo travesmelo A casa A mi voz No, no es karma Es por haber pegado a la bruja Porque la bruja era mi amiga Era Tú lo has dicho No te confías Me ha dado una poción I love you, bruja ¿Ves cómo es mi amiga, Ro? La bruja Ahora me ha salido mal Eso dicen todos A ver, vamos a por el devastador Que está en la casa de Ro Pues aquí no hay nadie With me shoes Aquí no hay nadie Dice aquí Aquí no hay nadie Es a la puerta Pues me shoes del Mundo No me ataca I love you Por no atacarme Me lo cargo Corre Quien seas Me pido la armadura Venga Otro Ahora Ahora vendrán Los asquerosos Angelitos ¿Vale? Ahora voy a morir Siete veces más Ya me estáis rompiendo Los cultivos Fuera de aquí Que pongas los cultivos En otro lugar Si está ahora en mi casa No lo puedo mover En mi casa Que se corre Que nos come ¿No? ¿Qué ha sido ese arresotada Que he escuchado? Uy, puede hacerme un mechero Qué divertido hacer todo esto Uy, están en la casa de Ro Todos, mentira No, están en mi casa No, están en la de Ro Si se ven aquí Yo ya estaré en vueltas Mis amores Tengo camas tuyas, eh Aunque bueno Puedo hacer aquí Habitaciones para todos Eso también Que la vida Sin que huelen más ¿Dónde está el invocador? Qué rabia, eh Que no le cosa Que no le qué Que no le cosa Madre mía la puja Es dando vida Qué rabia Estás intentando asustar No, y rompo yo Mi propio cultivo Fuera de mi casa Pendejazo Hasta matar a los supers Este, 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 este Este es el daño Este es el daño Y el Es que en realidad Si te lo paras a pensar ¿Por qué? Voy a mover por la bruja Si me paro a pensar, ¿qué? Dame vida, bruja Te voy a decir He estado jugando contigo No, me ha puesto lentitud Me cago en sus Claro, es que al fin No se ha dado cuenta ¿Qué es esto? Me recuerda al avión online La bruja ahí Tirando cociantes Ahora te hago Ha matado a mi lobo Me cago en sus muertos ¿Qué hago yo con obsidiana? Es a mí Vale, eso es el daño ¿El qué? Obsidiana Un posible yo tengo obsidiana El daño Dios Un montón Es que encima unos van a mí Y otros van al daño Es que es increíble esto Ven aquí mi amor Hola mi amor Yo soy tu lobo Mejor me mudo yo ¡Cóntale! ¿Hasta qué fin? ¿Has sentado ya? Parece que está entrando ahora Lo que le ha costado ¿Y por qué? Dios me dio corazón ¿Cómo es que nos vemos? ¿Cómo es que nos vemos? Te vas a perder, ¿verdad? Que bueno Te gusta ir solitario Eso también es verdad Pero Gracias bruja Por darme vida De nada corazón Lo que tú quieras ¡No! Qué falso Tremenda falsedad Un jugador Un jugador Multijugador Supongo que será Un multijugador, ¿no? Sí Y en el... ¿Qué es un instante? En tuite está... No me cojan mis cosas César César César, si aún no he entrado No está juzgando César, dad Es mía, sé Uy El servidor es Patatacaducada.aternos.me Pero igualmente verás Es para matar Pero me mataron A ver Eso es karma Y no sabe ¿Me habéis cuidado? Por fin No me digas que esto es Hierro ¿Es hierro? Dime que sí No me lo creo La roca emocionada O sea, están asaltando Su poblado Dilla ¿Esto es hierro? ¿No es hierro? Es que a ver No tengo nada Necesito Armadura Y de todo Con lo cual Una espada de madera ya Claro Una espada de madera Y que me maten Que se jode ¿Cuál será el servidor? ¿Dónde que tengo que entrar yo aquí? A ver Tienes que buscar Patatacaducada Buscar, ¿no? Pone Todo por lo que yo te diga Mejor que me la casa de Roy Y no pierdo tiempo Pero Que hijo de puta Que me dejes en paz Que mate tú a ti mismo un ratón Anda, a lo bolso César, escribe lo que te digo, va Entonces lo que tengo que escribir es Sábado A ver Primero tienes que ir a multijugador Multijugador Y ahora tienes que poner patata caducada ¿Dónde dice procesador? ¿Cómo que procesador? Ya está, no, otro más ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, que he visto! Oye Que no Que está oscuro Y me pega A tomar por culo ¿Dónde es que tengo que poner eso? ¿Dónde dice proceder? ¿Eh? ¿Dónde dice proceder? Eh Uri, por favor ¿Qué? A ver César está preguntando A ver, cuando tienes que entrar Tienes que... A ver, espérate Voy a salir, tío Voy a salir Desconectarse ¿Vale? Cancelar Entonces ¡Oh, qué chulo! Tú vienes aquí a multijugador ¿Vale? Entonces Vale, ya sé Le dices a añadir servidor Que a mí no me sale eso ¿Qué le sale? Le... Sí, es que tengo más que una Esa manda huevos Eh, Uri La pantalla es la misma que... Ah, ya está, ya está, ya está Ya está Vale, vale Entonces Le vas a añadir servidor Y pones... Patata cagucada Lino, extra Alguien que no tenga monstruo cerca Que duerma, porfa Alguien que no tenga monstruo cerca Que duerma Ahora voy Que entro El robo conector con el servidor Venga, tócatelo Llévatelos, llévatelos Llévatelos, llévatelos Entonces lo que tengo que escribir De lo que está ahí arriba Es patatota De qué A ver Patata cagucada Coge los bichos Esto sí, llévatelos Fuera de mi casa Punto Ya está Pero, pero Pero tú escribe todo lo que yo te voy a decir Porque tienes que poner más Vamos a continuar con el sabotaje Estas Lino seguro que ayuda Porque Lino sabe Lino controla Yo sé Lino es Dios Sí, puedes ver mi pantalla Yo, a ver O si está muy ocupado El Uri ¿Dónde están? ¿Están en casa del robo? ¿Qué versión? Tengo la ¿La versión cuál es? ¿Es la 1.19? La última Sí, la última Vale ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Cosas ¿Qué edad más asqueroso robándome? Seguro está aquí No es para Tienes que ir a la pantalla ¿No te sale el Minecraft? ¿No te sale el Minecraft? A ver Información del servidor Y IP Vale ¿Nombre del servidor? Pon Patata O Uri O la que te dé la gana Aquí, patata Sí, arriba del todo Donde pones servidor de Minecraft Eso lo borras Y le pones el nombre Que te dé la gana Por el chorra Patata Lo que Y abajo Te estoy escuchando Daz En la IP Dame el cierre Patata caducada 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 Punto Un lindo punto Por favor Un punto Un punto Lo que está al lado del cero Oye, alguien tiene una campana ¿Has puesto un punto? La bolsa no me sale ese A menos que sea este A ver Espérate Es que no lo veo bien No Aquí me pone un punto ¡El punto! Ah, vale Ojo, que no lo veo, tío Así ya lo veis mejor Ahí sí Aternos A-T-E-R-N-O-S Aternos Sí ¿Has puesto una campana? A-T-E-R ¿No tienes una campana? ¿Has puesto atrenos? No A-T-E-R-N-O-S Por raza R Detrás de la E Pon una R Aternos Vale Y luego Aternos Eh... Punto ¿Aquí abajo? No, no, no Al lado de Aternos Al lado de Aternos Un punto Ah, punto Ah... Aternos otra vez M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M Encima del... Sí, ahí. Pica encima. Ahí. Vale. Entrar al servidor. ¿Ves que pone entrar al servidor? O darle a las pitas esas del... Arriba del... Ahí, ahí. Error conector con el servidor. Anfitrión desconocido. A ver. Sal de ahí. Es que ¿por dónde estás entrando? Sal de ahí. Atrás del todo. No, 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 no. No cierres el juego. Volver a la lista de servidores. Vete a cancelar. Cancelar. A cancelar. Vale, a ver. Multijugador. Multijugador. ¿Cómo multijugador? Ahí. Añadir servidor. Sí, sí. Sí, lo hemos hecho, pero le da error. Espera, patata. Pues dale... Mira, dale ahí. Dale ahí y pone editar. Sí, pone editar. Pincha encima. Que no. Pincha encima. Y dale a editar. Abajo pone editar. A la izquierda. Izquierda, 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 izquierda. Izquierda. No lo es. Pobrecillo, déjalo en paz. Patata va junto de caducada y con mayúscula. Abajo del todo. En la IP. La IP va patata junto de caducada y con mayúscula abajo. Ah, perdona, perdona. No, patata caducada sí. A ver, patata caducada va todo junto. No, hace falta que lo borres todo. A ver, una P mayúscula. Patata caducada. Pero, ¿quién está en mi casa? Patata caducada. Todo junto, eh. Caducada. Punto. Aterno. Lo mismo de antes. A, T, E, R, N, O, S. Aterno. Punto. M, E. Ahora, hecho. Hecho, 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 hecho. Y ahora entrar al servidor. Entra al servidor. Entra al servidor. Entra. Entra, entra, entra. ¿Cómo que ha sido desconocido, tío? Error a conectar con el servidor, le dice, eh. Pero no me lo he dispuesto. Patata caducada con la P mayúsculas. Punto. Aterno. Punto. M, E. Está en el Minecraft 1.19. Y estás usando el T-Loucher, ¿no? ¿Cómo puede ser que le esté dando problemas? En la versión 1.19. Sí, estamos en la 1.19. ¿Qué te crees? ¿Que yo soy inútil? ¿O inútil? ¿O inútil? Uri. ¿Qué te crees? Te contesto, seguimos siendo amigos. Uri. Esto les voy a contestar de una manera muy fácil. La caña azúcar quemarroba antes. Joder, hay un montón de caña azúcar. No me roben las cosas. Ah, aquí estamos para compartir. O sea... ¿Compartir de qué? ¿Que se haga su base? Que no, hombre, que no. Se estábamos haciendo juntos. Esto se va destruyendo la mía, ¿no? Esto es ilegal. Estos van del servidor en las normas. ¿Qué no? Mira cómo me ha robado cosas. Primero que tampoco lo has dicho. Segundo, si estamos jugando todos juntos es para compartir las cosas. Y si no, desde el momento en que empiezas el juego tienes que decir esto, esto y esto. Si quiero compartir las cosas, hacemos una casa colectiva, lo habría dicho. Pero si tengo una casa aparte es por algo. Que no, que podemos vivir juntos, pero cada uno en su casa. Y que nos dejemos las cosas. Es que además son cosas que vamos a encontrar. A ver, que coja de mi cofre lo que salga del este cuando quiera. ¿Cómo? No, del cofre no. A ver, depende de lo que sea, es evidente que no... A ver, a mí... Si me ha cogido medio cofre... A mí me sigue diciendo lo mismo, la definición no existe. Uri, por favor, ¿puedes ayudar a César? Y depende de qué cosas. El cofre, por favor, no las coja. A ver, ¿cómo habéis puesto la IP? A ver, ¿qué están diciendo? ¿Qué versión? No puedo porque no sé cómo empezar. Dale, Adita, volver, volver. ¿Y esta de para pedir hasta me quitaron el celu ya? Ah, si me deja atrás, mira la versión, Ronro. Los que están dentro del server son Premium o hay Premium si no Premium Centro. Que no, que no, que son Aternos. Ahí está, dale. Ronro, mira los ajustes del server de Aternos. Y si no está puesto crackeado, activalo que es para los Premium para que puedan entrar. Pero es que eso lo ha hecho Uri. Y él es el que está usando el T-Launcher, con lo cual por narices lo ha puesto. También es por poner mal la IP. Copia la IP desde Aternos. Ja, 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 vale. Ronro, si no te dejas robarle cosas, pon kill. ¿Le quieres saber editar, César? Vamos a ver. ¿Estás intentando ayudar? Primero. Con los nervios. Pues los nervios te los dejas al lado. Porque él es evidente que si no está acostumbrado, obviamente le vas a tener que ayudar de otra manera. Le estoy diciendo, dale a editar. No me está haciendo caso. A ver, tú le tienes que decir. El editar está abajo a la izquierda. Y le vas a tener que... Ya lo sabe, pero me ha dicho, está hablando robo. Yo. Vale, pero quiero... Vamos a ver. Vamos a ver. Un poco de tranquilidad para empezar. ¿Vale? Mi nombre de servidor. Patata. Ajá. Eso no pasa nada. Está bien. Patatacaducada. Eternos. M. Eso está bien. Creo que has puesto una goma. ¿Has puesto...? En la primera. Yo creo que es un punto, ¿eh? Lo que está ahí. Lo primero, un punto. A ver, dale a editar. Y escribe otra vez, borra esos puntos. Escribe la borra, lo hay y vuelve a escribir. Sí. Y yo te diría... Ya pasó por mi historia. Se acabó antes. Se acabó antes, de verdad. Se acabó antes, de verdad. Ya, pero, tío, ten un poquito de paciencia. Además, lo de las normas. A ver... Una coma es un punto. Vale. Y lo que está, lo del... De la norma me lo he inventado. Te estoy diciendo, ¿cómo voy a tener paciencia? Si hay uno, robándome, haciendo una invasión y el otro intentando entrar. ¿Cómo me quieres que yo me ponga...? Punto. Es un juego, acuérdate. Hecho. Y ahora... ¿Tienes palitos? El error de conectar con el servidor. Intenta entrar otra vez. Alguien está mirando los baules. Intenta volver a visitar servidores. Si tuviera dinero, te compraba el... El que tengo yo, el Java. Y a tomar por culo, tío. ¿Quiénes tus palitos? Internet... César, copia y pega esto. Ah, espérate. Un momento. Palitos, me dices si tengo... Espera. Eh... Me mudo esto, pueblo. Me mudo muy lejos. A ver, no se supone que vamos... Mira, va a estar. Uri, está de esa manera escrito. Así, pilla. Que copia y pégalo directamente. Perdón, ¿necesito algo más? Patatacaeducada.tras.me... Es M E, no. Es M E, M E. Espera, a ver. Lo que podemos hacer, las plantaciones y todo el rollo, las pueden coger. No importa. Pero lo que está dentro del cofre... Si, tú por ejemplo... Añadís al video... Añadís al video... Añadís al video... Corra esa. Copia de pie. O me deja. O me deja. Control V. Control V. A, eh... Lo has copiado. Confiar. Control C. Pegar. Control V. Ahí estamos. Pero paciencia, paciencia, ¿vale? Actualiza. Actualiza. Actualiza, actualiza, actualiza. Actualiza. Bien. Ya está. Ves, papá. Patatolandia. Vale, a ver. Hay que acabar con la invasión. Alguien tiene una campana maravillosa y fantabulosa en su inventario. Y no lo sabe. Ahora otra vez, Auri. ¿Qué? Mira, le di a entrar al servidor. ¿Qué te pone? ¿Qué te pone? Dale, dale. Ve, entra al servidor. No, porque ¿cuántos somos? Eh... Dale directamente click. No le des a entrar al servidor. Dale click directamente. A la flecha. Vale, pues... Salte. A cancelar. Cancelar, cancelar. Pues... Mejor, eh... Vuelve a iniciártela antes. Pues... Mejor, eh... Vuelve a iniciártela antes. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Vuelve a esto. Ya está. Y la dificultad es difícil, no normal. Más... Y... Algo excedente, entrar al servidor, a cívico, talvez tus aluguel. Talvez, que tal no entreses, a este sab Kitchen, o mais, para a casa. Faria, faria sentido. No hei, nesta paleta, é que na próxima finada teremos um debate, nos aulas. Há expectativas? ¿Como va a hacer esa árbora? Cristal letreros A ver si te cargas, por favor, por favor, hombre, parece que ser que sí, ¿no? No, a ver, te he dejado. ¿Otra vez? No me deja entrar. Pero ¿cómo puede ser que le dé 24 carácteres, máximo 16? Stream 2 big. ¿Cómo que es Stream 2 big? No entiendo. Error a conectar con el servidor. Pero no, 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 ay, has iniciado. 19.9.9. Está en la misma versión, ¿no? Que nosotros, el 19.9.9. Sí, pero quería mirarle la cuenta, pero ha entrado directamente a... Ah, vale, sal y deja que Uri te vea. Sal de la unche, de la unche, no... A ver, voy, 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 voy un momento a apagar la ducha rapidita, ahora bien. Cancelar, no, 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 no. Sal, sal, cierra el Minecraft, lo ponte en el telagüe. Ah, ok. ¿Cierra? Cierra y ponte en el teléfono Cierra, cierra No cierres Sé lo que viene ahora Eso, déjalo oye Tienes mods instalados ¿Qué te sale en cuenta? No, o sea, tienes mods instalados Sí, ¿no? Es que en el juego decía Minecraft 1.19 con mods Ok, no veo esto Es verdad Ah, es cuenta de Microsoft No, no, no da igual Eh, cuenta, cuenta Aunque aquí está Este es mi correo electrónico ¿Es la que te has hecho en la página? Ah, ese es el correo que uso para los juegos Pero es la que te has hecho en la página Sí Imposible O sea, imposible Dale a cuentas A cuentas, abajo Debajo de la tuya Pone cuentas Pero dale ¿Qué? O sea, no me estás haciendo caso Dale a cuentas, abajo Vale, ahora le das a la tuya ahí A cuentas O sea, la tuya La tuya, la tuya O sea, la flechita negra Y a la flechita negra César, flechita negra Le das click O sea, dale click Pero… Dale a la de arriba Dale doble click ¿Por qué no se te abren ajustes de las cuentas? Inicia sesión con T-launcher, ¿lo has hecho? ¿Tú cuando has iniciado sesión en la página, el nombre de usuario no es tu gmail? ¿Verdad? El usuario aquí estaba puesto, pero no sé por qué ahora no aparece. Porque no lo has hecho bien. O sea, has puesto directamente el gmail, pero no has puesto la cuenta. Es por eso que te salta el error. Ahí no vas a solucionar nada. Créeme. Dale a cuentas. O sea, a tu cuenta, le das ajustes de la cuenta. Ingresas tu nombre de la cuenta del T-launcher que has hecho y la contraseña. Si no lo sabes, entras en la página y te lo vuelves a ver. Te estoy diciendo que aquí estaba. Pero que tú cuando has hecho la cuenta, le pedí a un nombre de usuario. Sí. Ese nombre de usuario es tu gmail como tal. Vete al T-launcher. Sí, porque César no va a pausar. Aquí. Busca la página del T-launcher, por favor. Estoy intentando solucionar tu problema. Vete a la página del T-launcher. Tenías ahí el Google abierto. En Twitch. Te salgo al Google. Haces una nueva pestaña. Buscas T-launcher. La cual como suena. T, pones una T y ahora el Launcher. Laun-cher. Laun-cher. El primer. El primer. Ahí estamos. Esa, esa, sí. Le das a buscar. Pero dale, Enter. A ver, César. No puede buscar una cosa en Google. Nunca busca una cosa en Google. Le estoy dando Enter, pero no está funcionando, así que... No. Pero no has buscado una cosa en Google. No está funcionando. Sí. Pues dale. Ahí vi. Ahí está. Ahí estábamos. Sí, dice. Sí, dice. ¿Qué queréis? Ceso ¿Eh? Ceso Bueno, aquí está ¿Qué? Ajá, ¿qué queréis? De aquí, está aquí a acceso Dale acceso Ya está A laudín De aquí de a laudín Aquí está ¿Qué has hecho antes? Lo que hice fue instalar esto El auto y después fue que me hizo la cuenta Y si yo hago esto Aunque lo abra otra vez Juego aquí ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola Hola Abre y viene directo para acá Te estoy oyendo nada, te estoy oyendo es como el Hola, en charla mandé los dos links de dos launches también, ¿vale? Te digo mejor a ti que Auri Bueno, pues en charla mandé este launcher y el launcher Fenix, que es el que yo mejor uso, que es el mejor para mí Lo mejor es el que yo debo usar Estaña el Discord de... Bueno, pues ahí estamos, si quieren descargarlo, si no lo tienen No lejan que es el mejor Bueno, pues ahí está O sea, ¿cuál es la educación? Es un pequeño acuerdo, es un pequeño. Es un pequeño, es bueno. Para mí no trabajar es estrategias. Las otras ficamos fuera a áreas importantes. Especionei esta. La cultura, el deporte, 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 el deporte. Y después, además de todo el deporte, faltan portarias y policiales. Portarias son para que los deporte, los deporte, el deporte, los deporte, el deporte, el deporte, los deporte, los deporte, el deporte, o sea, hay mucha incertezza que es importante. O sea, un pequeño impacto a una victoria. A una victoria, a una victoria. A una victoria de la presión nacional, a una victoria, a una victoria. A una victoria. ¿Escuchas? 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 Te estoy viendo ahora, más o menos. ¿Escuchas bien? más o menos no bien del todo vete a la página de T-Launcher en Goble no hace falta crearte cuenta para entrar servidores y tengo pensado en cualquiera no hace falta crearte la cuenta sólo hay nichas como no premium te pones un hombre y entras a Omekra y te vas a entrar al servidor de T-Launcher cual launcher este que está aquí el de que ya se ha abierto la aplicación abajo de todo ahí al en vez de cuentas que te sale esa esa eliminada eliminarla sale pinchas le pinchas donde pone tu correo donde pone tu correo en el cuadradito en el cuadradito en medio del T-Launcher pone tu correo en el cuadradito arriba en el cuadradito en medio del T-Launcher ¿Cale? oyear ¿Qué estás haciendo, César? ¿Qué estás haciendo, César? El problema es que no estoy entendiendo nada. ¿Y? Entonces ahí le pinchas y le vas a borrar ahora. A cuadrar un naranja que pone borrar. Ya está. Ok. Ahora, reinstalar. Sí, da así. Ahora, en el naranja, en vez de hacer correo, solo pones un nombre y le das a jugar. Cuando lo estás. Pincharé a la primera, ahí está. Otro jugador. Actualizas. Y entras. Pero no, no le des a entrar al servidor. Pincharé ahí directamente. Eso es un error de Java. La versión, ¿no?, que tendrá instalada. Busca Java en Google. Busca Java en Google. Busca Java en Google. Entra. 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 Al primero. Aceptar. Espérate, espérate, espérate. Esa. Dime. Esa. Dime. Esa. Descarga, descargar. Ahora lo ejecuta como administrador. Pero la vas a descargar. ¿Cuántas veces quieres que lo descargue? Ahí, ahí, ahí. Vale. La fechita de arriba. La vas a abrir. Fechita. Abajo. Te salen las dos descargas. Una barra. Ahí. 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 Está instalado otra vez. No se está instalado bien. Es una versión nueva. Mira. Ya estoy aquí. ¿Qué pasa? Hola. Me no quiere entrar. ¿En serio? Hola. cium hazards muy ac Peipts. tío porque no tengo pedos que si no te compraba al Minecraft normal y nos irá alnego de Evening esto. Buñigo. pero si te estás riendo si te hace ilusión a callar la boca hombre dios qué calor me acordé de pegar una pichita de esas guapas que me dice la gente no toques nada solamente si rama y que se vuelve a abrir y estás de para pedir hasta que me quites un celular si no te dejan tras medio la versión no porque hizo el server el uri así que patata patatoy de lunar como que cruz pero yo estaba duchando me jodete hola luis que tal bienvenido que hace por pasar que me cuentas hace un calor vente luis vente dile que es mejor launcher fénix porque no hace falta instalación y va mejor además se le pueden meter skins y mods mejor así bueno launcher fénix a lo mejor este te deja entrar que se yo y yo tenía ese error con el de launcher descargar el launcher fénix y se arregló ah pues pruébalo no es probarlo a ver si a lo mejor tiene suerte voy a ver si entra con este si no está con este uso el otro vale hasta desinstalo este de una vez y si no es hoy es otro día uuuu no ya 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 bueno son las 9 de 47 estamos tantas de allí no aquí ya se estaría que me han hecho con esta mania hay otro launcher también no ya han hecho aquí que han hecho aquí que que han hecho aquí 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 en serio ¿Qué ha pasado con mi lobo? ¿Qué ha pasado con mi lobo? ¡Mi lobo! ¡Mi lobo! ¿Qué coño? ¿Por qué está...? Tú, lobo, ¿qué hace? Se le había quedado la cabeza dentro de la madera. Chaval, no me asustes así, lobo, tío. Ya te ha entrado. Cabeza del lobo ahí puesta. Sí, pero has visto, ¿no? Que la cabeza estaba dentro y yo me he quedado... ¿Ha sido Dad? ¿Qué le has hecho? No puede poner Dad, tío. Le voy a echar la... Le voy a echar la... Le voy a echar la copa de todo. El mismo error. Pues prueba... Prueba con Launcher Fenix. Sí, instala rápido. Es un iniciador, nada más. No, no me voy a confiar de ti, Dad. Se lo ha dejado a mi pobre... En serio Dad, ya, para ya. A ver, desinstalar esto. Ay, hijo, qué rápido. Es que hay... Hay personas a las que les puede ir bien y otras a las que no. Ya sabemos, a veces... No sé. La verdad es también piedra. Aquí tienes piedra, ¿eh? Si quieres. Yo sí que dejo que la gente pille las cosas. Pero luego, si os son cosas, poneslas aquí y así los demás también podrán... Vale, entonces... Sin piedra... No, si te comunica, ¿cómo vas con...? Este tienes que meterle correo electrónico y eso para... No, vete a descargar y ya está. Descarga. Arriba, descarga. Ya está. Y ahí, ahora dale ahí a leer más. Arriba, leer más. No, a ver. ¿Cómo fue? En descarga. En descarga, el primero que te sale, leer más. Que yo normalmente siempre era... Le ando a dar a lo que no. Aquí está. Eso es una foto, baja. Vale, descargar el punto de exit, arriba. Aquí, comentario de esta mierda... No, yo también... Abajo. Ahí. El punto de exit. El punto de exit. Ah, pero también descarga el java de una vez. No, 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 no instala. Dale ahí, descargar. Y abrir. Abrir ahora. Te va a salir una consola, no te asustes. Es porque se está iniciando, ¿vale? No, eso no... No, no. No me dejan. ¿Cómo, mira? ¿Que no te dejan? ¿Qué? Tienes un ordenador de la NASA y te da unos problemas... El pobre se está quejando. O sea, es una verdadera... Si, pues mira, si no te funciona, hay, descarga el de java, el que ponde .hard ¿Cómo se hacían los...? ¿Cómo se llama...? Observar, no pasa nada, yo ya lo he tenido, yo ya lo he tenido ¿Cómo se hacían los barriles? Ya, ya se está abriendo, ya Ahora nada más, le pones a la esquina, pones usuario, le pones un nombre Abajo, está lo de los mensajes y todo, ahí pones un nombre Y le das a conectarse ¿Contraseña no es necesario? No, no hace falta Inicia el juego Se está instalando el juego, se instala el juego y ya está Esto es el sistema antiguo MC2 casi Vale, no te está dejando instalar Porque es tu computador ¿En serio? ¿Te tendrá algo escapado tal vez? Vale Hay otro, hay otro launcher que este, que fue el que yo usé y me arregló todos los errores Que fue, se llama SK Launcher Pero este, es que me arreglaba algunas versiones, pero el de SK Launcher si me dejaba instalarlo todo Mándame un link Búscalo en google SK Launcher SK SK Launcher Cuevita 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 No me aparece aquí La K de Kilo La verdad Solo si fuese por ahí L Launcher O NAY Cuevita 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 Ese originario S2 El primer Este es el más moderno y me da más confianza Sí, se puede contra arriba Nadie ocupa nalo ahorita en materiales Civita Oisono Velovadros Cing esto es una versión más nueva sí y muy muy nueva dale al lanzador si no arriba al lado de descarga y ahí debería para el set de cuna no se descarga no maldere de descarga arriba es que hace tiempo que no está loco que no tengo y no está la base que hace mucho tiempo es un básico que se tiene que tener en el PC aunque no lo juegues da igual tú lo dejas ahí porque en algún momento va a caer no no mi computador no descargo el lanzador y te lo mando por disco mi computador no quiere descargar a esa no vas a comprar tu nada que te quedes quieta que te he volvido este server es público muy si vente lucas que no es la computadora no creo que me hagan dado las vacaciones que te di que hay que quitarle la tarjeta de la ron a mi que que la tarjeta que que hay que quitar ah ya tienes razón pero tienes razón pero hay una mierda si tío vale ya lo mandé por el charla el instalador camisetas instalarnos con que se hacía el autor no bien lo mandaste a que a disco sí no no dale click continuar la descarga no ahí que se cala un cherveta 21 puntos el descarga no tiene ya ya lo digo no no ya te instaló el punto ya que ya veo que tuvo un pesero que no 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 está en español en la noche hay un rey la leal lo que está en gris lo mal es que yo no perdiendo entender un carajo del inglés a lo que está en inglés o sea al lugar ningún se que ponga el nombre en donde estás diciendo todo eso aquí no lo gris a lo que el mensaje hay play mode line mode abajo y desaparece dale a lo si desaparece dale ahí no hay no a lo que desaparece dale encima de lo que está apareciendo se desaparece porque está seleccionado en el launcher abajo en el launcher dale a fly mode y si desaparece porque está seleccionado no quiere la calienta vale con un hombre nombre punto no un hombre cualquiera el deseo 7 5 un nombre así para con el que va a tener meca y lo bien o fin vale ahora le das a jugar a ver si entra si no funciona ya me quedé sin la unche si no funciona ya se lo que hay que hacer si si por matear es lo que hay que hacer no que no que no que yo necesito solo trabajar una parte de horas y ya me lo puedo comprar si quiero pero tú no así quita ya que también hay una versión de un par de euros al mes así qué coño el pobre no existe en serio no vale hay un montón de tutoriales en youtube diciendo cómo arreglarlo es un error del ordenador hay un montón de tutoriales para arreglarlo te toca investigar si ya estoy viendo que aquí o es el ordenador o es mi antivirus no no es el antivirus y mira aunque te distal es a lo mejor el micrash premium a lo mejor tiene el mismo error así que hay que buscarlo en youtube bueno bueno no 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 alejas pero no 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 está con buenas ganas así que yo tenía el mismo error también me empezaba a dar otra a lo mejor me dejaba entrar y me saltaba otra vez y yo la terminé arreglando con con vídeos de youtube y a lo mejor ni eso porque a lo mejor también puede ser la wifi yo no uso wifi no es cable y osea da igual la conexión da igual la que sea pero también puede dar fallos para minecraft en todo caso intentar ejecutarlo como un administrador en launcher eso ya voy a buscar valentos y ejecutarlo como veta de veta de archivos en archivos de baja descargas y ahí das clic derecho ejecutar como administrador en c c no hasta eso abril lo normal es abril lo normal veta de carga y lo que quiero probar es eso si se mantiene así si 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 es correo cuotas se me olvidó que también no 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 al lado de la ópera al lado de que al lado de que al administrador de archivos césar cuánto hace que usas una computadora no 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 ando mucho con esta mierda cargando y descargando cosas así no ando mucho no 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 vale vol pulsa la tecla de windows y dos a la vez windows más dos a la vez windows más dos y eso que hace windows más el número dos a la vez vale ahí descarga sí si decías para dividir aquí era más fácil ah si es lo que estaba diciendo windows más dos es que si pulsas windows y la barra de tareas pulsa el número de de posición que tengas y se abre a veces me abre el microfonso es eso no o sea windows más dos depende de donde lo tengas en la barra de tareas si pulsa es que se debe dar por ejemplo si pulsa windows más uno abre la opera vale ah joder bueno intentaré entrar en Mumu pero no tengo la IP pero si está aquí arriba mira es patata catata ternos con la patata no se sabe esto es listado eso listas es el interador a ver entra en el disco sí si puedes mira un historia a ver te lo voy a pegar vete a la de sek a launcher hay ejecutar como administrador y ya estaba esta es java ese es el que es el launcher fénix creo no es java eso es java ya está el launcher fénix creo que es este asi ahora si es no con el logo verde la última si la última si es este eeh waddafuck aquí está no puede no era el trabajo el que ponía ese cala un ser no con la sensación de punto ya el penúltimo de todo el de abajo 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 el último no pero ahí no el último y sí le puedo dar a propiedades las propiedades y le ejecutar como administrador siempre en en detalle no de seguridad no detalles me dio que no bueno mamá me rindo clic derecho y dale clic derecho otra vez sal de ahí clic derecho otra vez no lo y es que si hay algo me viene la mentira está un chale ¿Habéis encerrado...? ¡Ah, amigo! Pero si tenéis a dos aquí encerrados. ¿Qué coño? Se han encerrado un montón, ¿no? ¿Tienes a dos humanos encerrados aquí? ¡Vaya! Habían tres. En barcos. Sí, sí. Ya vea yo que estoy chasada. ¡Boo! ¿En serio? ¿Puedes decir qué haces? ¿Pero qué le haces? ¡No! ¡No los mates! ¡No los mates! ¿Quién se está matando? Ahora déjame probar a ver si entra ahora. Un meter. ¡Oh! ¡Perdona! ¡Eso es karma, Dad! ¡Viene eso! ¡Ah! 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 ¡Se mamo! ¡Ah! ¡Eso te pasa por lo que he visto que estabas haciendo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pobrecito el Dala! ¡No! ¡Pobrecito no! ¡No te has visto lo que estabas haciendo! ¡Hola! Si les mataste... ¡Yo no! ¡No hice nada! ¡Maldito! ¿Os habéis matado en serio? ¡Que no! Pues aquí... ¡Ah! ¡Carbón! 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 ¡Por fin, tío! ¡Carbón! ¡Me roba! ¡Ah! ¡Y... ¡No te has tomado! ¡No te has tomado! ¡No te has tomado! ¡No te has tomado! ¡Mi cuerpo! ¡Ah! ¡Ha traído lo que tú habías tirado! ¡Que creyente! ¡Que yo no tengo la culpa! Si tú... ¡Yo no quieres las cosas las tiras! ¡No! ¡Se ven conmigo! ¡Se ven conmigo! ¡Se ven excusas! ¡Se ven excusas! ¡Esta es una porra! ¡Y perro! ¡No! ¡Deja el perrito en paz! ¡Ah! ¡Joder! Necesito... Pero... ¿Quieres romperte? ¿Que te rompa? ¡Dios mío! ¿Qué pasa con esta roca que no se rompe ni a la de 3? ¡Ah! ¡Se va curviendo, tío! ¡Lucas! ¡El Lucas se posa unido! César... Mira el charla... Mira el charla... Fue un tutorial de cómo arreglarlo... Dice... En el... En el disco... Está intentando entrar... Le digo... Le compras... En el canal... Porque es que no hay forma... Tranquilo... No vas a comprar nada... Ya te dije... Tú... 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 No, está aquí, está aquí, está aquí, lo estoy desgustando, ¿dónde está? ¿Dónde me lo has puesto? Por cierto, ¿qué haces aquí? Ayuda, me está haciendo Spawn Kill, ¿cómo? Eh, ahhh, ya sé dónde han spawneado la invasión. ¡No! ¿Pero qué haces? ¡Quiero salir de aquí! ¡Quiero salir de aquí! Voy, voy, voy. Son de santa, son de santa. Sí está, mira el tutorial. Sí, estoy viendo el video. No lo pongas nervioso, no lo pongas nervioso, no lo pongas nervioso, no lo pongas nervioso. Adelantan, adelantan un poco. No, 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 ahí te explica el error que yo lo he visto. ¿Dónde está el santo? Sí, yo, 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 yo. Estoy escuchando un guau. Guau, guau. Sí, tío, hace un guau. No, pero no es honesta. Karma, dice. ¿Cómo que karma? Cabrón, estabas matando a los pueblerinos. Como lo sepan donde te comes. Entonces, ¿dónde está enterro? No, no, el mismo, ¿sabes? Si quiere, tiene aldeanos para chetarse. Claro. Es que es tal cual. Míralo, míralo, míralo. Bum, bum. Claro, claro. No. No. Un pelea, un pelea, uno versus uno. Oye, que me está pegando. Por serra, soy muy cabrón. Me la tomo con el humor. Es que era mis cosas. Ya, ahora me robará, pero bueno. Estaba meando. Estaba meando. No, no, lo siento. Perdona, te he cortado el rollo. Adiós, 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 adiós. Adiós. Si me encuentro, hasta las doy. Se ha llevado todas. ¿En serio? ¿Por qué soy tan puto encontrando las cosas? Con nada, te he... O sea, me pierdo y yo encuentro la salida. Vale. Yo quiero un zorro, quiero un zorro. ¡No! ¡Ay, gorrito! ¿Ya me tienes a mí? No, yo quiero un zorro. Espera. Ahora os leo un momento, por favor. Ah, salió. Vale, vale, vale. Vale, vale. No te saldas, tío. No te saldas. Perro muerto, cultiva pa' mi huerto. Vaya, qué hijo de... Vaya, tío. Oye, espérate. ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está mi casa? Ah, tiene que estar por ahí, ¿no? Eh, no. A ver, espérate. Tengo que hacer una casa justo delante del cementerio. No, adiós. Ay, 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 que me viene a mi nocturro. Vamos a hacer una casa delante del cementerio. ¿Te estás mal? No, te voy a encantar. Estamos de susto al lado del cementerio, capullo. ¿Verdad apuntarnos? ¿En qué, tío? Mirad, Lucas está aquí. ¿Eso es el cementerio, tío? No, que no me gusta. Al final dice, ese lo voy a quitar, tío. Porque además, lo metes cuando no tienes que meter. ¿Te quedas? Llota. Mío, pa' mi. Ya te he cargado yo, ¿no? No, cabrón. Ven a mi casa, ro. Yo no sé dónde está tu casa, capullo. Yo no sé dónde está tu casa, capullo. Ah, mis cosas. ¿Qué es mi cosas? ¿Dónde está tu casa? No, no te he perdonado, no te he perdonado. ¡Deja de en paz, tío! ¡Deja de en paz! No, 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 no. Ay, encima me encierro. ¿Me encierran con esto? Para tal... No, 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 no. Que no, que no, tío. Que no, que no, que no. Que no, que no, que no, muérete. Muérete, muérete, muérete. Muérete, mierda, 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 mierda. Hay algo aquí, no. Joder, ayuda de percibir en argentino. ¡Gronro, ponle un bloque delante de la puerta para que no te... Bueno, ya les he vencido. ¡Guajajaja! Bueno, que se te va. Uno, dos, tres... Cuatro... Cinco... Yo creo que no quiero robar, pero me dan ganas. Es muy linda. A ver, eh... 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 Estaba ahí desde aquí. Mira, a ver si yo... Eso no hace falta hacer. Eso ya puedes quitar el tutorial. Es lo que te dijo ella. el rey el rey el rey ya está creado y en la masa por encima corriendo todo a la vela cuesta en el momento con la cuenta de que la noche la acusión el rey el rey el rey por la tía como con el que has adelantado a mí pero si estabas ahí abajo ¿por qué chicos? ¿por qué no es que es jurídica? ¿que? ¡que cabrón! ¿por qué no? ¿por qué no? en serio tío pero ve que va a asar y te voy a pillar que cabrón esto me quedo muy follado VITAL DISCORD y entra en link de Launcher en el link que te lleva la página directamente arriba de la charla la charla no ahí no o sea lo en el chat no el chat a va sube ahí vale pues a darle a link de él no ahí no a cerrar vale arriba el launcher bien ahí vale ahí sí vale ahora le das a a donde se pone César o sea encima al lado de Inglis ahí tal al lado de Inglis ahí vale baja ahí puedes cambiar la skin vale vale ahora vete a vete a T-Launcher va a empezar a que no se va a interesar ¿vete a T-Launcher? no no la descargues no la descargues ya la tienes instalado no es salir aquí no no salida de T-Launcher eso es tu nombre de usuario ahí en la contraseña sí pero eso es el el perfil vete a vete a T-Launcher y entran vete a vete a vete a descargas otra vez perdón Uri no me da cuenta salte aquí coño chuputa madre ahora me quedé aquí Windows Windows eh Windows 2 vale descarga Uri sin querer dejado escapar a uno porque pensaba que era la casa de Andal y cuando ella abrí ahora te la a T-Launcher abajo te launcher instales dale ahí pero primero necesito encontrar faltarse los cojones que me he pasado ya dos veces que lo haya matado dónde estás ah pues no no encuentran sinofar te la alatori te la he instalado en Estados del Onlt es protegido casa dale si un tiro no es que yo lo tenía desinstalado porque como estaba instalando el otro no entiendo vale continuar con el pleno preta vale ahora le da al entran a sabriela un chat se habrá tomar sí vale ahora de a aloe aguerta abajo cuenta ahí la cuenta cuentas cuentas hay como un tic le das a cuentas ahí ahora le da a la flechita ajustes de cuentas le añadir con el número 8 de usuario que tienen un nombre de usuario que tenía o el que voy a usar al nombre que tenía el nombre que tenía en la cuenta la primera si la cuenta de la un chier lo que era la punta de telán niñeta no tengo ninguno nada de que apretar navegador que amaneca navegador no se arrastra no sirve eso metan navegador aleje o donde bueno donde tengas el en la página el cual es la verdad que la verdad que hay dejada para la página de los a la barra la barra de tareas con la barra de tareas no la verdad no ahora es otra vez ya lo tienes abierto en la barra de tareas ahí abre el navegador ahí no ahí ahí no ahí al lado al lado ahí ahí no César no que le doy siempre no y yo estoy buscando otra cosa y le doy a lo que no es es que hay retraso en la llamada ahí ahí vale ahora copico ese te llamas cascable 74 copialo vale beta launcher pégalo que cabrón quiere que me madre hijo de puta clic derecho dale clic derecho no te dejan no me te dejan bueno pues memoriza el nombre y ponlo o control ceta me acuerdo me pregunto ¿qué? ¿qué? no lo que vale y pon la contraseña que tenía si no pon una haz una contraseña nueva en el novedador me voy a llevar a la gente para que vivan conmigo y nos hacemos un huerto comunitario que ya está y pensar que ya de una aldea en algún vale le das le das a cuartel nombre de usuario a los verdes a los verdes un vampiro es un vampiro que coño vale tu contraseña es mala eh la que pusiste es mala contraseña por supuesto que es una persona vete a la leite osea dale a la página que tienes abierta detrás dale click no hace falta que salga detrás osea ahí no sal de esa ventana saca el mouse de esa ventana no ahí no toca ahí fuera toca fuera de la ventana ahí vale baja como quieres que vaya por mis cosas bueno sube sube configuración sube la configuración de la cuenta subas en la carrera arriba subas 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 y ahora cambia la contraseña nuevo una contraseña nuevo esa contraseña acuérdate si eso pasa no hace la cambio que no me acuerdo y la contraseña la pones en el te launch ahí por ciento y a ver a copa ayer a la fechita usted de la cuenta le ponen la contraseña y por para el cascable acción con calés en nombre la alta la contaseña la contra contaseña que acabas de cambiar cabrón jiji guarda el número de usuario ¿En serio habéis dejado escapar a todos los aldeanos? No lo sé, yo ya te he dicho que por error he habido... Dale ahí No te... Si te es mala contraseña o algo En serio, es que no tengo nada para compartir No es mala contraseña Ah, buenas tardes No nos cae bien duerma, por favor Espérate que yo estoy intentando salir de nuevo Es un troll, tío Que feo, que tal cuando jugaba yo No quisiste jugar Minecraft conmigo Ana sí, te sigo queriendo No se puede dormir No se puede dormir No lo sé, me lo habrás matado, cabrón Dale a poner el nombre e intenta ponerlo Otra vez No se puede matar eso Vete al nombre Vete a la página de atrás Dale a la configuración Bueno, ahí cascable Se llama cascable 34 Solo ahí, ahí lo tienes el nombre Tienes copiarlo Pues si no cambiarlo Es lo que voy a hacer, entonces Eh, para cambiar el nombre Como el que hago Sí, sí Yo ya te dije El Minecraft original de toda la vida Ah, pero que Después con el César 74 Que es más fácil Pero, es muy probable que esté copi Y ya está el nombre ¿Dale a cambio? No No, ya está Vale, que por otro nombre ¿Por qué? Ese nombre ya está ¿En serio? ¿Esto es su casa? Ah, regala ya Tío Esa 74 Y a lo mejor pon 1 K Eh, mayúscula Uh, bueno, sí pocos tienen ese apellido chanje ahora le das a chanje alguien puede ayudarnos a que a matar bichos eso vale, ahora cambio la contraseña y le das a sabe jajaja tu perro no se no esta, pero si ya no esta ay mira lo que hay aqui a este entente pone que es invalida creo que es la misma contraseña que te vas cupir te vas cupir y te vas a hacer darle yo no quiero saberlo pone invalida la contraseña ostia no tengo carbón ¿donde esta el carbón? ¿mi carbón? encontrarnos a un peruano que te vale lo mate si por si no la matas las llamas te pegan unos escupitajos que te cagas mira lo el das, mira lo el das como entras mi casa y simplemente si si lo estoy escuchando a a p m el nombre se te cambió no me decía si no me puede no me da te cambió el dinero y que se me Este te lo dije, Daz, te lo dije El Daz a mí, como lo más legal Pero que ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya está en uso, con aquí está en uso En uso, el nombre Usen un navegarval Arriba toquen un chus Mierda, es que no ¿Dónde está? Déjalo así, cascable De cuatro, déjalo así Y cambia la contraseña, lo único que tienes que hacer Ponle una contraseña Que nunca hayas puesto Seguro que se los roba también Ningún hotel Una que se va a usar Pero que conozca Una que se va a usar Pero que conozca Un petro ¿De qué? ¿Qué a ti? No, 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 no ¿Cómo? No, no, no No, no, no ¿Qué a ti? ¿Qué a ti no caring por qué? Pone y valen Oltapu Bueno, pon la contraseña Pone la contraseña Pone la contraseña Pon la contraseña Pone la contraseña Pone la contraseña ¿Dónde está mi tío? ¿Me cago en la leche que lo he perdido? No me jodas Ya, ah míralo, está ahí Joder, ¿por qué no puedo correr? ¿Qué pasa? Ah, eso es porque estoy jodida, ¿no? Porque no tengo... No me deja, ¿por qué? César, te creo una cuenta si quieres Me lo ha metido debajo de... Bueno, hazlo tú, a ver ¡Un forro! ¿Qué? ¿Qué pasa? No tengo riendas Vaya tila, tío ¡Qué maldito computador, chico! Esto es el colmo Me he quitado, me he quitado ¿Qué pasa? ¡No! Se me acabo de ver ¿Qué pasa? Entonces estás trolleando ¡Hola, monosprende! ¡Oh, no! ¿Cómo estás? ¡Pero déjame! Cuidado, que para matarlo pasa ¡Qué hijo de perata! ¡Déjame! ¡Puta atrás! ¡Puta atrás! Es un trolleco normal, ¿eh? ¡Uf! ¡Uf! ¡Eh! ¿Qué pasa, Uri? ¡Di! Yo estaba viendo que como era ¿Quieres esta campana? ¿Quieres salir de aquí? ¡Joder! ¡Qué gastrofóbico! ¿No tienes una campana? Yo no tengo ninguna campana No sé que se haya perdido por ahí ¿Cuándo me mató? ¡Coño! ¡Ah, no! ¡Perdona, Lucas! ¡Mierda! ¡Qué maldito! ¿Qué? ¡No! ¿En serio? ¡Dejadme! ¡Vamos a revisar los cofes de otro! ¡Ay, Dios mío! A mí se tiene una campana ¡Pero déjadme salir de aquí! ¡Cállate! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué si estás con gastrofobia? ¡Pues te la quita, eh! ¡Digo yo! ¡Te lo ve! ¡Ponen, eh! ¡Y encima! ¡Ah, vale! ¡Perdona, Luis! ¡Pero! ¡No! ¡Este, este, este! ¡Venga, tira, papá! ¡Tira, tira, tira! ¡Tira, tira, tira! ¡Señor de ir la campana! ¡La campana, la mujer viva! ¡Pues vas a buscar otra campana, venga! ¡Voy a buscar otro por el lado! ¡Pondré que voy a buscarte un por... ¡No es tú! ¡A la tomar por culo! ¡Ahora cómo lo hacemos pasar de aquí! ¡Viva la carta de... ¡Uy! ¡César, te vuelo! ¡Luca, vente! ¡Tío, por Dios! ¡Si no salió de aquí! ¡Si hubiera un pico! ¡Ah! ¡No! Me siento por demostrarte la casa. ¡No se puede! ¡Ya, te vamos a ser inteligentes! ¡Roba, hay que ser inteligentes! ¿Tienes piedra? ¡Vale! de verdad que me ha liado en un momento el Daz, tío, vaya no, encima me cae algo encima, tío, no el Daz es un rencoroso, yo os voy a cuidar por el Daz es amor gracias, no mira mis patatas ¿en serio? ¿en serio que encima? te atrevo, quiero que no se fíjole me ha ido a uso, me ha ido a uso jodete no me ha ido a la puta gracias a quien ha dormido vale, ya está la Ro robándome las cosas ah, perdón, no sabía que era nada, tranquila, ese recuperado ya me estoy tolando ya me estoy tolando ¿por qué no me dicen que duerma? yo tengo cama, yo estoy alejado de todo estoy muriendo de todo el rato, voy a dejarme en paz mis cosas no, me está quieta tanto por culo yo siento, no, bebé, soy un caballero que sabe siempre huerto, es como tiene que ser no, déjame en paz me quedo una puta, tío, y te vas a tomar por culo gracias esto es tuyo, esto creo que también esto, no, las vallas son mías guau, lo que voy a hacer va a ser algo comunitario voy a trasladar un poco más lo que? jajajaja ay, tío mira, 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 mira mira lo que me hace se va a cagar Ro, ahí tienes tus cosas no sé cuáles son las mis y las tuyas ay, de verdad eso que es salir de la casa de Ro, esto parece un ladrinto hombre, no, si te parece tira el de arriba, acabas jajajaja que cabrón el dad ay, dios ah, no, en serio, paro ya, por favor alguien tiene madera oscura? mmm, no me suena, me ha quedado pillado esto, Uri, alejate, alejate porque esto está, esto es entre el dad y yo, vale? así que, fuera, déjame eh, estoy intentando alejarme, pero se te cuelan zombies el dad, sigue tapando ¿qué quieres que yo haga? jajaja fiesta en casa de Ro, dice donde está, donde está, donde está donde está no, 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 no voy tan lenta ¿qué? ¿quién me ha...? ah, fíjalo pero quién... me estás, me estás me estás pegando escupita estos aldeanos, moridos ya, aféroes de mierda ¿quién me está pegando escupita? ay, coño ... ay, ya te veía lo que hijo de puta qué coño ha... se me ha escapado todo, o sea vaya será lo que me ha... jajajajajajajaja jajajajaja jajajajajaja jajajaja Te vas a enterar chaval Uy en el Skyrim como podemos jugar juntos te vas a enterar las perras que te voy a hacer muajajajajajajajajajajajajaja Donde están los pavos? Ups En serio Lucas tu tambi me has robado, bueno a tomar por culo A bueno, a tomar por culo Puse obsidiana Oh oh En esta ida tengo que ser porque el logro se enterar Pero eh aqui vas a morir te aviso Donde? No sabes? En donde? Cesar y que te mande la contraseña y el nombre usuario Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ah, me di Rosa mete las espinas también, Roque me esta haciendo daño Es que no lo sabia tío, yo te juro que pensaba que era el atroz que me estaba escugiendo y digo que no puede ser No es una llama Y luego me he dado cuenta de lo que pasaba Las llamas? Si claro las llamas se escupen, vale? Ese estaba equiparándonos una llama No! Yema Llama y yema Hora Ah pero esta bien divertido Jaja Hora, me quito otra, me quito otra Hora por un caballo, ya estoy ¿Un caballo para qué? Pues no sé Para cabalgar ¿Un caballo? Para un guerrero también En realidad ya estoy buscando a los Puñeteros estos ¿En serio? ¿Para qué? Si ya te ha dejado los problemas Porque si hay una buena invasión No me sirve de nada a cabarla También Nosotros también hacemos algo útil Reírnos Poner bloques en casa de Rob Que utilidad más grande Por favor Claro que sí, me estás troleando Si tú no tienes sentido el humor Ya es cosa tuya Mira el error que sale ¿En serio? De saltear nos pisan el huerto de Uri Pero a los aldeanos No necesitan nada Solamente a vosotros ¿Estás fijado? ¿Qué ha pasado? ¡Uy! Es que directamente Es que directamente Es que 19 minutos Para desbloquear No hay duda de nada Porque no me escuchan Si está el perro muerto de Uri ¿Qué perro? ¿Qué has dicho César? ¿Qué te pasa ahora? ¡Nada, nada, nada! ¿Cómo que nada? Dime No me llegó ninguna notificación A la cuenta de que te crees Pero por lo que hay que esperar No puedo verificar Que eres que soy yo Ni nada O sea No puedo ¿Cuántas veces probaste la contraseña? ¿Quién pide tu casa, Rob? ¿Cómo unas tres veces? ¿Cuántas? Unas tres ¿Para dónde está? Pues eso Pues Debes haberlo copiado Literalmente No importa Eso si no es hoy Es mañana O pasado mañana No te preocupes Sí, bueno Mira, te voy a pasar la cuenta Que te crees de Google Que te crees de Google Y la borro aquí Para no tener la cuenta Ok ¿Vitalización de piso? ¿En serio? ¿Qué coño habéis hecho ya? ¿Con la casa? Nada Ah, no, pues Es ustedes No Yo estoy andando aquí con... Yo nada Nada ¿Me dices nada? ¿Qué estás respondiendo ya? Nada Yo no hice nada de malo Y a Cusi también ¿En serio? Bueno... Yo no hice nada de malo No sé yo si quererte ¿Eh? Cariño, no te lo eres tú No me quieres ir a dos Mañana yo resuelvo problemas O pasado mañana Les mando una cartica Como en el Fallo Sí, a mí te van a hacer caso Sí, a mí te van a hacer caso No, a mí te van a hacer caso A nada ¿A mí? A mí te van a hacer ¿Cuándo me? ¿Sabes que a mí me responde Ahora en medio En... Yo mando un mensaje En menos de que De dos horas Me están respondiendo Se supone que eso Es lo que tienen que hacer Bueno, a veces Está dos mal Pero bueno Vamos a... Vamos a... Vamos a... Están los invocadores estos Me sé que está largo aquí Tantas veces como... Mira ahí un zorro, ¿verdad? Listo Saludos ¿Qué coño le han hecho en la casa? Si no te pones una cama Y hace resto Todavía te pierdes ¡Uy! Nosotras no bajamos nada Yudis Yudis Airo ¡Ja, ja! Bueno, pero estábamos riéndonos Eso es lo que dije antes A ver ¿Qué coño no? Me he puesto futerro Porque yo domina Y ahora estoy buscando A los desgraciados De los invocadores Que me quieren dar totem Ya tengo uno Si te matan Y tienes el totem en la mano No mueres Queda dos corazones En... ¿En serio? Y es como una vida más ¡Ja, ja, ja! Me está haciendo... ¡Ja, ja, ja! ¡Y otra vez que llevaba! ¡Y era mío! ¡La que se llevaba aquí, coño! ¿Qué hay aquí? ¡What the fuck de lo que hay aquí?! A cada uno ¡En Pekín! ¡Está cada uno En Pekín de los vecinos! ¡No, no, 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 no! ¡Es tan malo! ¡Tan malo! ¡Es tan malo! ¡Tan malo! ¡Tan malo! ¡Malvado! ¡Date un malvado! ¡No, un endermine! es que en lo que lo escribía yo lo estaba viendo yo sé por qué tengo pero por eso que me estaba riendo yo soy del lado oscuro que el cabrón hace es un puto búho aperta dando poquito ya 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 lo veo ya voy a compartir también y esta mierda la menor para encontrarme ahora eso es eso que os mate yo voy a por vosotros para que es pura iron ya me dio frío y está bien el móvil siquiera aquí tenemos que estar en todos los bandos suri me parece a mí es tú y yo contra las y lucas las y lucas son malos nosotros somos buenos ron ron te van a que saquea que de maná de maná de maná por porte por parte ilegal de drogas seguro seguro mira el de hoca el cabrón hay que poner el humo de misi césar es que se él es mi lago mi parte negra suena de oscuro ¿no? sí o sea que yo soy más negro que el pieza él es malo pero yo soy más malo que él que bonito es todo se empuja si pero vos sos viejo a ver si te caes por el barranco ya pero sabes va a ser el viejo enserio futuro enserio diás jajajajaja mirá no ah no ah amor me pese a un asusto de vallas dulces plasma lláverás por ahora hasta ahora no no quién es esta pása qué es esta pása tobaca con una vallas mira wtf quién es ay 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 vas a la pori ay 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 yo se llena de aguar no porque me estás te llena de aguardo tío tío a tomar por culo o sea tenemos que acabar con ellos hay males aunque Lucas y y y dab son los malos tío se han pasado al lado al lado al lado al al lado de las puertas yo soy imparcial yo digo que este poblado lo queme jajajajajajajajajajajaja otro gorrito ooo hay detalles no se ha faltado, sienta el saludo vaya tela acabaremos con vosotros en algún momento no os preocupéis puedo acercarte a mi ¿qué carajo llega hasta esa altura? ya te digo, Dad se va a acercar a mi, es que me voy a estar en dano a ver si es verdad ah por favor mátalo cuando pruebe un telegremetro pesado con la casualidad que has muerto destruyamos todo Lucas, en serio ojo que van a destruir las cosas seguro pon bloques por todos lados si quieres muerto esta ceniza jajaja tendríamos que equiparlos bien bueno pero Uri ya esta equipado en todo caso ¿donde estan estos mintundis? pues en el poblado se quieren quemarlos a matarlos venga, yo... yo es que voy sin nada no tengo nada así que... eh, te escucho bruja de mierda perdón eh es que yo me habrá buscándonos matada tío aquí esta me faltaran 3 brujas mas un invocador mas y el toro ese grande ya sabes donde es que vas a construir otra vez ahí que vas a construir otra vez ahí que vas a construir otra vez ahí no no un conto un conto que te mando un saber para que lo pongas en meta que creo que te puede ir bien te lo mandé por privado en modo archivo comprimido así que puede lo que es descargarlo extraerlo y ponerlo mejo no no pisar el cuerpo piso me lo franquino no lo frega no 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 ya verás el pp el pp la verdad el cabrón el pp el pp además creo que te puede ir bien con esta textura la lectura que tiene parte que te puede que el señor cuando a este juego o más no voy a mudar pero tú no querías hablar en comunitario es que había matado a los aldeanos quizá la invasión esta que ya no existe nos vamos a preparar porque hay tantas tumbas no te voy a dar también un guante porque hay un cementerio supongo, ¿cómo puede ser? que el gas vayan a la vez ronro, sabes que puedes hacer un bote, ¿verdad? si mira, va mala miralo, 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 es que no me estoy mirando madre de dios miralo, 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 miralo se le hace falta poca madera, ¿no? pero que si, que tengo madera, si, que tenéis ejercicio quiero ver pero por qué no puedo correr tanto como ellos me cago en la ossa, quiero correr es que te pueden matar zombies de agua por eso estoy diciendo ah, esto está, te hizo zombies de agua, cállate para matar, muestra, muestra, muestra te meto que despistaba, porque he visto algo que me interesa no sé si es una invasión no sé si es una invasión pero me la soplo ¿qué te dice? me encanta que hayan eh, me estoy pretendo que no salió falsa, ¿no? no ha salido por ahí esto parece bajo un cementerio mira la endaza yo no sé si es la textura que llevo, ojo cuidado, ¿eh? porque llevo la textura que llevo, ojo cuidado, ¿eh? porque llevo la textura que llevo, ojo cuidado, ¿eh? mira esto necesita, cancela no, 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 está allanando tumbas literalmente está saltando encima de la tumba ahí, calla, no, 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 ya decía yo hasta tonalía ronro, aviso, si salen todos del servidor el servidor se cierra tienes que darles permiso a ellos para que lo puedan iniciar también pero lo ha creado Uri, ¿eh? no yo pues Uri, tienes que darle permiso a Rolro y a Rolro y a Rolro no se dan cuenta si ni me pasan los nicks puedo de hacer no, 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 no entraré en aternos en la página iniciar sesión y pasarme vuestro nick la... la usan me quedan ausan le quedan ausan me quedan ausan le quedan ausan me quedan ausan le digo la vida no me cuantan le digo la madre a ver cual era mi usuario pero es que estábamos riendo al menos verte así, reírte de esa manera, es divertido antes, bueno era diferente es que antes teníamos un grupito y todos los días estábamos jugando y eso debe ser menos, pero pasaron cosas por eso está, bueno el server ahora mismo está bastante activo, antes estaba muy muerto a ver, mi nick es... aquí, te lo voy a... te digo que pasa solo el nick, Uri si, y él solamente te añade a su servidor y cuando creen en el servidor pago, solamente descargas el mundo y... ya tengo servidor pago, pero es carajada, tiene que ser para... hay servidores, hay servidores para minecraft, ehm... de pago, ya sabes pero siento roba, pero te dejo en este team... sola ¿como que sola? mi bendito mi bendito bien la verdad la verdad mi bendito mi bendito la verdad mi bendito Si me gustan, mátalos, bueno. ¿Qué es eso que hay ahí? ¿Era tu lobo? No, esto no es... Esto no sé de quién es, ¿eh? Me lo... me lo... me lo quedo yo. Me lo quedo, me lo quedo. Entonces... ¡Oye! Me voy a vivir aquí. No, esto es de alguien. Por huevos que es de alguien. Hola. ¿Quién está viviendo aquí? ¡Ah! Mira yo, es un bonito sitio, ¿eh? Te busco un bonito lugar. Esto es un... Sí, el danza vivir en el caos y destrucción. Debajo de casa vivir. No, rompe las tumbas a ver qué pasa. No, ya lo he hecho, pero no pasa nada. Mira, esto no me da nada. Esto tampoco. Yo, pues, como vi que se estaban peleando, dije, pues ahorita se resuelven. Bueno, estamos bien. Si no te lo tomas con humo, te cabrearías. Y nada, me voy a hacer un bien. Y eso es un juego. Por fin y al cabo. ¡Mu! 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 Dice, nunca. Es cosa mía o cuando rompes la tumba, sale... las... 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 las partículas de hierba. Puede ser. Yo creo que yo creo que es el de textura, ¿sabes? O sea, acá es el no son tumbas, es acá. Es hierba con la altura de... de una tumba. Exacto. Yo digo, vas por lo menos hasta que tengamos casa para... jajaja. Pero ha sido divertido lo que... Dormir, que ya me están invadiendo a mí. Lo que no... lo que no somos reído, no tiene precio. Y eso es así. Pero yo digo que podríamos hacer una comuna entre todos, ¿no? Sí, ¿dónde estás tú? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué has hecho tú? ¿Eh? Tú, que la partícula, que te pidas el primero... Pero necesitamos mudarnos que no queda nada. No, no hay el primero. Venga, vamos a buscar una... una aldea y nos mudamos por ahí cerca. Y vamos a mantener... a los... o sea, tenemos que establecer las normas, porque si no, no vamos a hacer sobre ir. Yo digo, primero en la comuna, tenemos que tener un nombre de... Mil gracias a quien ha dormido. Y... y luego, cuando cada uno tenga una casa, ya será, pues... vida salvaje y avatarnos. Buen año de viajes. Yo no, el cerner de mod. No. No, no, no hay ningún mod, creo yo, ¿eh? O... Bueno, yo voy a buscar... una villa para establecer... A ver, eso, ¿qué digo? Cuando hacemos una villa, no matemos a los aldeanos, porque nos vamos a necesitar. Nos hacemos casa ahí, para que estemos juntitos. Y luego, cada uno también, que pueda tener una... puede hacerse una casa afuera, y ahí ya, si nos encontramos, si queremos hacer PVP, pues vale. Mira una araña, vamos al rollo, muérete, muérete, muérete. Ech. Ech. ¿Vale? ¿A qué te hizo la araña, tío? Que no me gustan, que me dan mal rollo, coño. Sí, sí, sí. Y... que luego me ven a atacar, y no quiero. Ech. Eso, a ver, yo sí que voy a poner a disposición lo que hayan de los cofes para que la gente los use. Pero... Los cofes de ro. De ro. De nadie más. De ro. Están a disposición. A ver, yo haré una casa, un almacén para todos. Y lo que hay en la casa de cada persona es un se toca. Y si no, luego pasan cosas que no... que no molan, no. Eh, eh, pasan cosas. ¡Eufagat! ¡Ay, qué no sé! No me he sequitado. Me encanta saber qué tal. Sí. Son normas muy sencillas. Mira, el Lucas también se ha dudado. Karma, chaval. ¡Mira, mira, mira! ¡Hay un ojo! ¡Hay un ojo que está... Se ha cerrado. ¡Mira! ¡Y me mira el ojo! ¡Qué mal rollo! ¡Qué ojo! Es que tengo una textura que hace que, por ejemplo, hay un ojo animado en una de las... En una de las... En una de las... En los árboles. ¡Qué chulo! Mods, Mods God, dice. Los combos están con la textura porque, si no están, eso es una mod. No, no es un mod, es una textura, punto. La araña que te araña. Me he dado la llamada que está. De eso es un mod, no hay texturas animadas. Que sí, que es una textura que me he bajado. Eso no se ha bajado. Ah, qué bueno. Es verdad. No es extraño, pero... Así ahora, ¿sabándote ronrones porque está gorda? ¡Uy, qué hijo de puta, Lucas! Es un chorro de mierda, ¿eh? Ya empezamos con meterse con las personas que están gordas. Vamos a ver si te vemos a ti, Karakara, que a lo mejor también estás gordito, ¿no? Solamente agua para que te hemos ronron ya, pues te vas cortando un poco, chico. A ver si te voy a hacer elitear cuando te vea. Eso es un mod raro. Mira, luego te lo paso, ¿vale? A ver qué es. No hay texturas animadas. Sus packs de texturas solo cambian estos los juegos de videochap y los juegos de videochap y los juegos de videochap se mueven. Pero era la textura que se mueve, no el... el árbol. Sí, pero luego te lo paso para que lo veas. A ver qué... A ver qué es. Volví. Y... ¿Qué? ¿Qué te pasa? No, no, no vuelvas. Vamos a buscar... No, no, no vuelvas. No, me voy a rayar en mi cofre, sí, sí. Entonces, ¿qué hacemos aparte de ofender? Hombre, no sé, prepara un poco la vida. Hay formas de enervar a alguien sin ofensas. Sí, eso también. Yo antes ni le digo nada, pero lo hacen en plan... Porque se me coja, ¿sabes? A jugar. Sí, yo sé. Pero la cosa esta vez que los niños no comprenden. O sí que no saben. Yo no dije nada. No, fue Luquita. Me lo voy a papear. Cuando lo veas. ¿El pegar qué? Sí, 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 sí. Cuando te veas... Tendré todo listo para hacer... mis filetitos. Yo sigo en tu casita. Uy, uy, uy. Vale, pues fíjate. Mi casita, yo... ¿Qué es eso? A ver... Ya tengo más. Mira lo que hay aquí. No menos, pero... Pero a ver, que se tiene que buscar una base en una villa, no me jodas. Hombre, no me sea ahí. No me sea. ¡Ah! Pues eso es un... Hostia, me había parecido ver... Me parecía que era un pedazo de conejo, chaval. Es un perro. Me flipa. Entonces me has visto. A ver, ¿dónde, dónde... ¿Qué has visto, qué? Entonces me hayas visto a mí. ¿Qué? No me haces... No me haces... No me haces... No me haces... No, no. No me haces... ¡Guau! A ver, no puede ser que haya solo una villa, ¿verdad? Tienen que haber más. Digo... La de... A ver, 20.000 vas. Las de... No, tantas, pero... ¿Cuál es la diferencia entre una rana y un sapo? Los sapitos son más grandecitos, más gorditos, más... No, la gran... La gran... No, creo. Como... Depende de los sapos, depende de la colaboración de la piel del sapo, si es veneroso o no. ¡Mira, quién me he encontrado! ¡Uuuh! 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 ¡Mira lo que me he encontrado aquí! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Daaah! ¡Vas a morir! ¡Qué daba, gente! Míralos, míralos, míralos. Míralos, míralos. Míralos, esto está en día, para que sabe que tiene algo preparado para mi. Sí, lo dejo. No puedo correr tanto como él, no sé por qué. Me cago en... Me está... Me está atrayendo, me está atrayendo la muerte, yo sé. Me ha preparado una... ¿Sabes? Pero no, 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 no. Me voy a caer en la santa. Mira, 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 mira. ¡Handa! ¡Handa es una cruz! Como me pones... Como me pone... Míralo. Me lleva a tu trampa. ¡Míralo! ¡Parkour! ¿Qué? ¿Es rico? ¡No, ni una mierda! ¡Parkour! ¡No! ¡Qué susto! ¡Ay, qué cabrón! Uri, rompe tu casa ¿Y dónde vas? ¿Qué juguetón que está el daño? Ese juguetón, mira A ver Flea por favor, pero por qué yo no puedo ir tan rápido como él? Me cago en narices, con la puta se termina de los cojones, ¿Qué pasa aquí? Porque él debe tener algo para hacerlo andar más rápido, seguro No. No. Pero Ro no sabe correr. No tengo. ¿Será que si me podía de...? No me puedo con el control, pero tío, ah, sí puedo. Ro, corres con el control, huevo así, eh. Es que no me acuerdo cuál era la tecla de fondo. No, con el control no. Con el control Serena. Y con el shift de toda la vida. Lo que pasa que a veces siento como que vale, ¿pero dónde está? No se me pierde, tío. No se me pierde, tío. No me encontró. No, no puede ser, no sé, ¿dónde está? Yo tengo una angreada para mí. ¿Dónde, dónde? No, porque es para mí. ¿Para ti? Buah. ¿Para mí? Pero luego me comencé a poner cosas, me soltáis a usar leanos. Pero tío, estábamos jugando. Estoy jugando. Adiós. Mierda. Buah, qué hostia, me he dado yo sola. No, no, no. Esa es la villa de la autodestrucción. Adiós. Mierda, pero están aquí abajo. ¿Qué coño están aquí abajo? ¿Qué coño están aquí abajo? ¿Eso está aquí? ¿Y el otro? ¿Qué coño están aquí abajo? ¿Qué coño están aquí abajo? ¿Qué coño están aquí abajo? Ah, vale. Sí, no, ahora no. Estoy pendiente de otra cosa. Hombre, ya. Mierda la atención, a ver qué. Eh... Eh... No convoca. Eso muere un montón. ¿Tienes hambre? Las Ronro... Sí, tengo hambre, la verdad. Ronro. ¿Te reto a hacer un Water Drop? ¿Un Water Drop? Si quieres añadirlo para cajear con puntos. Es como que un Water Drop. Espérame tú eso. ¿Qué quieres? A ver, yo quiero... Es un costado... ¡Ah! Qué susto, me he dado, hijo de puta. Es que me voy a quedar sin cosas, tío. ¡No! ¿Estás tan lindo? Dicen ahí. No. 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 Nosotros vamos. Nosotros vamos a ver. ¡ Mitarbeiter! ¡Vamos! ¡Vamos! Te entrevistas estoy en... ¡No! 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 ¡Hijo de puta! ¡¿Qué quiere decir el tío?! ¡¿Qué quiere decir el tío?! ¿Te mató? Sí A ver, pones un cubo de agua, subes muy arriba, te tiras y antes de morir pones el agua para salvarte Pregúntale a esta para que veas cómo es Uh, no sé, yo me mataría Yo creo que me mataría Al refugio, o sea, qué cabrón Eres un muy egresivo, no hice nada Tú me venías por atrás, querías hacerme pupa, yo no sé Mamón Bueno, son las doce y diez, yo voy advirtiendo que en algún momento ya lo tengo que dejar Luis, vemos un par de capítulos de Evan antes de que me vaya a dormir, ¿qué te parece? Voy a intentar reportarme porque ayer decía, venga, nos vamos a dormir y resulta que me quedaba hasta un capítulo más, venga Jajaja 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 Jajajaja Jajaja 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 Tengo que subir a 300. La que han liado, vaya tela, vaya tela, no, no, que, pero si no es capaz de hacer un golem, que además sostiene soportar la calabaza, tontorrón, del minabo, mua, no, 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 La vaca hace muy, 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 no, 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 no obelazo, obelazo olazo, olazo, curio, perria no por Tamiria nos acompañan en vosor en la casa de robo ya no es casa de robo aléjate de ella porca hombre salía bien si destruyé en la aldea, construir ahí la casa esa que te dice y además tienes que saberlas cortas con las tijeras joder con las pequeñas de las narices que no salgáis no sé si dejaré la invitación activa a la C porque como entre en el mes de vidor de Minecraft y se dedique a estos a los bebés me voy a cabrear se ha dicho que tengo y la cama no lo sé púscate a la vida ¡coma! púscate a la vida, puto ¡guau! ¡guau, guau, guau! ¡guau, guau, guau! ¡ppúndete, que niño vas, tío! ¡ay! ¡qué broma! ¡cuiste! ¡repelantan, oh, wonderful! Ay, necesito ovejas Ovejas, acabo de pillar dos O sea, tenemos que buscar un lugar Para hacernos La base, tío Maldita calor, ya te digo ¿Cómo estás, tío? ¿Y la salida? ¿Salida de qué? Ojo las que se habéis metido en mi vida No sé Nada rojo, nada coño No es como que estás haciendo algo debajo de la casa de Uri Ajá Algo debajo de la casa de Uri está sucediendo ¿O no? Encuentré ya otra aldea ¿Hay un montón de camas moradas en una fuente? No, porque esa es la mía Está en un bosque de ron De pinos Pero que mania Sí, pero está al otro lado Está al otro lado de donde están ustedes Yo creo que tendríamos que conectarnos Gente, tío Esto se está despedigado Bueno, vale Bandos, bandos ¿También se detiene? ¿Veremos a ver quién es el que agasta más? ¿No? 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, que quiero una puñetera La vaquita hace muy muy ¿En serio? ¿Eh? ¿Ve? Descansa Y un placer Para ver si tú por aquí Y una pala de piedra Pero vamos a ver ¿Dónde coño Encontráis En estas dos villas? ¿Por qué yo he dado la vuelta Otra vez? ¿Vas a ver el sueño? Tengo cuatro perros Se perdió uno Y me han sido cuatro Y hay una Pero me voy a tener un sueño Bye Oh, descansa Lino Yo también me quedé Dentro de nada Me hubiera gustado Encontrar Una 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 villa Para quedarme ahí Y a ¿Cómo no te decís, no? Que te hago ahora Tengo que Me hago el comer Que tengo hambre Y a la cama Y a la cama ¿Qué? Ah, que me he quitado ¿Pero me puedes decir dónde hay una pilla aquí para mí? Yo no entiendo ¿Dónde hay una pilla? Dímelo En la gimnasia va mucho A lo mejor ¿Dónde está la noche? ¿Dónde está la noche? Sí, alguien duerma Por favor, Dios mío Me voy a hacer una temática brujería No, vamos ¿Pero que necesito un lugar? ¡Un novio! ¿Dónde es cojones? ¿Dónde encuentro una puñetera villa? Si se me parece que al final Me voy a hacer la casa donde me salga el papu Porque no encuentro una puñetera villa de las narices ¿Ya sabes qué? A tomar por viento Va, aquí, aquí mismo Lo malo es que no voy a tener Ah, bueno Quiero hacerme una granjita de amarito Lo sencillo sería que todos estuviéramos juntos Estos ubicados en un lugar bastante grande Que cada uno esté despacita Espero que estuviéramos juntos, tío Así no mola Pero bueno, yo lo dejo Me voy Quiero cenar Vamos a encontrar Nos vemos más tarde Cuidado un montón Y hasta luego Hasta luego chicos Cuidados un montón Gracias por respetar Espero que se veáis reír Y nos vemos mañana Hasta luego Gracias por ver el video